cuando la noche cerró ambos se fueron a armare cabalgaron a caballo salieron de la ciudade armados de toda arma a guisa de peleare romance del marqués de mantua con feroz expresión de alegría llegó a benzarsal a noticiar al conde de cangasitíneo el funesto resultado de su bien combinada intriga gran parte había tenido en ella la casualidad pero ni creyó oportuno declarárselo así al conde ni acaso lo creería él mismo regocijose mucho don enrique de villena al principio de su narración pero fue oscureciendo su rostro una nube de descontento cuando llegando al desenlace de la escena referida en nuestro anterior capítulo calculó que a la hora en que él estaba escuchando tranquilamente de boca del empedernido viejo la horrible maquinación ésta podría estar costándole la vida a uno de los dos combatientes pues no era difícil inferir que a pelear y no a otra cosa habían salido en aquella forma y a aquellas horas del alcázar el amoscado hidalgo y el impetuoso caballero parecióle de veras mal que pasase la burla tan adelante cuando había admitido para este asunto los auxilios del astrólogo judiciario o se había lisonjeado de que éste conseguiría colocar las cosas en cierto punto del cual no pasasen y que bastase sin embargo para poner fuera de combate a sus enemigos o lo que es más probable no se había tomado el trabajo de reflexionar suficientemente que las pasiones no se manejan con la mano y que el tino ha de estar en ver cómo se ha de soltar el león de la jaula porque una vez suelto ni hay retroceder ni hay calcular dónde y cómo habrá de parar el estrago como todos los hombres débiles y faltos de energía había procurado ahogar en un principio los latidos de su conciencia si se nos permite esta atrevida metáfora embalde trató el viejo redomado de tranquilizar su espíritu y embotar sus remordimientos presentándole el caso menos arriesgado de lo que era y debía ser realmente embalde le citó mil ejemplos de desafíos empezados y no concluidos y enumeró infinidad de ellos terminados al llegar al campo por miedo de uno de los dos adversarios o por cualquier extraña casualidad sobrevenida o llevados a cabo en fin a costa sólo de algunas heridas de poca importancia y gravedad para haber cedido a la insinuante persuasión del físico era preciso no haber conocido el pundonoroso espíritu del hidalgo y haber ignorado completamente la fibra irritable y la arrojada decisión del doncel luchaba el conde con mortales angustias entre el deseo de ver perdido al doncel y el temor de que quedase envuelto en su ruina su fiel escudero cuyos leales servicios y cuya probidad sólo cariño y respeto le podían merecer si hubiera sido posible que por una causa ajena enteramente de él hubiera desaparecido macías y callado para siempre la importuna honradez del hidalgo hubiérase alegrado tal vez pero la idea de que iba a recaer sobre su cabeza la sangre de un semejante suyo no era bastante malvado para arrostrarla estado infeliz del hombre que ni puede llamarse bueno ni malo completamente en cuyo corazón domina todavía el conocimiento de lo primero sin el suficiente vigor para desechar lo segundo el tiempo entretanto corría y era forzoso decidirse presto abenzarsal dijo por fin villena con la violencia que se hace el enfermo para pasar de un trago la amarga medicina a que ha de deber mal su grado su salud abenzarsal me habéis perdido nada habéis hecho por mí si muere alguno corramos a evitar una catástrofe ay de nosotros si llegamos tarde no os mande yo tanto qué dices señor repuso asombrado el astrólogo que contaba todavía con la indecisión del conde y con su propia elocuencia para acabarle de determinar pretender lograr tus planes con semejante cobardía nada quieres sacrificar nada pues lograrás el entendido maestro corta un brazo para salvar los demás miembros los términos medios nada remedian dejémosles correr su suerte si su constelación por otra parte es morir qué poder tendremos para contrastar los astros los astros los astros acostumbrado a ese pérfido lenguaje queréis deslumbraros a vos mismo si uno de ellos está pereciendo en este instante qué astro sino vuestra intriga les habrá perdido eso querrá decir don enrique que su constelación era que les perdiese mi intriga basta abenzarsal gritó villena mirando al reloj cada grano de menuda arena que veis caer en la parte inferior de esa vasija es una gota de sangre tal vez y no encierran tantas gotas las venas de ningún hombre como granos contiene ese arenero abenzarsal yo quiero que su constelación no ordene su muerte venid conmigo adónde quién es capaz de adivinar dónde han dirigido sus pasos en medio de las tinieblas de la noche dos locos que locos sí locos pero hombres en fin que cuerdos o locos no tienen más que una vida y esa la perderán si les dejamos y bien serán los primeros que hayan muerto víctimas de una necedad soy yo por ventura quien les ha persuadido de que vale tanto una hermosura pasajera como la vida del hombre si no han aprendido a conocer a la mujer será nuestra la culpa de su muerte insensatos los que consienten en morir por un ser pérfido no merecen que dé nadie dos pasos para salvarles la vida serán por ventura más felices cuando la conserven para vivir esclavos y fascinados por el loco capricho de un sexo envenenador para creer gozar en una falsa sonrisa para llorar lágrimas de sangre ante un injusto desdén su muerte será acaso su felicidad sofisma abenzarsal bárbaro sofisma es decir pues replicó el viejo batido en sus últimos atrincheramientos es decir es decir viejo insaciable que no consiento réplicas cuánto oro necesitas para ceder en cuanto aprecias la vida de dos hombres si por eso lo decís en nada de balde les salvaré tomad sin embargo repuso villena arrojándole otro bolsón parecido al que poco antes le había dado tomad y acallad con oro vuestra conciencia si es que os remuerde de obrar bien alguna vez vamos de aquí quiera el cielo oír mis votos aseguraremos sus vidas y no nos faltarán medios después para deshacernos de ellos de un modo menos culpable al decir esto asió del brazo al astrólogo que obedeció de mala gana a la violencia que se le hacía he aquí el hombre salió diciendo entre dientes detrás de villena que a pasos precipitados se lanzó fuera del aposento inventa recursos abenzarsal añadió hablando consigo mismo imagina arbitrios para engrandecer a un ser débil y de carácter indeciso y el mismo derribará la obra que hayas edificado remordimientos remordimientos dos hombres sin embargo si mueren por una hermosura la hermosa al saber su muerte la colgará como trofeo en el altar de sus conquistas y volverá los ojos a emponzoñar tranquilamente con sus nuevas sonrisas y desdenes la existencia de un tercero y nosotros entre tanto con remordimientos mientras esto pasaba en la cámara de don enrique de villena caminaban hacia el soto de manzanares con el mayor silencio nuestros dos competidores el hidalgo al salir por la puerta del cubo de la almudena se había vuelto a macías que le seguía con la indiferencia y serenidad de un hombre que nada espera y que está por consiguiente dispuesto a todo y le había dicho caballero mientras más apartados de la población reñiremos con más libertad al decir estas palabras que fueron sin duda oídas aunque no contestadas hizo un ademán con la mano dando a entender que debían seguir algún trecho más adelante camino de la casa de el pardo que a la sazón edificaba don enrique el doliente en medio del famoso soto macías manifestó su asentimiento a tal proposición siguiéndole a pocos pasos así anduvieron largo trecho conservando siempre entre sí igual distancia y el mismo silencio parecían en medio de la oscuridad dos troncos cortados a igual altura que movidos de impulso extraordinario se trasladaban a otro punto por entre muchos lozanos compañeros que desafiaban a las nubes con sus altas copas por cuyas ramas pasaba agitándolas y susurrando tristemente el viento de las vecinas sierras por fin llegaron a una especie de plazoleta formada por los leñadores que habían hecho su carga en aquel paraje derribando algunos arbustos y matorrales parose al entrar en ella el hidalgo miró en derredor y dando con el pie en el suelo y desembozando su corto capotillo aquí dijo con voz alterada por la cólera aquí imitó el doncel su acción y desenvainando su espada sosegadamente esperó a que le acometiera su contrario con resuelto continente desenvainó la suya también el escudero pero antes de proceder al combate cruel que les esperaba no creo inútil dijo al doncel que fijemos los pactos de nuestro duelo en primer lugar deseo preguntaros si tenéis noticias de una música que se dio no hace muchas noches al pie de la ventana de mi señora la condesa de cangas y tineo sí contestó macías secamente defendeos esperad y sabéis quién era el músico no me creo obligado a contestaros repuso macías en el mismo tono volviendo a hacer ademán de dar principio al combate y queréis decirme quién era la dama enlutada que acusó esta mañana en pública corte a mi señor el conde los mismos datos tenéis para conocerla que yo qué motivos tuvisteis para abrazar su defensa los que creí justos cómo os he encontrado sólo con ella en el laboratorio del judío sabéis que soy su esposo he dicho una vez por todas que no me creo obligado a responderos no acostumbro a sufrir interrogatorios no me podéis negar que una entrevista de esa especie supone relaciones que mi honor vuestro honor está ileso vuestra esposa inocente probádmelo con la punta de mi espada al momento no tenéis pues otras pruebas para hablar hidalgo no necesitábamos habernos apartado tanto de madrid decís bien repuso el hidalgo en quien la ira crecía más y más en el corazón con cada respuesta del arrogante mancebo vengamos pues a los pactos de nuestro duelo el que venza el que venza dijo matías irritado ya por la tardanza enterrará al otro o lo dejará si le parece mejor para pasto de los cuervos de castilla si le venciese empero sin matarle podrá imponerle os prevengo hidalgo que no me venceréis sino matándome por lo demás recordad que no estáis armado caballero y cuando me sujeto a reñir con vos no puede haber pacto por consiguiente entre nosotros no estoy armado pero soy hidalgo por no haberla recibido no desconozco la orden de caballería probadlo pues bien vio el hidalgo que en balde intentaría obtener de su adversario más amplias explicaciones meditó un momento buscando en su imaginación algún medio que pudiera hacerle conocer si era realmente tan culpada su esposa como él lo había imaginado o si habría procedido de ligero pero no hallando ninguno y temiendo por fin que sus dilaciones diesen motivo al doncel para dudar de su valor púsose en actitud de acometer sin proferir más palabras y dentro de pocos instantes sonaban ya las espadas cruzándose con desapacible y temeroso ruido la oscuridad no permitía una defensa tan hábil como la exigía la seguridad de cada uno pero en cambio podemos decir que realmente entrambos a dos tiraban más bien a ofender al contrario que a resguardar su propia vida del contrapuesto a cero por otra parte los dos manejaban las armas y las conocían perfectamente imposible nos fuera enumerar y describir los golpes que se tiraron y las heridas que recibieron nada dicen de esto las leyendas lo único que podemos asegurar como si lo hubiéramos visto es que a poco rato de encarnizada refriega se hallaba ya tinto el suelo en más de un paraje con la roja sangre de los combatientes ni una palabra se oía ni una exclamación involuntaria que exhalara alguno al sentirse herido o al conocer que su estocada había dado en el cuerpo del contrario y el aullido de algún lobo que al ruido del hierro huía precipitadamente todo espantado del sitio del combate era el único rumor que en gran trecho a la redonda se percibía de allí a poco parándose de pronto el doncel y clavando en tierra la punta de su espada hidalgo dijo en voz baja teneos no habéis oído algo nada respondió el hidalgo cesando de pronto en el acometer imaginé haber oído pies de caballos en el camino inmediato y aún si mi oído no me engaña pasos de alguna persona entre esos espesos matorrales alguna fiera que busca su guarida estáis cansado de vivir y de que me resistáis espero que no podré temer una emboscada ni que decís no hemos salido juntos perdonad estáis herido no contestó macías con voz que reprimía el dolor tal vez de los golpes recibidos no es vuestra la herida que me duele ahora creo yo oír gente dijo a su vez hernán sintiera que nos interrumpiesen interrumpir hidalgo ea acabemos de una vez a buen tiempo llegan enterrarán al vencido acabemos respondió hernán y volvieron con nuevo furor al interrumpido combate no ya como hasta entonces batiéndose según las reglas de la caballería y atacando y respondiendo alzadas a un tiempo mismo las espadas descargábanlas simultáneamente sin cuidar más de la defensa que si tuvieran dos vidas iban a acabarse muy presto uno a otro pues que si bien macías llevaba indudablemente ventaja en el manejo de las armas la oscuridad y su rabia no le permitían usar de ella y el hidalgo reñía con celos la casualidad empero quiso que hernán pérez al arrojarse sobre su adversario pusiese el pie en un paraje del suelo humedecido con la sangre que ambos habían perdido y por tanto resbaladizo no bien le había sentado cuando el mismo impulso que su cuerpo llevaba le hizo venir a tierra a los pies del enfurecido doncel vencedor ya éste dirigió la punta de su espada al rostro del caído sois muerto le gritó pero al mismo tiempo una mano más fuerte que las manos unidas de diez hombres haciendo del brazo del vencedor no sólo le detuvo en su mortífero intento sino que levantándole en el aire le apartó largo trecho del sitio de la pendencia con la misma facilidad que lleva el viento un ligero copo de nieve de una parte a otra no volvía el doncel de su aturdimiento ni acababa de entender el caído hidalgo cómo le duraba la vida todavía oyóse al mismo tiempo gran ruido de caballos que se abrían paso por entre la espesura de la selva aquí están decían unos a otros aquí llegándose enseguida dos de los jinetes que para alumbrar se traían teas en la mano al que en el suelo yacía y no debía de estar muy bien parado según lo indicaba su extrema palidez probó a levantarse al sentir sobre sí aquella máquina de gentes extrañas pero inútilmente el terrible golpe que acababa de llevar cayendo cuán largo era había abierto más sus heridas y así permaneció en tierra esperando en silencio el desenlace de aquella extraordinaria interrupción macías en tanto buscaba con los ojos por todo lo que alcanzaba a ver a la luz de las teas al atrevido que había osado apartarle de aquel modo tan incivil como peregrino de su ya conseguida victoria pero en cuanto los de las teas hubieron reconocido al hidalgo y a su contrario matando las luces de repente el caído es hernán pérez dijo el que parecía principal de ellos el otro el doncel y no bien hubo acabado estas palabras cuando precipitaronse tres jinetes sobre el doncel que se dirigía ya hacia ellos con el objeto de reconocer que gente fuese desembainaron las espadas y comenzaron a acometerle todos a una con la ventaja de los caballos y con la de gente no cansada ya como el de pelear amparó macías en tan inminente peligro sus espaldas del tronco de un árbol y defendíase como un león acosado a la puerta de su caverna por una manada de hambrientos lobos date le gritó uno de los tres no queremos tu vida sino tu persona jamás cobardes les gritó macías defendiéndose con bizarría y a los primeros golpes acertó a dejar a uno desmontado hiriéndole peligrosamente el caballo los compañeros que vieron tan indeciso el combate acudieron en número de otros tres al auxilio y era evidente que macías no hubiera podido resistir mucho tiempo a lucha tan desigual date repitió el mismo que había hablado al ver llegar el socorro date o eres no pudo acabar la frase porque dio consigo en tierra desde el caballo con no poca admiración del doncel que entretenido con otro no había podido ofender al que hablaba igual suerte tuvo de allí a un momento el que más acosaba a macías mueren por sí solos mis enemigos exclamó macías villanos prosiguió cobrando ánimo con la invisible protección que el cielo le daba rendíos y decid quién sois y qué intento os ha traído si sois salteadores muera dijo uno de los tres que le quedaban acometiendo muera yo daré cuenta de su muerte él ha muerto a tres de los nuestros abalanzóse sobre él macías pero antes que su espada hubiese llegado a tocarle cielos soy muerto y cayó cuán largo era al oír esa exclamación tan inesperada llenos de terror sus compañeros dieron a correr gritando es hechicero es hechicero el diablo le defiende arrojóse tras ellos macías pero conoció que sería vano intento querer alcanzarlos detuvole en aquel punto la misma mano que parecía haberle salvado aquel día de tantos peligros quién eres iba a decir macías a su invisible protector cuando una voz ronca que parecía hablar sola en medio de las tinieblas dijo con reposado continente voto va deja de ese venado que ni sirven esas piezas para llantar ni menos para vestir el montero de ley no ha de cazar nunca raposas cuando puede cazar venado más noble cielos exclamó macías eres tú hernando es a ti a quien debo esta noche la existencia acaso por santiago yo creí que ya sabía mi amo el doncel macías que donde está la fiera allí está hernando hernando exclamó macías arrojándose en sus brazos vaya dejemos eso si esta noche me debéis la vida yo os la estoy debiendo todo el año pues me mantenéis voto va y qué pieza es esa que estaba ahí tendida hernando me recuerdas mi deber busquemos a ese desgraciado está vencido y debemos dar treguas al rencor pusiéronse a buscar en seguida al hidalgo pero inútilmente esta es buena dijo hernando los pícaros lo han llevado bella presa no dije yo señor que no podía salir nada bueno de ese astrólogo a mí líbreme dios de hombre que no caza en su vida ha cogido un venablo hea hernando esas reflexiones son para otro lugar puesto que el hidalgo no parece y que nosotros cumplimos ya con nuestro deber partamos necesito curar mis heridas también eso vamos señor vive dios hernando quiere que lo manten a él si vuelve a suceder mientras estemos en esta maldita corte que se separe un punto de su amo y señor concluida esta imprecación hicieron otro rebusco por si a una parte u otra podían encontrar vivo o muerto al escudero y yendo apoyado macías en su fiel montero por el dolor que empezaban a causarle las heridas tomaron enseguida el camino de madrid por el cual ningún vestigio habían dejado los de los caballos si es que por él habían pasado fin del capítulo vigésimo segundo capítulo vigésimo tercero del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra esta grabación de librivox es de dominio público que mal tenéis caballero queredes me lo contare tenéis feridas de muerte o tenéis otro algún male hame ferido carloto su fijo del emperante porque él requirió de amores a mi esposa con maldade porque no le dio su amor él en mí se fue a vengare pensando que por mi muerte con ella había de casare romance del marqués de mantua y baldovinos cuando elvira fue sacada de la mano por el astrólogo de su cámara a la inesperada entrada de fernán pérez de vadillo apenas tuvo tiempo aquel de indicarla que habiendo informado ya a su alteza de sus circunstancias la daba este licencia para restituirse a su habitación tranquilamente hasta el día en que realizándose el combate hubiese de concurrir a sostener en el juicio de dios su acusación por medio de sus pruebas o del esfuerzo del caballero que había escogido por campeón pero por una parte ella esperaba ya este resultado y por otra el sobresalto en aquel primer momento no podía dar lugar a la reflexión así que huir debió ser su primer cuidado en realidad ninguna de las acciones delvira era culpable por un exceso de amistad poco común y animada del espíritu caballeresco y reparador de agravios que se dejaba sentir tan generalmente en aquella época se había lanzado a un acto de generosidad que nadie podía reprocharle con razón fundada conociendo que no podía vengar a la condesa o descubrir su suerte y paradero sin ofender al conde de quien al fin era escudero su esposo un principio de delicadeza le había inspirado la idea de ocultarse a lo cual se había añadido otra importante consideración no conocía en la corte de don Enrique caballero tan valiente ni generoso como Macías a quien dirigirse para que amparase su debilidad contra el enemigo que iba a granjearse pero era demasiado perspicaz para no conocer cuán falsa era la posición en que estaban uno respecto del otro y demasiado virtuosa para no tratar de huir de toda ocasión en que pudiese aventurar aquel verbalmente una declaración que ya tantas veces le habían hecho sus ojos con elocuente silencio en este asunto no había pues en sus acciones otro delito ostensible contra su esposo sino aquella especie de reserva que con él había guardado reserva tanto más disculpable cuanto que a no haber sido por la intriga del astrólogo enteramente independiente de Elvira y que no podía por consiguiente haber entrado en sus planes le hubiera salido a medida de su deseo puesto que sólo se hubiera sabido que era ella la acusadora del modo que sabemos haber estado en un baile de máscaras una persona a quien creemos haber conocido pero que no se descubrió nunca en él y que niega constantemente su asistencia lo cual no es saber las cosas sino dudarlas el que su esposo la hubiese encontrado sola con el doncel en el laboratorio del químico ella sabía y el lector sabe perfectamente que no podía ser argumento contra ella pero el lector sabía acaso una cosa que Elvira no sabía por lo visto o que no había reflexionado bastante y es que no hay posición más falsa que aquella en que se pone una persona al guardar secretos para otra que tiene derecho a exigir una total franqueza el misterio hace aparecer culpables las cosas más inocentes y por otra parte es fuerza a confesar que si las acciones de Elvira no eran culpables acaso no podía ella decir otro tanto de sus pensamientos por más que procurase sofocarlos de continuo y cuando nosotros mismos nos reconocemos culpados de nada sirve para nuestra tranquilidad que nos tenga el mundo por inocentes si sólo hubiera abrigado Elvira indiferencia con respecto a macías no se hubiera creído perdida al ver entrar abadillo de lo cual es forzoso inferir primero que Elvira huyó de sí misma creyendo huir de su esposo y segundo que para ser malo es preciso serlo del todo una mujer menos virtuosa que Elvira en todo este desgraciado asunto no hubiera comprometido ella misma su seguridad porque hubiera calculado más y dominado mejor sus emociones su primer pensamiento fue huir sin saber a dónde pero a poca distancia del aposento de Abenzarsal ofrecieronse a su imaginación las reflexiones todas que hubieran debido ocurrírsele un momento antes era inocente declararía a su esposo francamente su posición y esta franqueza la granjearía más y más su aprecio y a dónde podría dirigir sus pasos si no a su habitación cualquiera otro partido hubiera sido indisculpable llena de la idea de que en último resultado nada podía echársele en cara pues que había sabido resistir a las seductoras palabras del doncel y nada había en su conducta verdaderamente reprensible dirigióse a su departamento no sin luchar algún tanto y aunque a su pesar desventajosamente con el recuerdo perseguidor del diálogo que acababa de tener con un hombre más peligroso de lo que ella pensaba para su tranquilidad habíanla seguido sus dueñas inquietas al notar su zozobra e indecisión quitaronla el manto en cuanto llegó y el antifaz y pudo entregarse ya más libremente a reflexionar sobre su verdadera posición la primera idea que entonces le ocurrió fue el riesgo de un próximo rompimiento en que había dejado a Macías y a su esposo segura empero e ignorante al mismo tiempo de las sospechas y recelos que le atormentaban de algún tiempo a aquella parte no creyó que lo ocurrido pudiese ser motivo suficiente para comprometer su existencia a lo cual se agrega la reflexión de que a aquellas horas y en aquel sitio tan inmediato a la cámara de su alteza no era posible que se enredasen de palabras hasta el punto de realizar sus temores y para el otro día se prometía haber desvanecido ya a todo género de duda en el corazón de Vadillo con respecto a su conducta porque en esta materia las mujeres suelen contar siempre demasiado con los recursos que concedió el cielo a su sexo naturalmente fascinador y artificioso más serena con estas reflexiones esperó la llegada de su esposo con toda tranquilidad que en su posición cabía si bien sin hacer caso de las continuas interrupciones con que el pajecillo cortaba de cuando en cuando el hilo de su meditación viendo este por fin que eran inútiles cuantos recursos empleaba para distraer a la melancólica Elvira y que tampoco estaba esta por entonces de humor de descargar en su pecho el peso de sus secretos decidióse a guardar silencio esperando otra ocasión más propicia de averiguar las penas que debían de afligir a su hermosa prima retirose con mal humor a un rincón de la pieza por ver si le llamaba al cabo de un rato de desvío pero no habiendo surtido tampoco efecto alguno este inocente arbitrio quedose al cabo de un rato profundamente dormido con aquel sueño que tan fácilmente se toma como se deja en aquella feliz edad de la vida que un estropaje alcanzaba mucho tardó en llegar el momento tan deseado y temido al mismo tiempo de Elvira pero cuando por fin, después de horas enteras de ansiosa expectativa vio a su esposo cuán distinto le vio de lo que esperaba abrióse la puerta de la cámara y lo primero que se ofreció a la vista de Elvira fue Fernán llevado en brazos de dos siervos del conde de Cangas y Tineo apenas creía a sus ojos pero cuando no pudo rechazar por más tiempo la horrible realidad arrojose hacia él exhalando un ¡ay! que salía de lo más hondo de su corazón y que hizo abrir al herido los ojos lánguidamente si bien volvieron a cerrarse casi en el mismo instante ¡Vive, vive! exclamó la desdichada esposa reparando su movimiento y llegando sus labios a los suyos para reanimar su amortiguada vida dirigió enseguida a los que le traían mil preguntas que se sucedían tan rápidamente unas a otras que apenas dejaban entre sí espacio para las respuestas ¡Dios mío! ¡Dios mío! exclamó medio informada ya de lo ocurrido ¡Fernán Pérez, querido esposo! Estrechábale en sus brazos regaba el pálido rostro de vadillo con sus ardientes lágrimas cogía una de las manos del herido entre las suyas acercaba éstas otra vez a su corazón por ver si palpitaba todavía en una palabra en aquel momento Macías entero había desaparecido de su imaginación su esposo, herido bañado en sangre, moribundo acaso por su imprudencia la ocupaba toda toda lucha había desaparecido y el más débil, el más necesitado triunfaba entonces en su corazón de mujer dejémosla entregada a su acervo dolor y al tierno cuidado del doliente Hidalgo otros personajes de nuestra historia reclaman por ahora nuestra atención con respecto al caballero no había salido tan mal parado de la refriega pero no dejaban de reclamar sus heridas algún cuidado apoyado en el brazo de su tosco montero llegó a las puertas de Madrid y del Alcázar poco después que su adversario introducido en su cuarto salió Hernando inmediatamente a buscar un maestro en el arte de curar como se llamaba entonces generalmente a esos seres de suyo carniceros que llamamos en el día cirujanos el cual maestro declaró que ninguna de sus heridas era mortal con tanta seguridad y un tono tan decisivo como si él efectivamente lo supiera aplicóle las hierbas que más convenientes le hubieron de parecer y por esta vez hubiera sido notoria injusticia dudar un solo momento de su ciencia corriose por la corte al punto que el doncel favorito de su alteza a quien nadie conocía en lo distraído de su vuelta de Calatrava había tenido un duelo singular en el soto de Manzanares de cuyas resultas debía guardar el lecho por algunos días y en atención a que el escudero de don Enrique de Villena había necesitado también los auxilios del arte y se hallaba igualmente en cama no se dudó un momento que hubiese sido entre los dos el ruidoso duelo ahora bien sabido esto no era difícil que la pública maledicencia añadiese alguna particularidad notable a las circunstancias de la desavenencia y que tratase de hallar el verdadero motivo de ella algunos de los enemigos del conde de Cangas no necesitaron más que asegurar que éste cuya natural prudencia era pública tratando de evitar la necesidad siempre desagradable de responder a la acusación intentada contra él y sostenida por el doncel había determinado a su escudero a acometer aquel acompañado de otros varios una tarde que había salido a halconear por el soto de Manzanares relación a que daba bastante verosimilitud la circunstancia de haber vuelto Fernán en brazos de algunos siervos del de Villena otros sin embargo de los amigos de Macías que habían notado su singular aislamiento su profunda tristeza y que habían creído interceptar en varias ocasiones algunas miradas de rencor dirigidas por el doncel abadillo y que recordaban con este motivo una serenata dada cierta noche a los pies de la habitación de la condesa no se sabía por quién tuvieron lo bastante para decir que el doncel había puesto los ojos en cierta dama cosa que no le había parecido bien según ellos al hidalgo que aunque no era caballero era marido y según malas lenguas un si es no es celoso a esta versión daba algún peso tal cual sonrisa maligna que el judío Abenzarsal había dejado escapar en algunos corrillos de la corte donde se había referido el duelo singular el propalar estas especies no era en verdad servir amistosamente la pasión de Macías ni hacer gran favor a la buena opinión y fama de Elvira pero hay autores que aseguran que la amistad no excluye la envidia de donde infieren que las conversaciones de los amigos no son siempre las más favorables nosotros que estamos lejos de participar en esta opinión arriesgada creemos más bien que algún amigo de Macías sospechó aquella explicación como la más satisfactoria y natural sobre el lance ocurrido este en confianza comunicaría su idea a algún otro amigo quien la trasladaría a otro bajo la misma fe del secreto de cuyo modo fue corriendo la noticia y como nosotros somos defensores acérrimos de los amigos en los cuales creemos como en nuestra salvación nos atrevemos a asegurar que al repetirse sus conjeturas de boca en boca siempre irían acompañadas de aquellas expresiones cariñosas tales como pobre Macías ¿sabéis que el desafío fue por Elvira? ¿qué decís? sí no lo digáis pero es indudable está perdido de amores por ella y es lástima ciertamente y otras semejantes que descubren a cien leguas la más pura amistad hacia el objeto de tales conversaciones lo cierto es que estas voces corrieron y como fieles historiadores nos creemos obligados a asegurar porque lo sabemos de buena tinta que ni Macías ni el hidalgo pudieron dar lugar a ellas aquel estaba harto interesado en guardar el más riguroso silencio sobre punto tan delicado y a este no podía convenirle en manera alguna poner en claro la causa verdadera del desafío pues tan de cerca tocaba al honor de su esposa el mismo Enrique III tentó más de una vez el vado con Macías usando de las expresiones más afectuosas pero nunca pudo recabar nada de él y otro tanto sucedió con el hidalgo a quien quiso arrancar el conde de Cangas y Teneo la confesión de aquello mismo que él sabía ya demasiado bien por el astrólogo judiciario por lo que hace a este y al ilustre colaborador de su funesta intriga ya habrá conocido el lector que después de los escrúpulos que habían atormentado como arriba dejamos dicho al indeciso conde habían salido ambos con varios criados en busca de los desafiados con el intento de salvar al escudero del peligro que le amenazaba peleando con tan acreditado caballero como era Macías y de hacer desaparecer a este de la corte apoderándose de su persona como en aquellos tiempos solían practicarlo los poderosos con los débiles y encerrándole después en alguno de los castillos del conde desde donde no hubiera podido volver a oponer obstáculos en su vida a los planes del nigromántico como le llamaba el vulgo justa o injustamente si este proyecto se había malogrado no había sido en verdad por culpa del intrigante maestre ni de su servicial consejero sino merced al valor de Macías y a la desconfianza penetración y fuerza sobrenatural del montero Hernando quien luego que había visto salir en aquella forma a su señor y al escudero no había dudado un solo momento en seguir sus pasos a lo lejos y en espiar todas sus acciones como el lector ha visto en nuestro capítulo anterior apenas había podido distinguir en medio de la oscuridad cuál de los dos combatientes era su señor pero luego que notó que uno de ellos había caído creyó que en todo caso lo más seguro era separarlos y sólo al asir del que era realmente su amo le había conocido no sabemos si era su intención favorecer como favoreció a su enemigo pero lo que no se puede dudar es que sin su destreza en herir a los servidores del conde con los venablos arrojadizos de que se había provisto antes de salir del alcázar acaso se hubiera terminado nuestra historia mucho antes de lo que nosotros mismos deseamos y de lo que quisiéramos que desearan también nuestros lectores fin del capítulo vigésimo tercero capítulo vigésimo cuarto del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra todo le parece poco respecto de aquel agravio al cielo pide justicia a la tierra pide campo al viejo padre licencia y a la honra esfuerzo y brazo romance del Cid después del mal éxito que había tenido la tentativa de don enrique de Villena y del judío a Benzarsal para quitar de en medio el estorbo de Macías apenas quedaba a estos otro recurso que esperar el sesgo que quisiesen tomar las cosas en realidad sólo podían temer ya de él fundamentadamente el juicio de Dios que acerca de la acusación quedaba pendiente porque las medidas que habían tomado para asegurar el maestrazgo habían sido tales y tan buenas que aunque quedaban declarados por la parcialidad de don Luis de Guzmán gran número de castillos y lugares de la orden podía contar el maestro sin embargo con la mayor parte estaban con él Alhama Arjonilla Fabera Maella Macalón Valdetorno La Frejueda Valderrobas Calenda y otras villas del maestrazgo con más infinitos castillos en los cuales había puesto ya alcaides a su devoción con respecto a Calatrava donde estaba el primer convento de la orden y el clavero hechura todavía del maestre anterior no se habían apresurado a prestarle el homenaje debido sino que habían respondido tanto a él como a su alteza que convocarían el capítulo para elegir y nombrar según los estatutos de la orden al maestre Lisonjeábase el clavero en su respuesta de que la elección de su alteza hubiese recaído en un príncipe tan ilustre y de sangre real y se prometía que los votos todos unánimes de los comendadores y caballeros serían conformes con los deseos del rey don Enrique pero esto era en realidad resistirse a la arbitrariedad y ganar tiempo con buenas palabras El artificioso conde no había creído oportuno sin embargo intrigar para que se acelerase la reunión del capítulo porque se prometía acabar de ganar las voluntades de sus enemigos en el ínterin y sólo Luis de Guzmán era el que no perdonaba medio de llevar a cabo cuanto antes sus intenciones Presentose en consecuencia a su alteza con una humilde demanda firmada por él y sus parciales En ella alegaba el derecho de la orden de elegirse su maestre y no dejaba de apuntar el que creía tener a la dignidad de que estaba ya casi en posesión el de Villena No fue tan bien recibida esta moción de su alteza como se esperaba pero el rey doliente era demasiado justiciero para atropellar abiertamente los fueros de una orden tan respetable Convencido además de que el cielo había designado para maestre a su ilustre pariente curábase poco de creer en la posibilidad de otra elección y así fue su decisión que el capítulo se reuniría en cuanto él recibiese las noticias que esperaba de otordesillas que eran en realidad las que más por entonces le ocupaban pues deseaba ardientemente que su esposa doña Catalina diese a luz un príncipe digno de suceder en su corona si bien estaba jurada ya princesa heredera por las cortes del reino la infanta doña María su primogénita Más de un astrólogo de los que en aquellos tiempos de credulidad y superstición vivían especulando con la pública ignorancia le habían lisonjeado con esperanzas conformes con sus deseos quedó pues pendiente por entonces el litigio del maestrazgo y cada uno de los contrincantes procuró aprovechar aquel intervalo para engrosar su partido don Enrique era entre tanto el mejor librado pues disfrutaba a buena cuenta de las prerrogativas y de gran parte de las rentas y dominios del maestrazgo que la adulación de sus parciales se había adelantado a poner a su disposición quedaba en pie solamente la otra merced que en la mañana de la acusación de Elvira había dispensado su alteza al adversario de Villena pero no tardó mucho Macías en estar en disposición de concurrir de nuevo a la corte y de acompañar al rey en sus partidas de cetrería especie de caza de que gustaba mucho su alteza y en que su doncel sobresalía singularmente afianzándose más en ella la amistad que el rey le profesaba en consecuencia de allí a poco su alteza mismo quiso como lo había prometido poner el hábito de Santiago a su doncel esta ceremonia con toda la solemnidad que de tal padrino podía esperarse se verificó en la iglesia de Almudena con presencia del maestre de la orden y de todos los comendadores y caballeros santiaguistas que asistían a la sazón a la corte favor singular que hubiera lisonjeado singularmente el amor propio de macías si hubiese él podido desechar la funesta idea que le perseguía siempre por todas partes desde que por primera vez había visto a elvira y en particular desde que la explicación desgraciada que había tenido en la cámara del judío no había podido dejarle a ella duda alguna acerca de su amorosa pasión el doncel desde aquella funesta noche no había vuelto a ver al objeto de su amor que viviendo en el mayor retiro y cuidando solo de la salud de su convaleciente esposo evitaba toda ocasión de presentarse en público fuese porque la tristeza que cada vez se arraigaba más en su corazón la hiciese no hallar gusto sino en la soledad fuese porque se hubiese afirmado en quitar al doncel todo motivo de esperanza fuese en fin por desvanecer en el ánimo de Fernán Pérez de Vadillo todo generó de duda acerca de su irreprensible conducta ¿de qué servía empero al doncel no ver personalmente a elvira si un solo momento no se separaba su recuerdo de su ardiente imaginación? Entretanto se restablecía diariamente el hidalgo de sus heridas el cuidado de su esposa la flaqueza que aún le quedaba y la ausencia del doncel si no habían bastado a aplacar su rencor contribuían no poco a debilitar la fuerza de sus sospechas y a embotar en gran manera sus primeros celos pero conforme iba volviendo la serenidad al corazón de su esposo conforme iba el peligro desapareciendo volvía a tomar imperio sobre elvira el recuerdo de su perdido amante le hubiera sido además imposible olvidarse del todo en la corte ningún caballero hacía más papel que Macías era raro el día que no tenía que oír de sus mismos criados los elogios suyos que de boca en boca se repetían ya había abordado en la plaza con tal primor que había dejado atrás a los mejores jugadores de tablas ya había compuesto una trova o una chanzón tan tierna tan melancólica que no había dama que no la supiese de memoria ni juglar que no la cantase al dulce son de la vigüela de arco instrumento de quien dice el arcipreste de Ita autor contemporáneo la vigüela de arco faz dulces de valladas adormiendo a veces muy alto a las vegadas voces dulces sonoras claras et bien pintadas a las gentes alegra todas las tiene pagadas y como resistir sobre todo a este mágico poder si al leer la trova o la chanzón donde los demás no veían más que una brillante poesía Elvira no podía menos de leer un billete amoroso parecía que sus composiciones la estaban mirando continuamente a ella como los ojos de su autor miraba a veces a su esposo al parecer Elvira y su imaginación solía estar muy lejos de él una lágrima entonces dedicada al doncel solía asomarse a sus ojos Vadillo convaleciente aún la miraba absorto y enternecido Elvira le decía da tregua a tu aflicción todo peligro ha huido me siento mejor ya y esas lágrimas que por mí derramas sólo pueden contribuir a afligirme volvía en sí Elvira al oír estas palabras un oculto sentimiento de vergüenza teñía sus mejillas de carmín y la despedazaba la idea de abusar sin querer de la credulidad de su esposo en los primeros días había esperado Elvira a que Fernán Pérez la hablase del acontecimiento que le había reducido a aquel término y lo había esperado con ansia y con temor pero en balde el hidalgo fuese por amor propio fuese por no tener bastante seguridad para emprender una explicación en que él no podía hacer todavía el papel de acusador guardó el más riguroso silencio en vista de esta conducta parecióle a Elvira que lo mejor que podía hacer era aventurar alguna pregunta pero igual suerte tuvo su arrojo que su expectativa no sólo no consiguió ninguna explicación satisfactoria en este punto sino que habiendo conocido que toda conversación relativa a la noche del duelo alteraba visiblemente a Vadillo hubo de renunciar a su importuna curiosidad creyendo el hidalgo también que su esposa le negaría haber sido ella la enlutada encontrada en el cuarto del astrólogo y que mientras no tuviese otras pruebas irrecusables sería más bien espantar la caza que asegurarla el hablar del caso observaba sobre este particular la misma conducta que sobre el duelo reservándose sin embargo dos cosas primero el propósito de espiar más escrupulosamente en lo sucesivo todos los pasos de Elvira segundo la intención decidida de terminar cuanto antes con cualquiera ocasión y pretexto que fuese el suspendido duelo con el hombre primero que había aborrecido en su vida y que había aborrecido como se aborrece cuando no se aborrece más que a uno constante en estos propósitos no bien estuvo Hernán Pérez restablecido dirigióse a la cámara de su señor el conde de Cangas su semblante dejaba ver todavía la huella de la enfermedad Hernán Pérez le dijo don Enrique con afabilidad os han permitido ya dejar el lecho debierais recordar sin embargo que vuestra salud es harto importante para vuestro señor y no exponerla con tan temerario arrojo a una recaída peligrosa las heridas del cuerpo gran príncipe aquellas que hizo la lanza o la espada repuso Vadillo con reconcentrada tristeza sánanse fácilmente las que recibimos en el honor son las que no se curan sino de una sola manera ¿qué decís? ¿será que por fin os habéis decidido a abrirme francamente vuestro corazón? contestó don Enrique ¿será que queráis explicarme los motivos de vuestra conducta de ese duelo singular cuyos efectos se ven todavía en vuestro rostro y de esa reconcentrada melancolía que deja diariamente en él huellas aún más indelebles y duraderas? Señor contestó Vadillo ya creo haber manifestado a tu grandeza en varias ocasiones que mi mayor pena es no poder confiarte las muchas que agobian a tu escudero quiero no darme por ofendido contestó fríamente Villena de vuestra inconcebible reserva perdónala señor dijo Vadillo hincándose de rodillas y permite que puesto a tus plantas solicite tu escudero de tu grandeza una gracia que acaso nunca te hubiera propuesto sino en el campo de batalla si una ofensa y una ofensa mortal no le obligara a ello alzad Vadillo y decid la gracia que yo os juro por Santiago que os será concedida no me levantaré señor mientras que no sepa que nadie en lo sucesivo podrá decir impunemente a un hidalgo no ha lugar a pacto entre nosotros pues no eres caballero ármame señor si mis largos servicios te fueron gratos si pasando de la clase de doncel en que fui admitido a tu servicio a la honrosísima que ocupo hoy a tu lado no deje nunca de cumplir con esas sagradas obligaciones que los más grandes señores no se desdeñan de ejercer si desempeñé los deberes de la hospitalidad con tus huéspedes y los de la mesa contigo si fue siempre la fidelidad mi primera virtud si has tenido pruebas de mi valor alguna vez confiéreme señor esa orden tan deseada y si no bastan mis méritos básteme esa hidalguía de que en Valdeblas o no si puede cualquiera deshonrarme impunemente como villano pechero alzad Vadillo dijo don Enrique viendo que había acabado su petición el afligido escudero por mucho que me sorprenda vuestra demanda en esta coyuntura continuó por mucho que me dé que recelar mal pudiera negaros una gracia a que sois Vadillo tan acreedor guarde el cielo señor tu grandeza remitid Vadillo vanos cumplimientos os armaré os lo prometí en pública corte y no a mucho tiempo y torno a repetiroslo ahora pero decidme que causa en esta ocasión más que en otra tu honor y el mío has sido calumniado atrozmente calumniado porque tú dijiste señor calumniado si Vadillo calumniado pongo al cielo por testigo que podéis fiado en la justicia de mi causa bástame tu palabra a desvanecer mis dudas todas quiero pues que mi primer hecho de armas en que gane mi divisa sea la defensa de mi señor yo alcé en tu nombre el guante que un mancebo temerario arrojó públicamente en testimonio de desafío yo responderé de él si tu causa es justa la victoria es segura como pudiera no aceptar vuestra generosa oferta Fernán Pérez quédame sin embargo una duda duda que en obsequio vuestro quisiera desvanecer solos estamos abridme vuestro corazón decidme no tenéis alguna otra causa que os mueva señor presumís que puede tenerse noticia de vuestro encuentro con Macías en el soto y del arrojo con que os adelantasteis en la corte alzar el guante al punto que visteis ser él el mantenedor de la acusación sin sospechar al mismo tiempo que causas muy poderosas hablad acaso las hay no lo niego escuchad añadió Villena en voz casi imperceptible sería cierto que tuvisteis celos celos señor yo celos exclamó Fernán con mal reprimido amor propio quién pudo decir nadie Fernán nadie yo solo soy el que he creído en este momento vos solo si supiera y bien a mí por qué no descubrirme vuestra esposa sin embargo basta señor no hablemos más de eso mi esposa dios mío mi esposa si mi esposa pudiese faltar qué es faltar vadillo si pudiese tan solo con su pensamiento empañar la más pequeña porción de mi honor no necesitaría castigar a ningún caballero dagas tengo aún la última gota de su sangre la última no sería bastante indemnización de tan insolentidad de ultraje elvira a quien amo más que a mi propio mi bien mi vida sosegaos vadillo nunca fue mi propósito ofenderos pero pudierais sin que elvira hubiese empañado nunca vuestro honor jamás señor si un atribido hubiera osado poner sus ojos en mi esposa viviría aún viviría contestó el hidalgo pudiendo disimular apenas la lucha que existía entre sus palabras y sus ideas entonces pues qué ofensa permite gran señor que la calle la hei lo confieso y si alguien pudiera vencerme en la lid si me pudieran vencer todos nunca me hacías un fausto presentimiento me dice que lavaré en su sangre mis ofensas confiéreme la orden de caballería y yo te respondo gran señor de una victoria pronta y segura sea contestó don enrique como lo deseáis mañana os la conferiré mañana juraréis en mis manos defender la fe el honor y la hermosura después de este breve diálogo el candidato besó las manos del conde de cangas y se retiró a esperar con mortal impaciencia el nuevo día que había de poner término a todas las esperanzas que contentaban por entonces su ambición fin del capítulo vigésimo cuarto capítulo vigésimo quinto del doncel de don enrique el doliente de mariano jose de larra esta grabación de librivox es de dominio público agua le echaron por el rostro para hacerlo acordado y vuelto que fuera en sí todos le han preguntado qué cosa fuera la causa de verlo así tan parado romance del cid a la mañana siguiente brillaban con fuego extraordinario los ojos de fernán pérez leíase en su semblante la alegría que inundaba su corazón efectivamente la orden de caballería era en aquel tiempo la más alta dignidad a que pudiese aspirar un hombre de armas tomar su virtuoso origen y sus fines aún más virtuosos le daban tal prestigio que los reyes se honraban con tan honorífico dictado y un caballero sólo con serlo tenía derecho a comer en su mesa honor que no disfrutaban ya ni sus mismos hijos hermanos o sobrinos mientras no entraban en aquella noble cofradía era preciso ser hidalgo por parte de padre y madre y con la antigüedad por lo menos de tres generaciones era preciso haber dado pruebas de valor y gozar de una reputación pura e inmaculada a muchos les costaba además pasar por el largo noviciado de paje y escudero progresivamente los que habían entrado al servicio y a hacer prueba de su persona con un rey o un príncipe de alta categoría en calidad de pajes se llamaban donceles Macías se había hallado con Enrique III en este caso y si se le llamaba todavía públicamente el doncel era porque habiéndole tomado Enrique III con quien se había criado más afecto que a otro alguno habíale conservado aquel nombre por modo de cariño aun después de haber recibido la orden de caballería En el mismo caso se había hallado con don Enrique de Villena el hidalgo Fernán Pérez habíale entrado a servir primero en calidad de paje o doncel y había pasado a ser su escudero El cargo de escudero en estos tiempos y hasta ese nombre parecen sonar mal a los oídos delicados Podemos asegurarles sin embargo que no sólo no tenía en aquel tiempo nada de denigrante sino que antes era tan honorífico que muchos grandes señores y príncipes que habían llegado a ser caballeros por el orden regular de los grados requeridos para ello en tiempos de paz no se habían desdeñado de ejercerlo En la recepción de escudero los padrinos o madrinas del paje prometían en su nombre religión fidelidad y amor con la misma formalidad e importancia que en la recepción de un caballero Reducíase la obligación del escudero a seguir por todas partes a su señor o al caballero con quien hacía veces de tal llevándole su lanza su yelmo o su espada Llevaba del diestro sus caballos en los duelos y batallas proveíale de armas levantábale si caía dábale caballo de refresco reparaba los golpes que iban dirigidos contra él pero sólo en grandes peligros le era lícito tomar armas por sí en las pendencias y encuentros a que asistía Sus deberes domésticos se ceñían a trinchar y presentar las viandas en la mesa y aun a ofrecer el aguamanil a los convidados antes y después de comer pero estos cargos se desempeñaban con tanta más dignidad cuanto que los platos los recibía de mano del maestre sala que ya era por sí una dignidad aunque más subalterna y el agua de mano de los pajes que la tomaban ellos ya de los domésticos inferiores En público y en los banquetes en que reinaba toda etiqueta y ceremonia no podía sentarse el escudero a la mesa de su señor Para probar que ni el oficio de doncel ni el de escudero eran sino muy honoríficos concluiremos diciendo que en las historias francesas del siglo XIII hayamos designados estos donceles y escuderos con el nombre de Valet más humillante aún en el día que los de Damoisot y Ecuyé que corresponden a aquellos en la lengua francesa Diremos que Villeorduin en su historia hablando del príncipe Alexis hijo de Isaac emperador de los griegos le llama en repetidas ocasiones el valet o escudero de Constantinopla porque aquel príncipe aunque heredero del imperio de Oriente no había recibido todavía la orden de caballería por igual causa son calificados con la misma designación por los historiadores sus contemporáneos luis rey de navarra felipe conde de poitú carlos conde de la mancha hijo de felipe y otros infinitos entre nosotros fue paja y doncel famoso y nobilísimo don pero niño conde de vuelna y el mismo don álvaro de luna célebre por su prodigioso favor como por su ruidosa desgracia en tiempos de guerra y en los principios de la orden de caballería se confería esta con menos pompa y formalidad el rey o el general creaba caballeros antes y más comúnmente después del combate en esos casos reducíanse todas las ceremonias a dar la pescozada o espaldarazo dos o tres veces en el hombro del candidato con el plano de la espada diciéndole en alta voz os hago caballero en nombre del padre del hijo y del espíritu santo solía ser otras veces el teatro honroso donde se confería la orden de los valientes leales y esforzados un torneo un campo de batalla el foso de un castillo sitiado o asaltado la brecha abierta ya de una torre o una fortaleza feudal en medio de la confusión y tumulto de la refriega arrodillábase el escudero a las plantas del rey del general o de un caballero cualquiera acreditado ya por sus altos hechos de armas cuando el famoso vallardo caballero sin tacha y sin reproche confirió de esa suerte la orden de la caballería al rey francisco primero oh espada mía exclamó mil y mil veces venturosa por haber dado hoy la orden de caballería a un rey tan grande y tan poderoso yo te conservaré como preciosa reliquia y te preferiré siempre a cualquier otra después añade el historiador que nos ha conservado este rasgo singular dio dos saltos y envainó su espada en tiempos de paz y cuando posteriormente hubo llegado esta famosa institución a su más alto grado de esplendor y a su verdadero apogeo se solía aprovechar para conferirla a los escuderos que se habían hecho de ella merecedores alguna solemnidad un día grande de la iglesia el aniversario de una famosa victoria la boda o nacimiento de un príncipe o una coronación eran las coyunturas más comúnmente escogidas y en tales casos hacíase la promoción con otra pompa y con más minuciosas formalidades las cuales complicaron más y más sobre todo desde el siglo XI en que pareció tomar aquella orden un carácter nuevo con la mezcla de ceremonias religiosas y profanas que para la admisión de los señores en esta vasta cofradía se exigieron Fernán Pérez de Vadillo no podía menos de dar a su nueva dignidad la importancia que en aquellos siglos tenía todo aquel día empleó en los preparativos de la ceremonia solemne que se preparaba para él el condestable Ruy López Dávalos quiso ser su padrino y obtuvo que fuese madrina la noble esposa de don Juan de Velasco camarero mayor de su alteza el conde de Cangas y Tineo era un personaje bastante calificado para que la dignidad que iba a conferir a su escudero llamase la atención de la corte su posición ventajosa en aquel momento más que en otro alguno de su vida le granjeó la asistencia a aquel acto y la cooperación de las primeras personas de Castilla don Pedro Tenorio arzobispo de Toledo se brindó a oficiar en la ceremonia y el mismo rey don Enrique al señalar para ella la capilla de su regio Alcázar quiso presenciarla también desde una tribuna a pesar de sus dolencias el candidato ayunó aquel día conformándose con los usos establecidos revestido de una larga túnica cenicienta verdadero traje de su clase de escudero asistió a la comida que dio don Enrique de Villena a los que debían presenciar la ceremonia el candidato colocado aparte en una mesa pequeña mientras los demás comían en la principal permaneció en ella servido por don Celes del conde su señor pero este escrupuloso observador de la etiqueta le intimó al sentarse que no podría hablar ni reír durante la comida ni aun llegar bocado a los labios concluida esta ceremoniosa comida fue llevado el candidato con sus padrinos acompañado de los demás concurrentes y seguido de gran número de juglares y ministriles que tañían gran variedad de instrumentos y cantaban baladas alusivas al acto que se preparaba a la capilla del Alcázar esperábale ya custodiada por dos hombres de armas de Villena una hermosa armadura blanca sin mote ni divisa de que le hacía merced su señor separose de él allí la concurrencia y quedó Fernán Pérez de Vadillo velando sus armas y en oración la noche entera después de haberse despojado de la túnica escuderil y haber vestido una cota embrazado la adarga y empuñado la lanza llegada la mañana confesó devotamente con fray Juan Enríquez confesor de su alteza no sabremos decir si vuelto su corazón a Dios hizo sacrificio ante el altar augusto de la penitencia del rencor y de los sanguinarios proyectos de venganza que le habían determinado armarse caballero presumimos que así lo haría y creemos que si luego más adelante la historia nos ha conservado algunos rasgos que podrían oponerse a aquella concesión cristiana debe achacarse más bien esta inconsecuencia a la flaqueza del corazón humano o a la mezcla extraordinaria de pasiones y religión que reinaba en aquella época que a la falta de verdadera contrición del noble hidalgo hecha su confesión y veladas ya las armas retirose el candidato por el mismo orden que había venido y llegando a su habitación vistió el traje de caballero más rico y adornado que el de escudero que acabó de dejar para siempre allí recibió las visitas y felicitaciones de sus deudos y amigos y varios señores allegados a don Enrique de Villena vistiéronle sobre la cota de menuda malla una ancha loriga guarnecida de piel adorno reservado solo en aquel tiempo a personas de categoría y pusiéronle sobre los hombros un gran manto cortado a manera de manto real en esta forma y llevando colgada del cuello la espada llegó seguido de los padrinos de los convidados y de sus amigos a la real capilla donde esperaban el momento de dar principio a la augusta ceremonia su alteza en su tribuna rodeado de varios dignatarios el arzobispo que había salido al altar al verle llegar y gran número de damas distinguíanse entre ellas la madrina del noble caballero ricamente ataviada como suele verse al través de ligeras nubecillas el resplandor del sol a la otra parte se colocó el poderoso conde de cangas acompañado de algunos caballeros principales y seguido de dos de sus pajes con su yelmo el uno y el otro con las espuelas y demás piezas de la armadura que debían revestirle abadillo en acto tan solemne el resto de la capilla estaba ocupado por la numerosa concurrencia que la calidad de las personas había traído y por bandas de ministriles que habían seguido la comitiva tañendo dulcemente sus instrumentos era gran gusto oír la desacorde confusión que producían tocadas a un tiempo la cítola sonora la guitarra morisca de las voces aguda y de los puntos arisca el corpudo laúd el rabé gritador el orabín el salterio la adedura albardana la dulcema eaxabeba y el hinchado albogón la sinfonia el odrecillo francés y la reciancha mandurria cuyos ecos distintos se unían al sonsonete de las sonajas de azófar y al estruendo de los atambores y atambales de las trompas y añafiles instrumentos todos con que se verían tan apurados nuestros músicos del día para organizar una sola tocata medianamente agradable si se los trocarán de pronto con los que la civilización música les ha perfeccionado como se verán nuestros lectores para formar una exacta idea de su figura y armónica melodía sin más datos que esta breve enumeración por más fidedigna que la constituya la autoridad del trovador arcipreste a quien la robamos establecido ya el silencio arrodillose el hidalgo ante la reverenda persona del arzobispo quien le quitó del cuello la espada que traía suspendida y la colocó en el altar en que iba a oficiar comulgó enseguida el candidato con edificante fervor después de un momento de oración y recogimiento principió el arzobispo los oficios acabados los cuales se levantó el candidato e hincándose de hinojos ante la persona de su señor feudal el poderoso conde de Cangas y Tineo pidióle reverentemente que le hiciese merced de conferirle la orden de caballería juró enseguida en manos del ilustre maestre de Calatrava no excusar su vida ni sus bienes en defensa de la santa religión católica apostólica romana y guerrear hasta morir en toda coyuntura y ocasión que se presentase contra los infieles de Aquende y Allende el mar fórmula en que se comprendían no sólo los moros que mantenían guerra todavía con los reyes de Castilla sino también los sarracenos que poseían a la sazón el santo sepulcro y contra los cuales se dirigían de todos los puntos de Europa continuamente innumerables cruzados juró amparar y defender las viudas y huérfanos que hubiesen recibido tuerto y los desvalidos que a su fuerte brazo recurriesen para deshacer sus agravios no pudiendo de otra manera los enderezar prestado este noble juramento leyéronse los evangelios sobre los cuales se repitió nuevamente hecho lo cual el arzobispo cogiendo la espada que había estado sobre el altar durante el oficio divino la bendijo y se la ciñó llegándose a él sus padrinos calzóle la una espuela el buen condestable don Ruiz López Dávalos y la otra la esposa del noble don Juan de Velasco a quien el noble caballero dirigió las más expresivas gracias por la merced singular que le dispensaban uno de los principales señores que acompañaban a don Enrique de Villena le ciñó la coraza antigua compuesta del peto y espaldar dándole paz después don Enrique de Villena adelantándose enseguida le dio tres espaldarazos con el plano de la espada armándolo caballero en nombre de Dios de San Miguel y de Santiago recibióle después en sus brazos y enseguida hicieron con él igual ceremonia todos los demás asistentes como para darle a entender que se gozaban mucho de tener admitido en su gremio caballero que tan completo prometía ser como el noble hidalgo alzose entonces alegre estruendo de todos los instrumentos proclamando al nuevo caballero entre los que debían dar la paz al recién admitido hallábase uno armado de pies a cabeza que se había mantenido constantemente inmóvil al lado del evangelio y enfrente del sitio destinado a las damas principales de la corte ni el oficio divino ni la larga ceremonia habían sido parte para sacarle de su asombrosa distracción parecía la estatua del fundador de la capilla como en aquellos tiempos solían verse algunas en las más de las iglesias pero si se llegaba a presumir que era una persona y no una estatua para comprender su perfecta inmovilidad y la fijación de sus ojos era preciso creer que un maléfico particular ejercía sobre él una influencia funesta y le obligaba a mirar a aquella parte con la misma irresistible fuerza con que un instinto fatídico obligaba a la incauta mariposa a girar en torno de la vacilante llama que la ha de acabar y con que una atracción física llama hacia la serpiente cascabel al mísero pajarillo para hacerle víctima de su irresistible voracidad causaba aquel embeleso una dama que no había podido menos de notarla y que en balde había pensado ponerle término interponiendo su velo entre las atrevidas miradas del caballero y su haciaga hermosura esta medida había producido un efecto enteramente contrario al que esperaba si las miradas habían sido antes continuas pero naturales tomaron después un carácter de investigación muy parecido al que tienen las de aquel que trata de leer durante el crepúsculo o a la opaca luz de la luna apenas quedaba concluido el acto cuando deseosa la dama de esconderse a tan imprudentes miradas se había confundido y desaparecido entre la multitud los ojos sin embargo del caballero acostumbrados a ver en aquel punto su contorno le seguían viendo gran rato después de haber desaparecido como le sucede al que se atrevió a mirar fijamente por largo espacio al luminar del día horas enteras conserva su retina la impresión indestructible y por más que haya desviado ya los ojos de su deslumbrante luz por más que los cierre en fin ve el sol todavía donde no le hay al llegar vadillo al caballero acababa de levantarse la dama tendió el hidalgo los brazos naturalmente a recibir de él como de los demás el beso de ceremonia e hizo la misma figura que el que fuese abrazar un árbol o una columna no pudo menos de levantar la cabeza y de reparar en la especie de estatua que delante de sí tenía conociólo y su primera acción fue volverse con la rapidez del rayo a seguir la visual del caballero y ver en qué objeto se paraba si alcanzó a ver algo todavía o si el punto a que las miradas se dirigían bastó a contestar a su muda pregunta eso es lo que no sabemos diremos sólo que su rostro se tiñó de carmín y que vertiendo fuego por los ojos y los poros de su encendido semblante sacudió con una mano al distraído diciendo por lo bajo pero con reconcentrada cólera ya puede haber pactos entre nosotros que ya no soy escudero a esta sacudida inesperada volvió en sí el caballero como quien despierta de un largo sueño reconoció su imprudencia al reconocer al que le hablaba y no ocurriéndole nada que responder de pronto a su rara interpelación bajó los ojos y quiso enmendar su pasada distracción tendiendo entonces los brazos al hidalgo este empero poniendo en trambas manos en ellos dejad le dijo el abrazo para ocasión en que estéis menos ocupado que yo quisiera que el que nos diésemos fuese más estrecho y más largo como gustéis hidalgo repuso el caballero con arrogancia como gustéis no había podido menos de notarse por la concurrencia esta pequeña escena episodica lanzada en medio de aquel acto solemne nadie oyó lo que se dijeron pero los más tuvieron algo que decirse al oído acerca de aquella rara singularidad nosotros diremos como fieles historiadores que la dama cuando se creyó fuera ya del alcance de las miradas del importuno volvió la cabeza y alcanzó aún a ver algo que fue lo bastante para despertar en ella ideas de inquietud a que hacía ya algún tiempo que no había dado lugar en su corazón acabada la ceremonia retirose cada cual y el noble caballero acompañado de sus padrinos y de sus deudos se trasladó a la habitación del señor de Cangasitineo donde esperaban ya a la comitiva varias damas y convidados y donde un magnífico banquete dado por el lustre maestre terminó con toda pompa digna de tal solemnidad un día señalado en la vida de nuestro celoso hidalgo fin del capítulo vigésimo quinto capítulo vigésimo sexto del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra mucho os ruego de mi parte que lo queráis otorgar pues que de mi nigromancia es vuestro saber y alcanzar que me digáis una cosa que yo os quiero demandar la más linda mujer del mundo dónde la podría hallar romance de roldán y reinaldos la situación de los principales personajes de nuestra historia era bien precaria no hablemos de la infeliz condesa de cangas a quien no pudimos menos de abandonar a su triste suerte aun entre los que en el día ocupan nuestra atención había más de uno que no tenía motivos para estar contento con su estrella elvira en primer lugar llevaba continuamente clavado en el corazón el dardo que se ahondaba más mientras más esfuerzos hacía por arrancarle y tenía no pocos motivos de inquietud y melancolía la falta de la condesa a quien echaba de menos entonces más que nunca le recordaba sin cesar que tenía pendiente una acusación en el éxito de la cual se hallaba comprometida no sólo la vida del hombre a quien no podía menos de amar sino la suya propia pues era condición de tales juicios que había de morir el acusador o el acusado sino en el combate después de él elvira se hallaba libre en su cámara pero lo debía a la buena opinión que había merecido siempre en la corte luego que se había dado a conocer a Benzarsal y éste había expuesto a su alteza sus circunstancias y las causas particulares que la obligaban a guardar secreto se le había dejado en libertad bajo su palabra con la única condición de haberse de presentar en el juicio como acusadora el día que su alteza tuviese a bien señalar día que se retardaba ya demasiado según lo que solía en tales casos practicarse el vulgo de las gentes sobre todo que no había podido dar explicación ninguna a la acusación y circunstancias de la tapada no sabía a qué achacar semejante tardanza si no era a las brujerías de don Enrique de Villena mientras tanto no era menos cierto que elvira debía estar en la más cruel expectativa la conducta de su esposo era incomprensible al mismo tiempo para ella nunca le había dicho una palabra del encuentro en la cámara del astrólogo semejante reserva agregada a aquella tristeza misteriosa que le había dominado hasta el día en que había recibido la orden de caballería manifestaba que tenía oculto algún proyecto idea que no podía menos de hacerla temblar Hernán por su parte a quien saben nuestros lectores ocupado únicamente en llevar a cabo su venganza contra el doncel no era más feliz había llegado a creer fijamente que Macías estaba prendado de su esposa la pequeña escena que había pasado entre los dos en la capilla del Alcázar no le podía dejar duda acerca de este particular así pues esperaba con impaciencia el momento de llegar a las manos entonces que ya tenía permiso de su señor para defender su parte en el juicio de Dios con respecto a su esposa debía estar seguro ya de que era la acusadora de don Enrique pero justamente resentido de ese paso tampoco le había hablado de este asunto y como tan complicado con el otro que en un mismo día había a él de morir o castigar al atrevido y al objeto de su osadía cuidábase ya poco de esto no estaba seguro de que su esposa participase de la culpable pasión de Macías pero eran tan vehementes sus sospechas que esta era la única razón porque no había temblado al considerar que o había de morir en el combate o había de morir su esposa si él vencía triste alternativa por cierto para otro a quien no hubieran tenido tan ciego los celos como al hidalgo entre tanto trataba con la mayor dulzura a su esposa porque creía que este era si había alguno el medio de asegurar más la aclaración de sus sospechas no viendo ella en él ninguna señal alarmante se abandonaría más fácilmente y caería en el lazo que le tenía astutamente tendido don Enrique de Villena no dejaba de estar inquieto tampoco cuando la fortuna se le presentaba tan favorable cuando había conseguido romper los funestos cuanto incómodos vínculos que le unían a su esposa cuando tenía sido ya el apetecido maestrazgo un doncel aventurero y una dama extravagantemente heroica se habían atravesado en el camino de sus planes si él hubiera tenido maldad suficiente nada más fácil que haber quitado de en medio a toda costa tan importunos obstáculos como continuamente le aconsejaba el judío pero ya hemos visto que el indeciso conde creía tener ya harta carga sobre su conciencia con la desaparición de doña María de Albornoz el juicio de Dios le hacía temblar no precisamente porque él estuviese convencido de que si el cielo tomaba cartas en el juego no podía estar nunca de su parte sino porque creyendo más como creía en el valor de los combatientes para semejantes trances que en la participación de la justicia divina no podía menos de asustarle la idea de que el contrario era Macías que pasaba con razón entre las gentes por caballero mucho más perfecto y cumplido que Hernán Pérez éste debía ser víctima probablemente de su temerario y generoso arrojo y en este caso don Enrique vencido en la persona de su campeón tendría que recurrir a medios muy violentos y que le repugnaban sobremanera para conservar no sólo el maestrazgo sino también la vida hasta entonces había tenido la fortuna de retardar el señalamiento del día pero esto no podía durar porque la otra parte instaría y porque la acusación había sido demasiado pública y la sentencia demasiado terminante para que pudiese sobreseerse en el asunto ¿habría algún medio de evitar que la parte contraria compareciese el día aplazado? esto era lo que formaba el objeto por entonces de las maquinaciones de don Enrique de Villena de su juglar confidente Ferrus y del astrólogo judiciario en ese caso tanto Elvira como Macías serían declarados infames y reputados culpables de calumnia y acreedores por consiguiente al castigo que habían reclamado en nombre de la ley contra el conde Macías era de todos el menos inquieto y sin embargo el más desgraciado él debía pelear por su amada pero el que pendiese la vida de aquella del esfuerzo de su brazo era para él una gloria una fortuna inapreciable antes que un motivo de inquietud fuese Villena fuese otro más valiente su contrario y si Elvira no hubiera huido constantemente de sus miradas si no le hubiese quitado todas las ocasiones de verla y hablarla ¿quién como él? pero desde la mañana en que había sido armado caballero Fernán Pérez mañana en que había bebido tan copiosamente el veneno del amor Macías estaba en un estado continuo de delirio y de fiebre que no le daba lugar a reflexionar que desde el punto en que el hidalgo había llegado a concebir la más leve sospecha sólo su extremada circunspección podría excusar a la desdichada Elvira mortales sin sabores el mísero no veía al hidalgo no veía el mundo que le rodeaba ansioso de saber del astrólogo lo que le había querido decir la mañana de su presentación en la corte después de su llegada de Calatrava con sus misteriosas palabras y no habiendo podido verificarlo por el funesto encuentro que en la cámara del judío tuviera había vuelto a visitar a éste después de su curación Avenzarsal siguiendo el plan de enredar a los amantes en el laberinto de su pasión aún a pesar del ciego temor del conde pues trataba de salvar a éste mal su grado no dudó en echar leña al mortecino fuego de su esperanza decidme padre mío decidme comenzó Macías cuál es el sentido de vuestras fatídicas palabras esa corte que me habéis anunciado siempre como un sí le contestó Avenzarsal la primera vez que os vi conocí que la corte debía seros funesta funesta Avenzarsal pero a qué llamáis funesta vosotros queréis decir que podrá acarrear mi muerte porque eso Avenzarsal no sería lo peor que pudiera sucederme qué causa os conduce a pensar qué secreto mío mucho me temo que esa ciencia de que os jactáis sea vana y escuchadme joven temerario interrumpió Avenzarsal antes de soltar vuestra inesperta lengua aprended a respetar lo que no entendéis pensáis que puedo vivir ignorante de vuestras acciones de vuestros deseos de vuestros más secretos pensamientos decid os acordáis del día en que os dije que al anochecer encontraríais en mi cámara la satisfacción de vuestras dudas sí sí cómo pudiera no acordarme sin el concurso de circunstancias que impidieron entonces una entrevista entre nosotros esta sería acaso excusada y bien y qué encontrasteis en mi cámara cielos qué encontré sería joven incrédulo no encontrasteis el verdadero astrólogo que buscabais quién os podía dar razón más satisfactoria de lo que intentabais preguntarme lo sabe todo lo sabe todo dijo para sí Macías ah tu ciencia es cierta yo nunca dije a nadie una palabra Avenzarsal toma de ese oro es cuanto traigo satisfaced ahora a mis preguntas me ama adivino me ama calláis santo Dios oh bien me lo temía y qué hicisteis que no se lo preguntasteis a qué preguntarme a mí lo que ella debe saber mejor que yo viejo artificioso os burláis de mi dolor no habéis conocido nunca una mujer encontraréis una jamás que haya respondido sí no a vuestras inconsideradas preguntas no sabéis que la ficción y el silencio son el arte de las mujeres harto lo sé estas canas de que veis cubierta mi cabeza no nacen impunemente y bien si tanto sabéis respondedme me ama o me desprecia son sus miradas las peligrosas redes que las mujeres desvanecidas suelen tender a mil amantes que tal vez aborrecen o son las de una hermosa incapaz de engaño y de artificio son sus ojos solos o es su corazón también el que me mira es buena o es mala quién pudo conocer jamás a una mujer soy su juguete por ventura soy solo su trofeo o soy a benzarsal su vencedor ah cuánto poseo es vuestro si me ama decídmelo entonces la corte no puede serme nunca funesta porque aun muriendo si muero amado seré dichoso si no me ama callad yo he oído decir que conocéis los hechiceros mil medios que inspiran el amor enloquecedla a benzarsal haced vos lo que debiera mi mérito haber hecho ameme ella y sea como quiera qué condiciones son precisas cuál es el premio de vuestro trabajo oh elvira elvira cuánto me cuestas necesitáis mi cuerpo mi sangre he aquí herid y consultad mis venas necesitáis mi alma maldición maldición haced que me adore a benzarsal y tomadla bien que me ame que me adore y todo lo demás después moderaos joven arrebatado qué motivos tenéis para tanta desesperación no arde siquiera en vuestro corazón una chispa de esperanza y cuando muere la esperanza en el corazón del hombre yo la he visto mil veces sus ojos me miraban y se detenían sobre los míos como se detienen los de una amante sobre los de su querido cuando se encuentran nuestros ojos no hay fuerza que los desvíe nuestras almas se cruzan por ellos se hablan se entienden se refunden una en otra pero ah a benzarsal que huyen a veces y su rostro airado airado habéis dicho y que más fortuna pedís cuando huyen sus ojos de los vuestros entonces es cuando más os ama entonces doncel os teme qué decís no huye la indiferencia ni se enoja y nunca la habéis hablado ah por mi desgracia una vez por vuestra desgracia le dijisteis menos de lo que siento pero le dije y respondió más cómo respondió os respondió que no que la ofendíais que huyeseis que a benzarsal de qué pues os quejáis queríais mozo inexperto y precipitado que una mujer virtuosa una mujer que debe a su esposo a benzarsal gritó furioso Macías y bien queréis que me ría en vuestra cara de esa locura no os enojáis ahora porque yo creí que teníais muy sabido sí sabido sí pero hay del que se complazca en repetírmelo en buen hora queríais que esa mujer cuyas perfecciones adoráis entiendo entiendo sed más confiado señor y menos impaciente vos mismo la hubierais apreciado en menos y esto las mujeres lo saben quieren ser premio de la victoria pero de una victoria reñida porque cuando son vencidas doncel ellas mismas hallan disculpa a su flaqueza disculpa que no encontrarían si no se defendiesen las menos virtuosas Macías quieren parecerlo hasta a sus propios ojos qué será pues las que realmente lo son sí pero no confundáis a Elvira con en buena hora doncel si os habéis prendado de un ángel id a consultar ángeles yo sólo conozco el corazón humano judío y qué me aconsejáis necesitáis consejos después de lo que os he dicho es posible ah padre mío no me hagáis entrever la felicidad para arrancármela después más amargamente de entre las manos si mi constelación las constelaciones doncel mandan que tengamos frío en el invierno y sin embargo si os sumergís en un baño de agua caliente en el corazón de enero no hubierais de sudar cierto andad pues y venced si podéis vuestra constelación ella se os anunció funesta haced la voz venturosa explicaos más claro padre mío ved que doncel os he dado cuantas explicaciones puedo daros recapitulad mis palabras y partid sólo os añadiré y ved que no os hablo más en el asunto que para vencer es fuerza pelear por más que muchos que pelean no venzan vuestra constelación es funesta en vuestra mano está sin embargo vencerla confianza y audacia adiós confianza y audacia salió diciendo Macías santo dios serás mía será mía alguna vez dos lágrimas hijas de la terrible emoción y de la alegría que henchía su corazón surcaron sus encendidas mejillas desde entonces el audaz mancebo revolvió en su cabeza cuantos medios podían ocurrírsele para tener una entrevista con elvira desde entonces no vio más que a elvira en el mundo y desde entonces pudiera haber conocido quien hubiera leído en su corazón que elvira o la muerte era la única alternativa que a tan frenética pasión quedaba fin del capítulo vigésimo sexto capítulo vigésimo séptimo Hernán Pérez a ti a mí prima mía ya sabes que no soy santo de su devoción siempre que me ve hablando con vos más de lo regular hay motivo bastante ya para que tenga mala cara un día entero sin embargo nunca le hice mal alguno antes le deseo mucho bien porque os le deseo a vos con que si no os ha hablado lo que es a mí ah tampoco yo sé qué secreta melancolía le devora desde la noche sí aquella noche en que no la recuerdes mi falta de confianza acaso el paso que di si llegó a cerciorarse de que era yo pudiera ser pero me parece que tiene alguna cosa más qué cosa yo he oído decir que los celosos hacen lo mismo que vuestro esposo Jaime será posible que Hernán Pérez abrigase la menor duda acerca de la virtud de su consorte no digo eso antes creo todo lo contrario alguna vez le he solido sorprender hablándose solo a sí mismo acaso me tenga rencor por eso Elvira me ama decía antes de ayer cuando yo le encontré distraído me ama tanto como yo a ella es imposible no era culpable eso decía eso le oí Dios mío cuán ingrata soy y en ese caso esos celos que dices esos celos puede tenerlos de alguno aun sin pensar que vos de alguno escuchad ayer en la corte miró a un caballero que conocéis de una manera ay si sus ojos hubieran sido rayos con la velocidad del relámpago hubiera sido reducido a cenizas el caballero cielos que os hice para merecer tanto rigor y como se dice que ya en una ocasión ha tenido algún lance con el mismo caballero y que sus heridas basta Jaime no despedaces mi corazón tú que le conoces tú que sabes cuán inocente soy oh si yo fuera esposo de la hermosa Elvira qué pocos cuidados me habían de dar los celos cómo dormiría a pierna suelta no es verdad prima un estremecimiento involuntario fue la única respuesta de Elvira y un profundo silencio indicio de la mayor distracción no es verdad prima preguntó de nuevo el inexperto niño volviendo a aplicar el dedo imprudentemente en la llaga ello por otra parte a mí me da lástima de que te da lástima preguntó Elvira si vierais en qué estado está mi pobre amigo el que solía llamar así qué amigo qué amigo queréis que sea si vierais qué rostro tan pálido tan desfigurado por fuerza está muy malo si el amor es capaz de hacer tantos estragos no quiero nunca enamorarme qué dices Jaime lo que oís sólo que yo no lo entiendo cuando oigo decir que Macías está así porque quiere bien yo os quiero bien no os podrá querer el más y sin embargo váme bien de salud a pesar de eso todos dicen que está enamorado lo dicen todos imprudente un caballero tan aventajado tan Jaime te he prohibido que me hables de él por piedad bien prima bien no os aflijáis en confianza añadió sonriéndose es lo último que voy a decir no tengáis cuidado en confianza se me figura que no estáis vos mejor que él Elvira se cubrió el rostro con un pañuelo y apretó involuntariamente la mano del pajecillo que continuó yo os aseguro que si le vierais y le hablarais Jaime dijo volviendo en sí Elvira y levantándose nunca ni verle ni hablarle ni hablarme nada de él lo he dicho ya tan delincuente puede ser porque os ama porque es mi voluntad paje callad pero haceos cargo de que si está enamorado según dicen cómo puede él dejar de amar ni qué culpa tiene yo no creía que fuerais tan rencorosa ah si de ese modo pagáis el cariño de los que os quieren bien os dejaré yo de querer no hay remedio dios mío no hay remedio exclamó Elvira desesperada no he de volver los ojos donde no le vea no he de oír hablar sino de él si no queréis dios mío mi perdición empezad por apartar su imaginación de mis ojos su recuerdo de mis oídos yo os lo pido y os lo pido de corazón no quiero sucumbir no quiero ved prima mía que siento pasos y que si llega alguien y os ve de esa manera pensará que os he reñido yo a vos en vez de reñirme vos a mí sí voy a enjugar las lágrimas Jaime ríes porque no conoces el mundo todavía no crezcas ahí no salgas nunca de tu dichosa edad dichas estas palabras que dejaron un tanto cuanto reflexivo y meditabundo al pajecillo que no veía muy claro qué peligro podía haber en crecer como todos habían crecido antes que él retirose Elvira por no ofrecer su rostro descompuesto en espectáculo a la persona que iba a entrar sino engañaba el ruido de los pasos que cada vez se oían más cerca apenas había desaparecido cuando un caballero embozado en su capilla entró mirando con espantados ojos a una y otra parte tampoco dijo tampoco está aquí ¿a dónde vais señor? preguntó el paje asombrado del desorden que reinaba en su fisonomía y en toda su persona ¿a dónde de esa suerte? Jaime ¿eres tú? pues bien he de verla ¿habéis de verla? ¿a quién? ¿a quién? hay otra en el mundo por ventura ¿conoces tú otra? ¿estáis loco? sí lo estoy estoy lo que quieras con tal que me la enseñes verla no más verla ¿dónde está? desdichado ¿y Hernán Pérez, señor? ah, Hernán Pérez no vendrá ahora halconeaba con el rey en la ribera me he perdido de propósito por encontrarla ¿pero no veis cuán mal hecho es lo que hacéis? mal hecho mal hecho siempre la reconvención siempre el deber y siempre la virtud ¿quién te ha dicho paje que estoy obligado a hacerlo todo bien? peor hecho es ser ella hermosa ¿qué palabras? pues advertid que ver a mi prima es imposible ¿imposible? repitió con una amarga sonrisa el doncel por ventura no está estar respondió con algún embarazo el paje eso mirad está pero si queréis creerme es como si no estuviera para vos debe ser lo mismo ¿por qué? porque está mala ah, señor, si la vierais tened compasión ¿compasión? ¿la tiene ella de mí? pero Jaime qué mal qué dolencia yo no sé se entristece no duerme no come llora ¿llora? ¿sufre? ya veis pues que es imposible ahora más que nunca la he de ver ¿qué habláis? yo creía que con deciros ah, con que me engañas paje ¿no es cierto cuánto me dices? como el evangelio, señor caballero pero, en una palabra díjome no a mucho mas, aguardad si no me engaño ella viene ella elvira salid pues ved que no gustará que salga no, paje, no pero, reparad anda con Dios allá os avengáis yo no pude hacer más dijo el paje encogiendo los hombros al ver que Macías apartándole con brazo poderoso se dirigía hacia donde sonaba el ruido de los pasos ¿qué altercado es ese, Jaime? salió diciendo elvira santo Dios añadió en cuanto vio al doncel que arrodillado ya a sus pies parecía implorar el perdón de su audacia y su descortesía qué imprudencia señor y qué osadía qué hacéis vos en mi habitación sí, bien mío respondió Macías vana es ya la porfía inútil la resistencia yo os amo elvira ah, qué intentáis alzad señor volveos ¿a dónde queréis elvira que me vuelva? dijo Macías levantándose y estrechando entre sus manos las de su amante el mundo entero está para mí donde estáis vos no hay más allá silencio si mi esposo elvira no temáis salid os lo ruego os lo mando delirio os parece que cuando me decidí a acción tan aventurada cuando me expuse y os expuse a vos misma a los riegos de esta entrevista ¿fue para volverme después de lograda? yo tiemblo Jaime dijo elvira si por ventura oyeses perded cuidado prima mía respondió Jaime corre sí si le vieses venir Jaime os probará fidelidad dicho esto salió el inteligente pajecillo bien resuelto a ejercer la más activa vigilancia para evitar que la locura imprudente del doncel acarrease a su prima más funesta consecuencia que la de haber de convencerle de cuán temerario era el paso que acababa de dar en aquel momento Macías dirigió al paje que desaparecía una mirada en que se podía leer claramente una larga acción de gracias al cielo que le proporcionaba por fin aquella secreta ocasión de vencer el desdén de la señora de sus pensamientos ah Macías si sois generoso si sois caballero oíd mis ruegos por piedad idos soy mujer y os lo ruego a vuestras plantas si queréis elvira gritó Macías fuera de sí levantando a la hermosa elvira oídme un momento no más oídme y partiré tres años señora hace que os vi la vez primera tres años os amé y os amo yo os lo juro como nadie amo jamás igual tiempo callé mil veces fue a escaparse de mis labios la palabra fatal mil veces la sofoqué la inmensidad de mi amor la ahogó en el fondo de mi corazón mis ojos sin embargo os lo dijeron cómo imponerles silencio ellos hablaron a mi pesar porque los vuestros me respondieron callaran ellos y muriese yo callando ellos me animaron en pero bien lo sabéis señora mi amor es obra vuestra mía ah sed doncel más generoso pedísme generosidad la usasteis vos conmigo vos me pedís virtudes pedid amor señora es lo único que os puedo dar amor y nada más si es virtud el amar quien como yo virtuoso si es crimen soy un monstruo silencio por qué pensáis que la naturaleza ha podido imprimir con caracteres de fuego en el corazón del hombre un sentimiento sublime un sentimiento de vida eterno inextinguible para que se avergüence de él no la hagáis injuria semejante cuando lanzó la mujer al mundo la amarás dijo al hombre inútil es resistirla sus leyes son inmutables su voz más poderosa que la voz reunida de todos los hombres os amo y a la faz del mundo lo repetiré harto tiempo lo callé pero podéis ignorar macías que mi estado vuestro estado preguntadle a mi corazón por qué latió en mi pecho con violencia cuando os vi por la vez primera preguntadle por qué no adivinó que lazos insolubles y horribles os habían enlazado a otro hombre nada inquirió yo os vi y él os amó por qué cuando dispuso también de vuestra hermosura si sólo para un hombre habéis nacido por qué os dio el cielo belleza para rendir a ciento vos deliráis macías si es delirio el amaros deliro y deliro sin fin si en mis acciones si en mis palabras echáis de menos por ventura la razón vos la tenéis sin duda que vos me la robasteis vuestros son también mi locura y mi delirio falso es macías lo que habláis es falso ni vos me amáis ahora ni me amasteis jamás ¿dónde aprendisteis a amar de esta manera? me veis y vuestros ojos funestamente clavados en los míos están diciendo a todo el mundo yo la amo corro al campo a buscar la tranquilidad que en vano me pide mi corazón en la ciudad y allí macías allí donde yo voy veis a mi esposo que al fin macías es mi esposo es cosa mía y hacéis gala de decir a las gentes con vuestras miradas porque ella es suya le aborrezco y por qué imprudente no he de ser suya ¿qué hizo él acaso para merecer tanto odio? ¿qué hacéis vos que él no haya hecho y antes doncel? ¿gustáis de mí? ¿gustáis de mí? decís también él lo decía puede ser en el crimen el amarme y en vos crimen sí crimen imperdonable que sólo con mi sangre o con la suya basta ya temerario ¿y vos me amáis doncel? ¿y vos me lo decís? ¿os encuentra ese esposo a mis plantas casi? ¿no hunde su acero en vuestro corazón como debiera sin duelo alguno? ¿y vos le provocáis y osáis contra él alzar el insolente acero? ¿eso es amar, Macías? nadie hay en la corte que al pronunciar vuestro nombre no pronuncie el mío al mismo tiempo ¿por qué esa unión fatal? ¿vuestra imprudencia acaso? mi imprudencia ¿y no contento con perderme para siempre? ¿no contento con haber llenado de luto mi corazón? ¿con haber hecho de mis ojos dos fuentes de lágrimas inagotables? ¿osáis aún a riesgo de ser hallado traspasar el dintel de mi puerta? ¿osáis comprometer mi vida mi honor? yo, Elvira maldición sobre mí eso es decidme lo que debía yo prometerme de ese amor tan decantado ¡ah, Macías! si os amara cuán infeliz sería ¡cuán infeliz! vos mismo habéis cavado entre los dos un abismo insondable abismo que se llenará que yo traspasaré o donde entramos nos hundiremos me amas me amas me amas tu llanto tus acentos esa voz trémula y agitada la tempestad que anuncian tus palabras son señales harto ciertas que descubren el volcán inmenso que arde en tu corazón si fui imprudente lo confieso tú tuviste la culpa ¿por qué no me inspiras una de esas débiles pasiones un amor pasajero de esos que es dado al hombre disimular de esos que no se asoman a los ojos que no hablan de continuo en la lengua del amante de esos que pasan y se acaban y dan lugar a otros ¡ay! tú lo ignoras Elvira hay un amor tirano hay un amor que mata un amor que destruye y anonada como el rayo el corazón en donde cae que rompe y aniquila la existencia y que es tan fácil de encerrar en fin en lo profundo del pecho como es fácil encerrar en una vasija esos rayos del sol que nos alumbra ¿Macías por piedad? No sufre ahora que yo sufrí también y sin consuelo y sin indemnización y sin premio una vez no más te hablo en la vida pero me has de oír ¿Temes el mundo? Bien habla es verdad habla imprudente lo que sabe lo que no sabe lo que existe y lo que acaso jamás existirá Témele tú en buen hora yo le aborrezco huyamos de él huyamos para siempre una lanza para mí y un caballo para los dos basta ¿Qué escucho? ¿A dónde queréis llevarme? Donde no haya hombres Elvira donde la envidia no penetre una cueva nos cederán los bosques amor la adornará tú misma con tu presencia sólo nosotros hablaremos de nosotros el león allí no contará a la leona con maligna sonrisa que Macías ama a Elvira las fieras se aman también y no se cuidan como el hombre del amor de su vecino el viento sólo lo dirá a los ecos que nos lo repetirán a nosotros mismos ven Elvira bien mío Macías dijo Elvira desasiéndose de los opresores lazos del doncel vos os dejáis llevar de vuestro loco arrebato vos me tuteáis ¿Y qué importa señora que no se tuteen nuestros labios si nuestros ojos se tutean? Ea partid dejadme añadió Elvira con una emoción difícil de explicar por la última vez dejadme decidme que me amáis y partiré una vez sola una vez decidme que he de volver a veros que he de volver a hablaros soltad es imposible amadme Elvira por piedad nunca jamás os aborrezco ¿me aborrecéis? ¿no hay en el cielo rayos? ¿no hay quien me mate? Hernán Pérez ¿qué hacéis? llamarle lleve mi vida quien se llevó mi dicha Hernán Pérez Teneos Macías bien yo acaba acaba yo os imposible jamás os aborrezco y lo dices llorando tus lágrimas ardientes corren hasta mis manos huyamos los amantes son sólo Elvira los esposos inútil es la lucha no no Macías hay un Dios hay un Dios que nos ve mi deber es primero santo Dios exclamó prosternándose la desdichada Elvira dadme fuerza y virtud sola no basto a resistir que escucho es mía es mía Macías estrechaba sobre su corazón a la infeliz Elvira que exánime y sin sentido no oponía a su loco arrebato más resistencia que la pasiva inmovilidad del estupor y del asombro él viene gritó de pronto una voz harto conocida a los oídos de Macías y de Elvira él viene repitió de allí a un momento así resonó en el corazón del doncel como el eco lúgubre del bronce que anuncia al amante parado en la playa la despedida del buque que lleva consigo el tierno objeto de sus ansias ¿viene, Jaime? preguntó Elvira fuera de sí Dios mío salid señor salid ¿veis a qué extremidad me reduce vuestra imprudencia? decidme pues contestó Macías deteniéndola aún decidme una palabra sola de consuelo no, no contestó Elvira mirando a todas partes con la mayor agitación ved que no es tiempo ya repitió el pajecillo mirando por entre los coloreados vidrios de una rasgada y gótica ventana mi honor mi honor Macías exclamó Elvira hablad pues bien sí lo que gustéis diré pero ocultaos solo por ti hacedlo por mí sí ved ese gabinete armas es lo que hay dentro rara vez llega a él presto ocultaos echó Macías una ojeada de dolor a Elvira y otra de despecho hacia la puerta por donde debía tardar muy poco en entrar el hidalgo impelido sin embargo por el brazo de Elvira que suplicante le rogaba con lágrimas en los ojos que salvase su honor ocultose en el gabinete y cerrose por sí misma tras él la pesada puerta Dios mío exclamó Elvira perdón perdón vos veis señor mi inocencia desde los cielos dadme valor para la amarga prueba que me falta no bien había acabado de decir estas palabras y de enjugar precipitadamente las lágrimas que se habían agolpado a sus ojos rogó al pajecillo no menos asustado que ella que no se separase de su lado en aquel crítico momento en que necesitaba su serenidad toda y la de un amigo además para no revelar ante los perspicaces ojos de su marido la terrible emoción que dominaba en su pecho poco después entró Hernán Pérez el lector nos perdonará si dejamos para otro capítulo la prosecución del cuento de las cuitas de la infeliz Elvira fin del capítulo vigésimo séptimo capítulo vigésimo octavo de el doncel de don Enrique el doliente de mariano José de Larra esta grabación de LibriVox es de dominio público y si por ventura quieres saber por qué soy penado plácete porque si fueres a tu siglo transportado digas que fui contemplado por seguir d'amor sus vías y finalmente Macías en España fui llamado don Enrique de Villena infierno de los enamorados suponemos de buena fe que pocas de nuestras lectoras se habrán encontrado en la situación de Elvira si bien no nos atreveríamos a asegurar otro tanto de nuestros lectores con respecto a la del encerrado doncel era efectivamente aquella bastante extraordinaria en balde había dirigido la virtud más rígida todas las acciones y palabras de Elvira en balde había resistido a costa de los mayores tormentos a la encendida pasión de su imprudente amante una inexplicable fatalidad pesaba sobre ella y sobre cuánto la rodeaba ella había inspirado inocentemente una pasión frenética que sólo podía emponzoñar su vida o adelantar su muerte pero semejante pero semejante a la abeja que se lastima al picar y deja perdido el aguijón en la herida que hace Elvira no había ganado el corazón del doncel sino a costa del suyo más virtuosa como mujer luchaba más tiempo pero luchaba con un enemigo más fuerte que ella y sólo la mano del todopoderoso que acababa de implorar podía salvarla del hondo precipicio que ante sus pies desmiraba amaba a su esposo por otra parte y cómo no amarle era pues tan inocente como desgraciada la misma fatalidad que pesaba sobre Elvira había alcanzado al doncel había bebido sin saberlo la ponzoña que corría por sus venas largo tiempo había luchado también el deber con el amor pero un concurso de circunstancias no buscadas le habían venido a poner en tal estado que así le era fácil sacudir el yugo como le es fácil a la débil paloma desasirse de las crueles garras del sacre devorador la puerta del gabinete donde Macías había entrado era compuesta de dos altas hojas construidas según el gusto gótico o por mejor decir góticos arabescos que tenían entonces todos los adornos arquitectónicos pero en cada una de sus hojas una ventanilla cerrada por una cruz de hierro y puesta a la altura poco más o menos de una persona proporcionaba desgraciadamente al caballero la deplorable facilidad de ver cuánto pasaba en la cámara donde los dos esposos estaban no pudiendo ser el visto a causa de la oscuridad en que se hallaba sepultado aquella especie de astillero o gabinete de armas que no tenía más luz que la que del salón inmediato recibía el semblante el semblante pálido y desecho de elvira sus ojos encendidos de llorar una indefinible tristeza que oscurecía sus facciones como una nube oscurece el día y cierta agitación particular hija del temor y del cuidado con que entonces estaba la hubieran hecho interesante a los ojos de cualquiera por indiferente que hubiera sido a los tiros del amor hacía tiempo por el contrario que no había tenido Hernán Pérez un día que tanto hubiese contribuido a disipar su natural melancolía había cazado con su alteza y con don Enrique de Villena que ambos a dos le habían colmado de favores aquella había sido la primera vez que se había hallado en público en calidad de caballero y el corazón del hombre es harto débil para no lisonjearse de semejantes distinciones deseaba partir con una persona querida su satisfacción y con quién mejor que con su esposa dirigióse a ella con un semblante más animado y franco de lo que comúnmente solía he tardado no es verdad Elvira dijo acercándose a ella con un hermoso azor en el puño izquierdo he tardado no Hernán antes paréceme que habéis venido no me esperabais todavía esta es la suerte de los maridos nunca se los espera santo Dios dijo para sí Elvira hasta cuyo corazón había penetrado esta casual alusión estáis triste Elvira continuó Hernán acariciando al pájaro distraídamente cualquiera diría que habíais cometido alguna acción de que tuviéseis que avergonzaros si os hubiera sorprendido con un amante no tendríais la cara más lastimosamente melancólica si he venido a haceros mala obra esposo mío exclamó Elvira destrozada en su interior sabéis que a tiempo que la debilidad de mi cabeza tenaces son esos males de cabeza y terribles añadió Hernán también está triste este pájaro miradle Elvira su alteza acaba de cambiármele por el mío ha cazado también esta mañana que ha querido quedarse con él nos ha encantado a todos queréis creer que cuantas veces le ha soltado su alteza y don Enrique de Villena otras tantas ha vuelto con la presa solo una vez que le solté yo se vino con las garras vacías sobre eso quiso su alteza darme vaya ea dijo vadillo hoy no estáis para cazar hoy no cogeréis pájaro ninguno que tenéis Elvira sobre eso fue tal la rabia que concebí que se lo ofrecí al rey y de buena voluntad efectivamente no era mi estrella cazar hoy de ahí a poco su alteza se empeñó en que le soltara su doncel favorito y también cazó pero yo nada verdad es que Macías caza bien pero esposa os alteráis esa agitación acaso su nombre solo os ofende tanto le aborrecéis recordáis por ventura pero veo que se incomoda demasiado nunca hemos hablado de eso no hablemos jamás ya volviendo a la caza Elvira está visto que hoy no cazo diome pues este azor en cambio del mío y pardiez que está triste acaso habrá dejado su compañera al venir a mi poder los animales nos dan ejemplo de fidelidad no es verdad Elvira capaz será de morirse azor azor solo por eso le quiero él no caza hoy es verdad en eso se parece a mí pero es fiel y váyaselo uno por lo otro porque en eso se parece a vos volví a Elvira a la cabeza a una y otra parte tosía bostezaba cubríase el rostro con el pañuelo pero la agitación que en su exterior se notaba era comparada con el desorden de sus pensamientos y la lucha atroz de sus sensaciones lo que es la arrugada superficie del mar azotado por una blanda brisa comparada con el furor y embate de las montañas de agua que subleva y despide contra el cielo una deshecha borrasca al pajecillo íbasele un color y veníasele otro que aunque de corta edad ni se le ocultaba el riesgo del encerrado mancebo ni el de Elvira si llegaba a ser descubierto ni la terrible simpatía que entre aquella situación y el diálogo del hidalgo reinaba comenzó éste a parar la atención en el singular estado de su esposa os entiendo Elvira dijo después de un momento de pausa os entiendo las conversaciones de dos esposos que se aman no han menester testigos y vos tenéis sin duda algún secreto que fiarme yo preguntó azorada Elvira de qué inferís sí, Jaime continuó Hernán Pérez yo te llamaré ah, dejadle señor el paje no incomoda no importa lleva este azor adentro que le cuiden que no se escape sobre todo era el favorito de su alteza y tan ilustre huésped no puede sino honrar mi casa preciso le fue al paje obedecer la orden estaba dada de una manera muy positiva y el haber insistido por otra parte demasiado sólo hubiera conducido a dar sospechas Elvira hizo un esfuerzo para levantarse y dirigiéndose al paje bastante separado ya de su esposo aparentó acariciar al ave pero díjole en realidad al oído Jaime vuelve dentro de un momento si he conseguido apartar de aquí a Hernán Pérez facilita la salida al caballero y que no vuelva nunca nunca bien querida prima respondió el paje en voz alta no es este el primer pájaro que he cuidado yo os aseguro de que se le tratará como merece azor azor se fue diciendo enseguida y saltaba al mismo tiempo aparentando con la mayor inteligencia el indiferente atolondramiento de su alocada edad pienso Hernán Pérez dijo Elvira acercándose a su esposo que el aire libre me sentaría bien si quisierais pudiéramos esposa mía repuso Hernán Pérez cuyos deseos de conversar a solas con Elvira irritaban más y más los obstáculos que se le querían oponer no lo creáis se ha levantado un viento fuerte que sólo podría perjudicaros venid y sentaos a mi lado no es mi carácter Elvira esa fatal reserva que circunstancias desgraciadas me han hecho usar con vos de algún tiempo a esta parte el corazón del hombre se cansa del silencio llega un caso por fin en que necesita como el agua oprimida un desahogo me es necesaria Elvira una larga explicación Dios mío dijo Elvira para sí en vuestras manos me encomiendo resignada con esta breve oración mental sentose trémula y agitada al lado de Hernán que cogiéndole una mano y oprimiéndosela cariñosamente continuó clavando tiernamente sus ojos en los de ella sí Elvira oídme si os creyese una mujer vulgar una mujer capaz de guardar secretos para vuestro esposo no os abriría mi corazón pero ah vos sois víctima también hace ya tiempo de esta fatal reserva que ha helado nuestra existencia maldición sobre el ser impasible y yerto que cerrado siempre para sus semejantes vive solo dentro de sí y solo para sí su consorte es un vivo condenado a vivir atado a un cadáver ¿qué decís? sé que el destino ha arrojado entre nosotros un ser desgraciado sé que una inclinación a que disteis acaso demasiado imperio sobre vuestro corazón Hernán Pérez exclamó asustada Elvira sí a qué negarlo vos amabais a la condesa más acaso de lo que la misma amistad tiene derecho a exigir cierto que la amé siempre mucho interrumpió Elvira con más serenidad no culpo en vos ese sentimiento si bien pudiera estar celoso de él nace de un corazón generoso pero permitidme que en este punto no dé oídos señor a vuestras reconvenciones dijo Elvira pensando más en abreviar el diálogo que en meditar prudentemente sus respuestas es posible Elvira es posible he jurado guardar silencio pero ¿cuál misterio? permitidme que calle ahora algún día sabréis y no está muy lejos tal vez que esa misma amistad que me echabais no a mucho en cara os hace mirar a don Enrique bajo un aspecto falso basteos saber que no he creído faltaros dejemos en buena hora ese punto si tanto os incomoda vengamos a otro sabéis Elvira que soy vuestro esposo hay un hombre sin embargo esas palabras señor ah soy inocente exclamó Elvira precipitándose a los pies de Hernán Pérez ¿cómo pudiera yo dudarlo Elvira? sois inocente pero ¿basta acaso en el mundo en que vivimos ser inocente? ¿no es fuerza parecerlo también? oídme vos sabéis cuánto os amé os conduje al altar partí con vos mi lecho os entregué mi casa porque os amaba Elvira hay un hombre sin embargo que ha osado poner en vos los ojos ah señor ¿acaso os deslumbre? nada me deslumbra Elvira no os haré cargo alguno vuestra palabra me basta mi honor está en vuestras manos ese fue el depósito sagrado que al desposarme os entregué ¿le habéis guardado Elvira? señor exclamó Elvira ahogando sus sollozos y volviendo el rostro a mirar con la mayor agitación el gabinete la verdad Elvira y nada más mirad yo os pedí vuestro corazón no os lo robé yo no os dije seréis mi esposa sino ¿queréis serlo? ¿para qué pensasteis que enlacé a mi suerte la de una mujer? ¿para hacerla feliz? no hago trovas Elvira no es el talento la cualidad de que blasono empero la honradez será siempre mi norte sed Elvira feliz decidme ahora cuáles son los medios que para serlo exigís hoy es tiempo todavía mañana no lo será tal vez ah exclamó Elvira en el mayor desorden vos habéis dudado esposo si vierais sin embargo mi corazón si vierais cuánto ha padecido piedad piedad de mí no mando en mí Fernán ni sé quién soy no os turbéis Elvira tranquilizaos eso me basta ¿me amáis? si os amo ¿cómo pudiera no amaros? basta Elvira de hoy más mis labios se sellarán vuestra palabra va a guardar en lo sucesivo mi tranquilo sueño Elvira Elvira una larga escena de silencio pero de elocuente silencio se siguió a esta enérgica exclamación Elvira al oírla miró dolorosamente al gabinete presentose entonces a sus ojos el amor terrible presagio de sangre y de desgracia Asustada cerró los ojos y no pudiendo resistir a la lucha interior que la devoraba y a la imagen de cuánto debería sufrir el que estaba condenado a ser testigo de escena tan amarga dejó caer su cabeza desmayada sobre el hombro de Hernán Pérez Un torrente de sus lágrimas inundó el pecho del hidalgo de esas lágrimas de hiel que se forman y corren lentamente que emanan con dolor con amarguísimo dolor del mismo corazón Ah, perdonadme Elvira dijo arrebatado el hidalgo de ternura y de entusiasmo Perdonadme si he podido ofenderos con dudas ofensivas Que os perdone señor exclamó Elvira Yo a vos Perdonadme vos a mí Al llegar aquí anudaronse las palabras en la garganta de Elvira y no la dejaron sus sollozos proseguir Un sentimiento profundo de vergüenza y remontimiento y una expansión espontánea de generosidad se habían apoderado de ella Un momento menos de reflexión y la infeliz Elvira declaraba a los pies de su suspicaz esposo su deplorable estado pero el doncel estaba en su casa todavía La menor imprudencia suya hubiera tenido funestas consecuencias Alzó los ojos al cielo Elvira y contentose con llorar Macías Macías dijo para sí Oh quien pudiera aborrecerte Me ama me ama como el primer día exclamó Hernán Pérez con loco frenesí arrojándose enseguida en sus brazos estampó en su pura frente un ósculo conyugal Elvira sintió su rostro encenderse de rubor al contacto fatal Bajó los ojos avergonzada y hubiera querido más bien ver con ellos el infierno todo que haber encontrado con los ojos de su esposo tranquilos entonces serenos confiados como lo está el ignorante pasajero que duerme con placer a la pérfida sombra del nogal también el doncelo oyó el ósculo dado en la frente de Elvira que resonó en su corazón como la voz de la verdad en la tumba elose su sangre toda dentro de sus venas sus ojos lanzados fuera de su órbita devoraban desde la oscuridad el rostro divino de la hermosura reclinada en brazos de otro sus manos cerradas por sí solas y comprimidas sacudieron la cruz de hierro que cerraba la ventanilla y si no bastaron a romperla sus esfuerzos torcieronla como un mimbre delicado se aman se aman exclamó el doncel con voz ronca y apenas inteligible maldición maldición sobre ellos y sobre mí y una lágrima pero una lágrima sola se abrió paso con dificultad a lo largo de su mejilla fría como el mármol fin del capítulo vigésimo octavo capítulo vigésimo noveno del doncel de don Enrique el doliente de Mariano José de Larra esta grabación de LibriVox es de dominio público seis años fui de él servida sin de mí alcanzar nada él ofendió a mi marido y de ello yo fui la causa y con todo esto le quiero y le tengo acá en el alma romance de Gazul ah abadillo exclamó Elvira creyendo haber oído algún rumor en el gabinete cuán desdichada soy Elvira dijo escuchando un momento Fernán Pérez diría que alguien había hablado a nuestro lado a nuestro lado cómo qué fantasía quién pudiera tiempo es el caballero tiempo es de andar de aquí entró cantando a esta sazón con voz descomunal el atolondrado pajecillo según las palabras de aquel antiguo y famoso romance popular que se cantaba entre las gentes entraba Jaime como quien creía que habría tenido ya ocasión la bella prima de sacar de allí al hidalgo sería el paje señor el que aquel ruido metía dijo Elvira aprovechando tan feliz coincidencia ¿qué buscáis de nuevo aquí? preguntó Hernán Pérez con todo el mal humor de aquel a quien interrumpen en una acusación agradable para la cual no amenester testigos no haría yo mal vive Dios atolondrado encogeros de un brazo y encerraros en ese gabinete oscuro hasta que hubieseis aprendido otra mesura y comedimiento perdonadle gritó Elvira asustada ved que habrá sabandijas en ese cuarto señor hidalgo repuso el pajecillo prontamente nadie entra en él jamás vos seréis el bellaco y la sabandija malcriado contestó Hernán Pérez ea salid de buena gana pero no será sin deciros que el azor no quiere comer y que es tan torpe al bar el escudero que os habéis echado desde que recibisteis la orden de caballería que quiero yo que me encerréis de veras si antes de un cuarto de hora no campa sólo el pájaro por su respeto sobre alguna torre del alcázar pobre animalito él ya se ve quiere se escapar os digo que se escapará se escapará voto va paje a vos os lo di si él se escapa acordaros sabéis del pájaro de su alteza dejad Elvira que vea lo que hacen esos necios tenedme ahí entre tanto a buen recaudo a ese insolente escaparse no se escapará voto a Santiago diciendo y haciendo salió precipitadamente el hidalgo y el paje vuelto hacia la puerta por donde salía y poniéndose los puños en los hijares se escapará dijo con don aire y burlita sardónica sí señor se escapará pero esperaros yo aquí ¿eh? para mi santiguada que no haré tal no estoy tan mal venido aún con mis orejas vaya ¿qué hacéis prima? ved que el tiempo pasa y si le perdéis saldráse con la suya el hidalgo y el pájaro no se escapará santo Dios ¿con qué es falso ese recado que nos habéis traído Jaime? ¿y no tembláis? prima todo el riesgo para mí es perder una oreja y más perderíais vos si... querido Jaime querido Jaime exclamó Elvira estrechando al paje entre sus brazos luego prima luego dijo Jaime mirando con cuidado hacia la parte por donde acababa de separarse el hidalgo y dirigiéndose enseguida hacia el gabinete caballero añadió abriendo caballero vaya que se ha dormido mientras que nosotros hemos sudado por enmendar sus locuras ¡ay Dios mío! prosiguió todo asustado viendo salir al doncel parecía este efectivamente más bien un espectro que una persona el amor y los celos luchaban aún en su semblante ¡ingrata! gritó fuera de sí dirigiéndose a la desdichada Elvira ¡ingrata! ¿qué pretendéis ahora de mí? sacáisme aquí a la luz por si no veo bien allí vuestras infernales caricias por si no oigo bien vuestros pérfidos juramentos ¿qué os hice yo para rigor tan grande? ¿le amáis? ¿le amáis? Macías basta huid huid exclamó temblando de terror y echándose a sus plantas la infeliz no más tiempo no más que ha de volver vuelva vuelva aquí mi pecho está mátenme luego vaya señor exclamó el paje deje para otro día esa canción mire por Dios ¡ay Jaime! me aborrece le interrumpió Macías ¿qué os ha de aborrecer repuso el paje ¡jaime! gritó Elvira tapando con su mano la boca del inocente Macías partid no no partiré ¿a qué vivir si he de vivir sin vos? sea su triunfo completo amadle sin rubor perezca sólo quien no debe gozar por Dios por mí Macías cierto soy un testigo importuno para los placeres que os esperan dijo Macías con voz reconcentrada y toda la sangre fría de un hombre desesperado ¿qué han de esperarme? hay de mí sino tormentos ¿queréis que al fin lo diga? huid y lo diré Elvira ¿qué dirás? gritó Macías ¿que le amas otra vez? no nunca no ¿qué pude hacer delante de él? a ti amo sólo a ti ¿a mí? ¡ah! a mí sueño deliro qué vergüenza Dios mío pero huye ya ¿qué esperas? ya lo oíste de mi boca por ese amor frenético que veo en tus ojos con placer por ese amor Macías huye huye por Dios y por piedad Elvira Elvira dijo Macías palpitando todo de amor y de felicidad huyo sí huyo dime empero que volveré volverás si huyes ahora volverás adiós Elvira adiós gritó con loco furor Macías y se lanzó fuera del cuarto adiós repuso con voz apagada Elvira adiós y cayó sin fuerzas y casi sin sentido sobre un sitial inmediato escondiendo con ambas manos su rostro descompuesto y avergonzado alzad prima no lloréis dijo Jaime acercándose a la hermosa desconsolada no he de llorar exclamó ésta volviendo en sí y mirando a todas partes con temor de ver volver a su esposo no he de llorar qué le dije yo Jaime qué le dije imprudente y él volverá volverá no jamás andad añadió el paje templad vuestro dolor no habéis visto con qué facilidad hemos engañado al buen hidalgo ah yo necesitaba tener presente cuán serio era el lance prima mía para no soltar la carcajada habéis notado que no ha dicho una palabra que no pudiera hacernos reír con fundado motivo hacernos reír Jaime maldecida sea mi loca pasión sí dices bien yo le hice risible yo yo pago de ese modo su cariño su amor su condescendencia ¿en qué era pues risible? ¿en amarme? saetas eran sus palabras para mí ¿por qué ha de ser risible Jaime? porque tiene una esposa infiel que olvidada de su deber ha dejado crecer en su pérfido corazón un amor odioso ¿y porque ella es ingrata él es risible? Dios mío confundidme he aquí el premio que doy a su cuidado porque ha partido su lecho conmigo porque me ha confiado su casa porque me dio su corazón porque quiso llamarme madre de sus hijos por eso le aborrezco me horrorizo Jaime yo misma me doy horror yo cubriré su nombre de ignominia yo destinaré a eterno oprobio el nombre de mi marido que es el mío ¿las gentes al mirarme se pronunciarán con befa y con maliciosa risa? Dios mío Dios mío yo pierdo la cabeza y cómo amarle sin embargo es mío por ventura mi corazón Macías me has perdido oye Jaime si le ves por acaso dile que nunca nunca torne a mi presencia que huya que huya le adoro sí le adoro díselo tú también pero que huya qué delirio el mío qué locura mi voz se ahoga hermosa prima Hernán Pérez vuelve serenaos vuelve vuelve ah evita su furor déjame a mí muera yo sola yo su castigo merecí ah no no parto si lloráis así parte sí dices bien no lloro ya dijo con interrumpidos sollozos Elvira enjugándose los ojos rápidamente y empujando con una mano al paje parte que no te llegue a ver dónde está gritó Hernán Pérez dónde el insolente que osa jugar con mi cólera y desafiarla adiós Jaime dijo en voz baja Elvira corre teneos Hernán Pérez añadió arrojándose al paso de su esposo oh decidme vos si no gritó el hidalgo hay en esto señora otro misterio qué significan vuestras lágrimas vuestros sollozos vuestra confusión Jaime señor es inocente inocente nunca quiso jugar con vuestra cólera todos os amamos aquí y os respetamos todos pero mirad oíd Elvira Elvira exclamó con voz descompuesta el hidalgo que comenzaba a sospechar vagamente perdón gritó Elvira con voz aguda y ahogada por sus lágrimas y sollozos esposo mío perdón y cayó de rodillas abrazando los pies del hidalgo y dando su frente pura sobre el suelo con asombro de aquel que cruzado de brazos delante de ella parecía en la mayor inmovilidad andar buscando en su cabeza alguna explicación de escena tan extraordinaria fin del capítulo vigésimo noveno capítulo trigésimo de El doncel de don Enrique el doliente de Mariano José de Larra esta grabación de LibriVox es de dominio público Estando en esto llegó uno que nuevas traía Mercedes a ti fortuna de esta tu mensajera Romance del rey Rodrigo Ya veis que en ningún caso puede convenirme decía agitado Villena al astrólogo un día cuando tengo vencidos casi los obstáculos todos que a la posesión de mi maestrazgo parecían oponerse cuando unos ya merced a mis beneficios y promesas han vuelto a entrar en la senda del deber cuando otros cansados del poco fruto de la diligencia de don Luis de Guzmán ceden en tan obstinada demanda y dan al olvido su rencor querrán que yo exponga a los riesgos de un combate el objeto de todas mis ansias y desvelos Qué bobería a Benzarsal fuerza es para poner en mí semejante delirio no conocer cuánto he deseado ese maldecido maestrazgo Por cierto que puede ser dudoso el éxito del combate no quiero yo decir con esto que mi antiguo escudero Hernán Pérez carezca de valor de ningún modo pero una cosa es tener valor y otra estar seguro de vencer a Macías A Benzarsal el combate no puede verificarse sino para perder yo el maestrazgo por lo menos y no se verificará No es tan fácil hacerlo como decirlo dijo a Benzarsal sin mirar al conde y más bien como quien habla consigo mismo que como quien contesta a otro No es tan fácil hacerlo como decirlo porque al fin ni el mismo rey puede revocar ya la prueba por combate que tiene decretada a petición de parte ni fuera decoroso en vos solicitarlo A Benzarsal decidme a mí ahora que nada se puede remediar en el asunto por los términos ordinarios vale tanto como decirme que Madrid está en Castilla y por cierto que no tengo ni el tiempo hoy ni la cabeza para aprender verdades de esa importancia si os consulto es porque presumo que pudiéramos dar un golpe atrevido ¿no hay algún arbitrio? ¿no os ocurre a vos nada? Por Santiago yo creí que ya habíais comprendido que yo quiero que os ocurra Mi cuerpo señor viejo y feo conforme se haya está a tu disposición del alma nada te quiero decir porque no estoy seguro de si puedo disponer de ella como cosa mía después de la tempestuosa y maliciosa vida que he traído Dios me la perdone pero en cuanto a mis ocurrencias permite que te diga señor que solo conforme me vayan ocurriendo podré irlas poniendo a tu disposición maldito viejo refunfuñó Villena entre dientes ¿cuándo queréis acabar de fundirme esa cabeza de bronce que ha de responder a todo el que la pregunte y que me habéis tantas veces prometido? Yo os aseguro que si la tuviera en mi poder como debiera a la hora esta ya la habría hecho decir cosas buenas y oportunas acerca del asunto No habría combate yo os lo aseguro no lo habría Os juro que sería la mejor cabeza de Castilla sin contar la mía a Benzarsal se entiende Mientras la mía señor esté sobre mis hombros que será todo el tiempo que yo pueda paréceme que la de bronce ha de estar de más Veamos a Benzarsal esa prodigiosa fecundidad de recursos Ya imaginaba yo que no dejaríais de sacarme de este molesto apuro ¿Has visto alguna vez a tu juglar Ferrus desempeñar con singular destreza y maestría el famoso juego de cubiletes que de Italia han traído a España algunos juglares y juglaresas de Provenza? Adelante a Benzarsal Bueno pues es necesario que aprendas ahora de Ferrus tan peregrina habilidad y esto sin remedio ¿Os volvéis loco o os burráis de mí? Ni lo uno ni lo otro Lo primero no me tiene cuenta a mí Lo segundo no te la tiene señor a ti Sin embargo afírmome en lo dicho No tienes conde otro remedio a no ser que quieras valerte del agua aquella que poseo que no sería tan mal recurso Pero has dado en apreciar la vida del hombre ¡Qué horror a Benzarsal! ¡Qué horror! ¿Habéis tomado a vuestro cargo endurecer mi alma y hacer de mí un pícaro tan redomado como vos? ¿No tembláis el crimen? ¿Qué es el crimen? ¿Lo que han querido llamar tal los hombres? Soy uno de ellos Tengo derecho a no adoptar sus definiciones Me diréis que el quitar la vida a otro ser ¿Qué es quitar la vida don Enrique? ¿Puede el hombre necio insensato quitar la vida a ningún ser? ¿Puede el hombre crear ni destruir? Impotente miserable Aquel en quien acaba el alma de separarse del cuerpo deja de vivir a los ojos de los hombres A los ojos de Dios vive porque muere a los ojos de Dios Él ha derramado la vida en los seres todos Unos existen bajo unas condiciones otros bajo otras Si el vivo vive de una manera que confesamos vive también el muerto de otra manera que no conocemos A los ojos de Dios las acciones todas son iguales No hay bien no hay mal no hay vida no hay muerte no hay virtud no hay crimen ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! gritó don Enrique ¿Os complacéis en aventurar horribles paradojas en los momentos críticos en que tenemos más necesidad de inventiva que de ergotismo escolástico y de confianza en el cielo que de heréticas impiedades Como gustéis Dejemos en buena hora a los hombres viles gusanos de la tierra imaginarse en su vanidad los seres privilegiados de la creación Dejémosles creer orgullosos que para dar vueltas alrededor de su mundo miserable ha lanzado al vacío el hacedor millones de mundos mayores Dejémosles pensar que son algo y que valen algo Dejémosles en fin dar una incomprensible importancia a sus acciones míseras al que llaman su honor a su supuesta ciencia a sus ridículas pasiones al ruido que hace la boca que llaman aullido de lobo y en sí mismos conversación Acabaréis por Santa María Dejémosles en tan lisonjero en tan lisonjero error convencelde al hombre de que no es nada y precipitado de la altura del trono que sobre la naturaleza se ha erigido se afligirá como si el no ser nada fuese algo Por Santiago exclamó Villena despechado tenéis razón a Benzarsal tenéis razón en todo lo que habéis dicho y en lo que habéis pensado y en lo que os habéis dejado por pensar y por decir pero y mi maestrazgo os suplico que no lo consideréis como cosa de hombres que yo os prometo probaros antes de mucho que si el hombre puede no ser nada un maestrazgo por lo menos es algo Vengamos pues al maestrazgo dijo sonriéndose el astrólogo a quien esta última frase debió de parecer mejor que el mundo y sus míseros habitadores Ya he dicho señor que no queriendo hacer uso del aquamortis necesitáis aprender pero ¿qué significa? Significa que así como el jugular y un jugular cualquiera puede desaparecer entre los dedos la bola mágica según la llama el vulgo de los hombres ese de quien yo os hablaba hace poco ¿volvemos? dijo Villena desesperado con lastimoso acento No tranquilízate señor así pues necesitas tú hacer desaparecer a alguien de la corte de don Enrique ¿a quién y cómo? Voy a decirte ilustre conde a Elvira tu acusadora es caso imposible porque está libre bajo mi responsabilidad así como Macías y tú lo estáis bajo la propia del rey tú por tu clase él por su favor Bien adelante Elvira es además mujer de Hernán Pérez Cierto pero a Macías no me parece que podría ser difícil él está ahora más que nunca poseído de una pasión frenética pasión cuyos resultados felices para nosotros has cortado tú mismo con tus incomprensibles escrúpulos sin embargo puede nos servir todavía entreveo un plan asequible tal vez necesitaremos de Ferrus si el doncel cae en el lazo que le vamos a tender no será él ciertamente quien venza a Hernán Pérez A Benzarsal cuántos debo amigo mío dijo Villena estrechando sus manos dame empero tu palabra señor de no estorbar mis intentos y dame con tu palabra a Ferrus sé las escenas que han pasado entre los amantes recientemente sé pronto lo sabrás tú mismo ven en tanto señor conmigo oigo un rumor extraño en la cámara de su alteza será acaso alguna novedad en la salud del rey que debamos sentir todos al acabar el astrólogo estas palabras dirigiéronse entrambos hacia la cámara de su alteza oíase desde ella un prolongado y confuso clamoreo cuya causa no tardaron en adivinar su alteza rodeado ya de algunas de las primeras dignidades de castilla preguntaba a unos y a otros y parecía haberse hallado largo rato en la misma duda que los personajes de nuestro último diálogo brillaba sin embargo en su semblante una alegría desusada en él y podíase conocer desde luego que más tenía de fausto que de infausto el suceso que producía en aquella ocasión tanto movimiento venid ilustre conde mi pariente y vos abenzarsal venid dijo don enrique el doliente saliendo al paso contra su costumbre con notable olvido de su propia dignidad a los personajes que entraban en su cámara la corona de castilla tiene ya un heredero varón señor dijeron a un tiempo villena y el físico es posible ha llegado ya tan alegre nueva sí dijo el rey el enano que está de atalaya en la torre más alta del alcázar acaba de ver las ahumadas que tenía mandadas disponer en este caso y los fieles habitantes de mi real villa de madrid se han apresurado a felicitarme sobre tan feliz acontecimiento oíanse en efecto ya más distintamente los repetidos vivas con que de buena fe manifestaba el pueblo su entusiasmo al saber que había nacido un rey y que no podría faltarle ya en ningún caso quien le mandase salió su alteza a una de las fenestras de su alcázar como se llamaban entonces las ventanas en castellano sin que se pudiera achacar eso a galicismo pues no había entonces en la pobre villa de madrid tantos traductores como en los tiempos que alcanzamos de dicha y de ilustración salió a una de las fenestras como dejamos dicho y agradeció al pueblo con claras demostraciones y ademanes de contento y satisfacción su inocente entusiasmo vuelto enseguida a Astúñiga justicia mayor del reino Diego López le dijo su alteza dispondréis que mañana sea la última audiencia que dé en esta villa a los fieles habitantes de madrid debemos marchar inmediatamente a otordesillas a donde se trasladará la corte por ahora quiero que al separarme de esta mi villa predilecta puedan mis vasallos venir a implorar a los pies del trono la justicia que puedan necesitar recuerdo además condestable añadió volviéndose al buen Ruy López Dávalos que he suspendido en dos o tres casos decisiones de grave interés prorrogándolas hasta el momento que tan felizmente ha llegado inclináronse el condestable y el justicia mayor y no puso tan buen gesto como don Luis Guzmán el intruso maestre antes llegándose al oído del astrólogo habéis oído le dijo mañana dará la orden de que se reúna el capítulo de Calatrava y mañana acaso fijará el día de nuestro combate no hay tiempo que perder repuso en voz baja también el judiciario don Luis Guzmán y Macías echaron cada uno por su parte una mirada significativa de esperanza y desprecio al conde de Cangas y Tineo el resto del día se empleó en preparativos para el viaje que la corte disponía y la noche en músicas y en danzas en que los ministriles y juglares divirtieron no poco a todos con sus juegos y arlequinadas farsas y bufonerías fin del capítulo trigésimo porque le vi ir huyendo muy malamente llagado y que a la hora de agora seré muerto o cativado romance del rey rodrigo por ende quien me creyere castigue en cabeza ajena que no entre en tal cadena dono salga si quisiere marqués de santillana querella de amor algunas horas hacía ya que la noche había tendido sobre nuestro hemisferio su tenebroso velo ningún ruido sonaba en la campiña ni en las solitarias y tortuosas calles de la villa de Madrid sólo en el alcázar se veían brillar en algunas habitaciones más luces de las que solían comúnmente arder a semejantes horas oíase desde la calle un rumor sordo y lejano que se desprendía del altísimo edificio bien como se desprenden de la tierra los vapores en una mañana clara de invierno un caballero acababa de bajar triste y taciturno a la escalera principal del alcázar su traje indicaba que salía del brillante sarao que arriba se oía su desasosiego sus pasos vagos y sin dirección indicaban el desorden y la indecisión de sus pensamientos sí volveré decía hablando consigo mismo volveré ella misma lo decidió importuna danza ruido mil veces más importuno mientras más gente más solo cativo de mi tristura de mí todos han espantao preguntan cuál desventura hay que me atormente tanto inútiles esfuerzos talento estéril de qué me sirves de qué ni mis palabras la vencen ni mis trovas la mueven elvira ah te place que mis días ya fenezca mal logrado muy en breve pues que al infeliz macías en tu pecho despiadado tan aleve después de repetir esta endecha tristísima de una de sus composiciones apoyose el trovador desdichado contra la alta muralla del alcázar donde se encerraban todos sus deseos poco tiempo podía hacer que estaba sumergido en la más profunda meditación ahora recordando las contradictorias pruebas que de cariño y odio le había dado su señora ahora repitiendo vagamente y con profunda distracción fragmentos sueltos de las chanzones que le había inspirado su desgraciado amor cuando una mano se apoyó sobre su hombro con extraña familiaridad ¿Quién eres? preguntó airado el que osas perturbar la meditación del que desea estar solo ¿Quién os ha visto salir? ¿Quién compadece vuestra pasión? ¿Quién os ha de consolar en ella? ¿Quién sabe de vuestros asuntos tanto como vos si no más? repuso el desconocido ¡Ah, judiciario! dijo Macías reconociendo al físico a Benzarsal que había salido tras él del bullicioso sarao ¿Qué se hicieron tus predicciones y qué tu vanaciencia? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Dónde? ¿Más cerca acaso de lo que presumes hombre incrédulo? ¿Qué decís? Explicaos ¡Ah! si alguna vez os han engañado si sabéis padre mío lo que es esperar lo que nunca llega y creer lo que nunca sucede no os burléis de mi necia confianza ved que lo creo todo porque todo lo deseo silencio conocéis una reja alta que da sobre el terraplén y el foso hacia la parte del alcázar que mira al sote del manzanares ¿Qué me queréis decir? Oíd la reja se abre he aquí su llave ¿Su llave? ¿Para qué? ¿Para qué? preguntáis ¿No os sirve pues? ¡Ah! dadme dadme acá decidme ¿De quién? ¿Para quién la tenéis? No os importa ¿Conocéis su letra? Desdichado ¿De qué la habría de conocer? Si tanto sabéis y adivináis Bien no importa miradla aquí Su letra a Benzarsal ¿Es magia esto? ¿Es magia? ¿Deslumbráis mis sentidos por ventura con las artes de vuestra pérfida profesión? Leed y callad añadió el astrólogo sacando de debajo de su ropa una linterna cuya luz proyectó sobre un pergamino que le dio al tiempo Dios mío dijo el doncel acabando de leer ¿Es ella? ¿Lo sabéis? ¿Es ella la que escribe estas breves palabras? No soy yo si os parece dijo afectando enojo el pérfido viejo Adiós puesto que no queréis ser feliz no os quejéis después Ah no venid perdonad señor si el exceso mismo de mi felicidad es posible ¡Ea! dejad vuestras puriles exclamaciones el tiempo corre partid no convendría que os viesen juntos sabéis que el hidalgo está con su alteza adiós Escuchad teneos un momento dijo Macías pero hablaba solo ya el astrólogo había desaparecido con indecible presteza qué confusión prosiguió el doncel tanta felicidad Dios mío corramos mas no ¿Quién sabe los sucesos que me esperan esta noche? Quiero buscar mi espada con ella al lado nadie nadie podrá estorbar mi felicidad dirigióse dichas estas palabras el animoso doncel a su habitación y ciñó su espada cubriendo con un tabardo oscuro de velarte su elegante vestido que no podía menos de haber llamado la atención de cualquiera que a aquellas horas se lo hubiera notado en el paraje sobre todo donde él pensaba que podría tener que esperar un instante propicio para su dicha volvía a bajar la escalera del alcázar para salir al campo lo más presto posible y antes que se hubiesen cerrado las puertas de la villa cuando un encuentro inesperado le detuvo no tan a su pesar como podría parecerle a primera vista al que no supiese que el que hacía variar de aquella manera su primer pensamiento era nada menos que el mismo el mismísimo pajecillo Jaime a quien tan apurado y comprometido dejamos por causa del doncel en uno de nuestros últimos capítulos que acaso no habrá olvidado todavía el lector Jaime dijo Macías señor caballero repuso el pájino menos admirado y satisfecho buena la hicisteis la mañana pasada ah otra vez ved de ser más prudente acaso él vira mirad de eso nada sabré deciros sino que desde entonces esposo y esposa se tratan de una manera la señora pasa llorando los días y el señor rabiando las noches la casa es un infierno felizmente a mí nada me tocó de lo que merecía pero a propósito gózome de encontraros diome mi hermosa prima más bajo no no hay peligro qué te dijo que si volvíais alguna vez como habíais dejado prometido como ella misma como ella misma querrás decir sí bien como gustéis y qué nada no os aflijáis mirad las mujeres son vos lo conocéis mejor que yo qué hablas pajecillo acaba abrazó adiós no no juro por el infierno que estoy tranquilo. Me dijo, pues, contestó el paje aterrado de la extraña tranquilidad del doncel, que si volvíais se os dijera que no estaba. ¿Eso dijo? Perfidia, perfidia sin igual. ¿Y no lloro al decirlo? ¿No tembló, miserable? Sed generoso con las damas. Creed, creed un solo punto. Salvad mi honor, huid y volveréis. Que os amo, dijo, y todo fue mentira. ¿Y yo salí y obedecí? Necio, insensato. ¡Ah, maldecida generosidad! Paje, ¿me engañas? Prosiguió después de una breve pausa, en la cual dio mil vueltas al pergamino que le acababa de dar el astrólogo. No pudo decir eso. Tú burlas mi dolor. ¿Y tú? ¿Yo, señor, yo? ¿Me obligaréis a deciros lo que añadió? ¿Que añadió santo Dios? Pues mirad, añadió que se os dijera a vos mismo que ella había dado aquella orden. ¿Eso? Ella, ella misma. ¡Oh, ultraje! ¡Oh, rabia! Paje, ¿conoces tú su letra? Poco, señor. ¿Es esa? Dijo Macías acercándola a un farol de la escalera inmediata. Paréceme que... Sí, cierto. ¿Yo a lo menos? Verdad es que yo no sé escribir. Yo soy mal juez. ¿Cuándo dijo lo que me acabas de referir? Aquel mismo día. Respiro. ¿Algún objeto llevaría? Vuela a tu prima, Jaime. Dile que me diste ese recado y que espero sus motivos. Escucha, con respecto a su cita, dile antes de una hora. ¿Cómo, os cita? Silencio. ¿Y os quejabais vos? Decid entonces que el engañado he sido yo. Ya me encargaré yo de esos recaditos en adelante, para que me cuesten una oreja el día menos pensado y que la señora luego... ¿Es posible, señor caballero, que han de engañar las mujeres hasta a sus mayores amigos? A todo el mundo, señor, a todo el mundo. Ea, silencio y separemonos. Nada digas, nada hables. En estos asuntos, Jaime, la palabra escapada revuelve sobre el que la dijo, y las imprudencias se pagan con la vida. Adiós, adiós. Dichas estas palabras, continuó el don Celso Camino, pidiendo a su señora, en su borrascosa imaginación, mil perdones por la ligereza con que la habían inculpado, en aquel momento mismo en que acababa de darle, según él, la prueba más singular de su constancia y fidelidad. Llegó el paje entre tanto a Elvira y refirióle lo ocurrido. Mil ideas se cruzaron en la imaginación de la desdichada. Deseosa, sin embargo, de aclarar aquel misterio, y bien decidida a no exponerse de nuevo al peligro que no podía menos de correr con el arrebatado don Celso. Jaime, dijo, quiero salvarme a toda costa. Le amo, le amo con furor, y el infeliz lo sabe. No le vea, no le hable. Mi honor es lo primero. Juzgue de mí lo que quisiere. Escucha, yo de mí misma desconfío y tiemblo. Sus ruegos pudieran vencerme. Por esa manera no le podré yo abrir, aunque sus ruegos me ablandaran. Corre enseguida en su busca. ¿Dónde iba? Bajaba la escalera del alcázar. Soy feliz. Todavía no viene en mucho tiempo. Búscale, Jaime, búscale. Dile que es inútil, que nunca le he citado, que es mentira, que su vida peligra, que está Hernán conmigo, lo que quieras. Que no venga y lo demás no importa. ¿Qué sería de mí si Hernán... Será él por ventura, será él el que de esta suerte intenta... ¡Qué horrible maquinación! Hizo Jaime lo que su hermosa prima le rogaba con no poco miedo de verse metido a su edad en tan gran laberinto de riesgos y de intrigas, pero con toda la decisión al mismo tiempo de que es capaz la fidelidad. Otra vuelta, dijo Elvira al paje, que cerraba ya por de fuera. Así, adiós. Si mi esposo viene, él tiene otra llave. Yo os doy gracias, Dios mío, añadió postrándose con cristiano fervor. Yo os doy gracias, señor, por el peligro de que me habéis librado. Apenas había acabado de decir estas palabras cuando se dejó sentir en la parte de afuera de su habitación un rumor, extraño ciertamente a aquellas horas y en aquel sitio tan solitario. ¿Qué oigo, Dios mío, qué oigo? Elvira, dijo una voz que así parecía bajar del cielo como salir de una profunda cueva. Elvira. ¿Quién me llama? añadió la asustada dama, corriendo hacia la puerta para asegurarse de que estaba bien cerrada. Macías, respondió la voz sordamente y resonaron dos o tres golpecitos dados con cierto misterio e inteligencia. —No le ha encontrado el paje —exclamó Elvira. —¡Ah, si Hernán! —Oíd, doncel. Nadie responde. Y el ruido continúa. Cielos, no es aquí. No es en la puerta. ¿Dónde, pues, dónde? —Aquí —exclamó llegando a la ventana. —En esta parte están. ¿Qué intentan? Esta reja se abre. ¿Pero la llave? La llave debe tenerla el alcaide del Alcázar. La abren, Dios mío. Continuó escuchando con la mayor ansiedad. —Huid, huid, quienquiera que seáis. —Bien mío —respondió el doncel abriendo completamente la reja y dando con su espada en la madera que quedaba cerrada todavía. —¡Ah, es él, es él! Yo soy perdida. Yo misma me he encerrado —gritó Elvira arrojándose sobre un sillón, al tiempo mismo que la madera, destrozada por los furiosos golpes del doncel, cedía a su irresistible fuerza. —Yo soy Elvira, yo soy —dijo Macías, arrojándose a los pies de su amante. Mil obstáculos he tenido que vencer. No pensé alcanzar a la altura de esa reja que he debido escalar con la espada en la boca. Ya estoy, en fin, aquí, bien mío y a tus plantas. —Ah, no, salvaos por piedad y salvadme a mí. Macías, cada palabra que hablamos es una palabra de abominación. El tiempo es precioso y le perdemos. —¿Perderle yo a tu lado? —Cesa ya y parte. —¿Me llamas, señora, para escuchar de nuevo tus rigores? —Yo os llame Macías. —¿Qué escucho? —dijo levantándose. —¿Cuya es, pues, esa letra? —¿Esa letra? Cielos, los traidores la han fingido. —¿La han fingido, señora? —Para perdernos, sí. —¿No es vuestra? —crédulo yo, insensato. Cierto es, pues, lo que Jaime asegura. —Todo sí, todo es cierto. Huid. No os quiero ver, os aborrezco. —¿Me aborrecéis? Pues bien, no os perderán. Ya su triunfo es completo. —Pérfida, añadió después de haberla contemplado un momento. —¿De esta suerte pagáis mi generosidad? —Tres años de silencio. Hablo por fin, hablo, para ofreceros más generosidad, mayor sigilo aún, amor más grande, y no os ocurren en pago sino pérfidos medios de engañarme. Sed noble, señora, hasta en la perfidia misma. Medios hay aún de ser noblemente malo. ¿Sois veleidosa? ¿Por qué no me decís, Macías, soy mujer? Plújome vuestro amor, mas hoy me cansa. No es para mí que es harto grande. Yo agradecería vuestra nobleza entonces. —Acabemos, Macías. No más reconvenciones. No. Idos y nunca más volváis. Toda comunicación, todo vínculo es roto entre nosotros. Si prendas teníais de mi amor, si insistís en creer que mis ojos, mi lengua, mis acciones os prometieron algo, en buen hora, creedlo, devolvedme en pero mi libertad. —Que os la devuelva, señora. Volvedme vos la dicha, volvedme la confianza. —¡Qué suplicio! Por piedad, partid. —¿Partir? ¡Qué delirio! Mi vida, hoy o mi muerte. —No os creo ya. Nada espero de vos. Todo de mí. Oídme. —Soltad mi mano. —No, sois mía y lo seréis. —¿Y ese es amor tan grande? ¿Me amáis vos, y me amáis comprometiendo mi honor y mi existencia? —Sí, porque tú y yo no somos ya más que uno. Los dos felices o desgraciados ambos. Uniónos el amor. La muerte sola nos separará. —Volved los ojos hacia mí. Volvedlos. Inútiles retirarlos. Me veis, me veis dondequiera que los volváis. Cerradlos y aún me veréis. Decidme que me amáis. Mentid, señora, si no es cierto. Decidlo empero por piedad y salgo. —¡Jamás, jamás! —profirió débilmente Elvira, procurando en vano desasirse de los amantes lazos en que la tenía presa el impetuoso doncel. —Jamás, decís, pues escuchadme —repuso Macías con el acento de la más profunda desesperación. Yo había nacido para la virtud. Vos me consagráis al crimen. No hay sacrificio inmenso de que no fuera mi corazón capaz, o por mejor decir, el amor era mi constelación. Encontrando en el mundo una mujer heroica, era mi destino ser un héroe. Encontrando una mujer pérfida, Macías debía ser un monstruo. Yo os di a elegir, señora, nuestra felicidad y el secreto y cuanto vos exigieseis, o el escándalo y mi muerte. Vos elegisteis lo peor. Escrito estaba así. Muerte y fatalidad. —¡Ah, silencio, silencio! No me maldigas ya, desventurada. Sí, todo es ya acabado entre nosotros. Nuestra felicidad ha sido una borrasca formada como el rayo en la región del fuego debía destruir cuanto tocara. Ha pasado como el rayo, pero como el rayo ha dejado la horrible huella de su funesto paso. Tu amor, tu amor, ¿quién lo creyera? Era el único que no debía dejar más señales de su existencia en tu corazón de hielo que las que deja el ave que atraviesa rápidamente el cielo, que las que deja sobre tu labio abrasador este ósculo de muerte que recibes, bien mío, a tu pesar. —¡Ah! —exclamó Elvira, reluchando inútilmente—. Soy perdida, perdida para siempre. —Y mil y mil —añadió frenético Macías—. Prendas son todos de nuestra próxima muerte. Ellos son, Elvira, la agonía del amor. ¿No sientes el fuego inmenso que encienden en las venas? ¿No percibes el tósigo? Bórralos jamás, olvídate si puedes, y olvídame después. Venga la muerte ahora, añadió, desasiendo la infeliz Elvira, que perdidos los ojos en el techo y pálido el semblante, cayó desprendida del doncel sobre el sitial inmediato. Un momento de pausa y de silencio, semejante al que llena de misterioso terror al caminante después del fragoroso estampido de la exhalación eléctrica, sucedió a las últimas palabras del doncel. Arrodillado a las plantas de Elvira, imprimía todavía en una de sus manos, hermosas como el alabastro, sus trémulos labios. No lloraba ya Elvira, no derramaba una lágrima Macías. En las grandes situaciones de la vida no haya salida el llanto. La inmovilidad del mármol, el estupor de la postración, son los caracteres de las emociones sublimes. El silencio entonces es elocuente, porque no hay palabras en ninguna lengua ni sonidos en la naturaleza que pinten el amor en su apogeo, que expliquen el dolor en toda su intensidad. Elvira, dijo por fin Macías, cuán desgraciados somos. Partid, partid, profirió con trabajo Elvira. No queráis, señor, que lo seamos aún más. Esta es la última vez que nos veremos. La última sí, porque la muerte llega. ¡Ah, no, no lo esperéis! Ya todo se ha concluido entre nosotros. Ahora es cuando os lo digo, sabedlo. Os he querido, señor, os he querido como nadie volverá a querer. Salvadme ahora después de esta confesión. Ah, lo decís por fin. Tiempo es aún. Decid que ahora me queréis y huyamos. Pero huyamos los dos. No es tiempo ya, no es tiempo. Sed generoso vos ahora. No apure el vaso yo del crimen y del deshonor. Nunca ya nos hablaremos, Macías. ¿Nunca, señora? Desistid, por Dios. Os juro que no desistiré. Ved que los asesinos se acercan acaso ahora. Ah, no me hagáis aborrecer la vida, no me obliguéis a maldeciros. Sí, maldíceme ahora, más. ¡Qué rumor! Ellos son, ellos son, gritó Elvira, precipitándose hacia la puerta. ¡Los traidores! Oyóse efectivamente ruido de armas y personas al pie de la reja. La puerta está cerrada, gritó Elvira, y él solo puede entrar. Dime que me amas, exclamó Macías. Decídete, en fin, señora, a participar de mi suerte. Dime que siempre me amarás y mi espada aún nos abrirá paso a través de los pérfidos asesinos. No, no, Macías, no muera deshonrada, gritó Elvira sin saber a dónde refugiarse. Dios mío, compasión, Dios mío, salvaos sólo Macías. Contigo, Elvira. Jamás, repuso Elvira abrazándose a un alto crucifijo de plata que sobre una mesa lucía. El cielo maldice vuestro amor, y yo... Silencio, por última vez. Ved, señora, que algún día diréis es tarde, es tarde, y diréislo entonces con dolor. ¿Ahora que es tiempo todavía? No, Macías, no. Yo le maldigo nuestro amor. Elvira, pues, adiós. Mi muerte es tuya, como fue mi vida. Al decir estas palabras, Macías cogió su espada y poniéndola rápidamente sobre su rodilla, partióla en dos desiguales trozos, que después de abrir de par en par las maderas de la ventana, lanzó contra los que ya trepaban por la reja. —¡Hernán Pérez! —gritó. —Hernán Pérez, heme aquí sin defensa. La muerte os pido, la muerte. —¡Macías! —exclamó Elvira, deshaciéndose del crucifijo y arrojándose hacia la ventana. Era tarde en Pero. Macías se había lanzado ya afuera de la reja. —¡Es nuestro, es nuestro! ¡Retirarnos! ¡Basta! —clamaron a un tiempo varias voces. —¡Ah! —gritó Elvira con una expresión difícil de pintar. —¡Socorro, socorro! Al mismo tiempo sonó la llave en la puerta. —¡El es, el es! —gritó Elvira. —¡Santo Dios! ¡Piedad de mí, piedad! —Un chillido agudo y espantoso terminó tan horrorosa escena. El que entró se dirigió hacia la reja mirando en derredor y nada descubrió. Tendió enseguida la vista por la habitación y sólo vio en el suelo el cuerpo de una hermosa privada enteramente de sentido. Fin del capítulo trigésimo primero en Castilla está un castillo que se llama Rocafrida, tanto arlumbra de noche como el sol a mediodía. Romance de Montesinos Existe, a cinco leguas de Jaén, una población pequeña ahora y pequeña en los tiempos a que se refiere nuestra narración, que tiene por nombre Arjonilla, hora por haber sido fundación de algunos habitantes salidos de Arjona, hora por su inmediación a ésta o por las relaciones que con ella pudo tener en lo antiguo. Pertenecía esta villa al maestrazgo de Calatrava y era una de las primeras que se habían declarado por don Enrique de Villena a causa de la influencia que le daban a éste en aquel punto varias posesiones que en su territorio tenía. En el siglo XV presentaba el aspecto que aún en el día suelen presentar muchos pueblos de nuestra patria. Algunas casas, que más que viviendas de hombres parecían cuevas de animales, esparcidas aquí y allí, formaban irregulares callejones. No era, sin embargo, tan pequeña su importancia que tuviesen que acudir sus habitantes a algún pueblo vecino de mayor cuantía para cumplir con sus deberes espirituales. Poseía una iglesia parroquial, no muy grande en verdad, pero que no dejaba por eso de bastar para su reducido vecindario y que se hallaba bajo la protección y advocación de Santa Catalina. En el día será todo lo más si puede traslucirse su antigua grandeza en los restos míseros que la constituyen en la humilde jerarquía de Ermita. Pero en el reinado de Enrique III, nos dice Jimena en sus anales eclesiásticos de Jaén, no sólo era la iglesia parroquial, sino que era una obra moderna que no tenía más fecha que los años que hacía que había sido reconquistado aquel país a los moros. A cosa de un cuarto de legua del pueblo, rivalizaba en grandeza con la iglesia parroquial un castillo sombrío y viejo, que si no era de los más fuertes y afamados de Castilla, no dejaba por eso de ser sólido y una de las posiciones militares más ventajosas de la comarca. Edificado como todos los de aquel tiempo en una eminencia, mejor diremos, en la punta de una peña, podía servir de reducto a un tercio militar en retirada o devaluarte a un destacamento avanzado de un ejército invasor. Tenía su doble muralla almenada, torres, foso, su contrafoso, puente levadizo. En una palabra, cuanto hacía necesario en semejantes edificios la táctica militar de ataque y defensa de aquella época belicosa y de perpetuo temor y desconfianza. Crecía la hierba tranquilamente en derredor de las almenas, prueba evidente de que hacía mucho tiempo que no oponían obstáculos las artes de la guerra a su abundante vegetación. Un largo litigio que sobre la pertenencia de tal castillo había sostenido contra la corona de Castilla la orden de Calatrava, había sido ocasión de hallarse inhabitado algunos años, y si habían adherido a él, como en aquellos tiempos de ignorancia solía frecuentemente suceder, mil vagas tradiciones, mil supersticiones fabulosas, que habían consolidado algunos malhechores, cobijándose en él secretamente y haciéndole cuartel general y centro de sus operaciones. Era fama por el país que en tiempos anteriores un moro, mago si jamás los hubo, había sido fundador del castillo cuya construcción se perdía en los tiempos remotos de la conquista y reconquista. Opinión a que no daba poco realce el color negruzco de la piedra y el aspecto todo venerable y misterioso de sus antiquísimas murallas. El mago había construido el castillo, según la más recibida opinión, para satisfacción de odios y rencores propios suyos. En él había atormentado durante su vida a muchas hermosas doncellas, que no habían querido rendirse a sus brutales deseos, pues todas las tradiciones convenían en que éste había sido el flaco del moro encantador y descomunal. Añadíase a esto que no había faltado razón para ello, pues se refería de él la siguiente historia. El moro había amado en sus lucidos abriles a una mora llamada Celindaja, hija de un reyezuelo de Andalucía, la cual había correspondido primero a su pasión, pero le había dejado después, sin verdadero motivo, por otro y otros moros sucesivamente, con la natural facilidad y ligereza de su sexo leal y encantador. El moro, que debía de haber sido hombre de suyo sentado y poco aficionado a mudanzas, había tomado la cosa muy a mal y el desaire muy a pechos, y en vez de volver los ojos a otra Celindaja mejor que la primera, lo cual hubiera sido determinación de hombre prudente, había jurado vengarse castigando en el sexo toda la culpa de uno de sus individuos. De aquí la causa de su odio a las mujeres. Para lograr sus fines, habíase dado a la magia y a la confección de bebidas y filtros amorosos. Con ellos enquillotraba a las doncellas, las cuales, al punto que apuraban a poder de engaños la pocima, así quedaban del moro enamoradas, como si en el mundo no hubiera habido otro hombre, ni moro ni cristiano. Entonces entraba la parte de su venganza. Entonces el pícaro moro haciase de pencas y dejábalas llorar y suplicar, suspirar y gemir por sus encantos, con lo cual íbanse consumiendo y acabando las enquillotradas doncellas como bujía que se apaga. Conforme las iba el bribonazo del encantador seduciendo, íbalas encerrando en el castillo, y era todo su placer, cuando veía a una ya tan madura y encaprichada de él como juzgaba necesario, hacerla testigo de los enamorados motetes y de las apasionadas caricias que a otra fingía, usando después con esta y con todas las sucesivas de igual odioso manejo. Mesábanse los cabellos las infelices, y decíanse injurias y ternezas, pero el moro había aprendido también de su celindaja, que hacía oídos de mercader, y no parecía sino que había nacido hembra y mora, más bien que varón y moro. Todo lo más que solía decirlas cuando las veía presas en las redes de su pérfido amor, era contestarlas como le había contestado a él celindaja. El honor, les decía, no lo consiente. —¡Cede, bien mío! —replicaban ellas. —Imposible —reponía él con grave remilgamiento y afectado pudor y compostura. Mi honor es lo primero. —¿Y los juramentos, ingrato, y las promesas, falso? —solían responderle. —Yo juré nunca. ¿Prometí yo acaso? —añadía el moro haciendo el olvidadizo. —¿Y los placeres que gozamos? —Insolente. ¿Qué osadía? ¿Cuándo? ¿En dónde? —Ved que mi muerte, moro mío, será obra de tu rigor —acababan ellas. —Podéis hacer lo que gustéis —concluía entonces el redomado moro, cogiendo un abanico e imitando con él y con el desvío de sus ojos el antiguo sistema de su pérfida celindaja. Con lo cual tenía a las perdidas doncellas en un infierno perpetuo, muy parecido al que pasan voluntariamente en esta vida los incautos que dan en creerse de palabras y juramentos, de prendas, en fin, y de ternezas de moras pérfidas y veleidosas. No había parado aquí el rencor del bribón del encantador. Efectivamente, incompleta hubiera sido su venganza si no hubiese caído en sus lazos la misma celindaja. Tuvo modo el mágico de engañar a una de sus doncellas, la cual le hizo beber, no se sabe a punto fijo con qué sutil arbitrio, una buena pieza del filtro ponzoñoso. No bien se le hubo echado a pechos celindaja cuando sintió renovarse en sus venas el fuego antiguo en que había ardido por el moro. Desde entonces no perdonó medio alguno de anular de nuevo sus rotas relaciones. Hízolo también el vengativo que la obligó a que se decidiese a venir a hacer vida común con él a su castillo, donde decía les esperaban delicias sin fin y una vida entera de amor y fidelidad. Cayó en el lazo la incauta cuanto enamorada celindaja, pero no bien hubo pasado el rastrillo de la encantada fortaleza cuando llamándose Andana el astuto moro, dio dos zapatetas en el aire, como potro que sale, roto el freno a gozar al campo de la conquistada libertad, sacudió el amor y comenzó a dar tal cual lección de sufrimiento a la desvanecida hermosa, quien aprendió entonces lo que habrían sufrido sus amantes. Lloraba ella y gemía, y volvía siempre al moro, pero decía él, —¡Ay, mora mía, es tarde! —¡Ay, moro! —le decía celindaja. —¡Es tarde, ay, es tarde! —contestaba el moro, afectando dolor y sentimiento. Tal era la explicación que se daba a un gran rótulo, labrado en la misma piedra sobre la puerta principal del interior del castillo, que decía efectivamente en letras gordas, arábicas y en árabe dialecto, —¡Es tarde! No había querido el moro que celindaja muriese como las demás a poder de sus desprecios. Había decidido por el contrario que celindaja viviese más que todas y que a su muerte, la cual él no podía evitar que sucediese algún día, que dase a lo menos su sombra recorriendo perpetuamente los claustros y galerías del castillo, pidiendo a las piedras la felicidad que tanta falta le había hecho en vida, y a los ecos su esposo, como llamaba en su delirio al rencoroso muro. De aquí la tradición misteriosa de que se oía en el castillo, sobre todo en las crudas noches de invierno o en épocas de tormentas, una voz de mujer que pedía a los elementos todos su esposo, y no faltaba quien añadía haber visto con sus propios ojos que habían de comer la tierra por más señas, una sombra blanca recorriendo, toda pálida y desmelenada, con una antorcha en la mano, las altas bóvedas, como quien busca efectivamente alguna cosa que no encuentra. Escusado es pues decir que no tendría el castillo muchos aficionados, porque era como una opinión que el que llegaba a poner el pie en él, hallándose enamorado, ya nunca había de oír más consuelo ni esperanza amorosa de aquel fatal estarde que a la fundación y suerte del castillo presidía. Era igualmente aborrecido el moro y maldecidos su nombre y su memoria en la comarca, porque no había amante desairado que no creyese deberle aquel singular favor a la influencia que ejercía todavía en muchas leguas a la redonda aún después de su muerte. No había padre que no creyese deberle la palidez de su hija, esposo que no imaginase obra suya el despego de su esposa, y Zagal enamorado que no le pidiese más de una vez, en sus secretas oraciones, la revocación de la terrible suerte que había dejado en herencia al país en que había vivido. Nosotros, sin embargo, habremos de abogar por el moro, en primer lugar, porque no creemos que tenga en el día influencia alguna el tal mago sobre nuestras mujeres, y sin embargo, ni dejan de estar pálidas las incautas jovencillas, ni dejan de dar su amor a todos los diablos los enamorados Zagales, ni se ha acabado el despego entre los esposos, ni deja de suceder, con las celindajas de que se compone el bello sexo, lo que con los hilos de las sábanas de anjeo de la venta de puerto lápice, de los cuales decía Cide Amete, que si se quisieran contar, no se perdería uno solo de la cuenta. Si no tenía efectivamente otro delito el moro que engañar a sus amantes, enamorar primero para despreciar después, y variar de amor como de camisa, mal haya si encontramos por qué reconvenirle en unos tiempos, sobre todo, en que cualquier mujer no necesitaba ser muy mora, ni muy hechicera, por cierto, para hacer otro tanto cada y cuanto le ocurre, que suele ocurrirles siempre. Somos demasiado defensores y amigos del bello sexo para hacer por ello inculpación alguna al inocente moro. Enfrente del castillo, pero a más que respetable distancia, se veía el tercer edificio notable, la tercera maravilla de Arjonilla. Era ésta una casa no muy grande, comparada con la más pequeña, de las que adornan en el día la capital de todas las Españas posibles, pero verdaderamente regia, puesta en parangón con la más espaciosa de Arjonilla. Una anchísima puerta, cuyo dintel presentaba al espectador la huella antigua y honda de la rueda, y un espacioso corral, mitad con cobertizo, mitad con el cielo por techo, hubieran indicado al caminante, muy suficientemente, que aquella era la posada, o parador, o venta, o como se quiera, de la importante villa por donde transitaba, aún sin necesidad de reparar en un empolvado ramo que de una reja baja salía, inclinando sus secas y marchitadas hojas sobre el camino. Entrábase dentro del tal Ventorrillo, y siguiendo un callejón en el cual servía la oscuridad de encubrir la poca limpieza, se llegaba a una cuadra, pasábase de ésta a otra peor que la primera, y de allí a la gloria, como suele comúnmente decirse, es decir, a la cocina, pieza principal de la casa. Un mal hogar, coronado de una alta y piramidal chimenea, era todo el mueblaje si se exceptúan dos fementidas mesas, digámoslo así, que comparáramos de buena gana, en lo largas y estrechas, con el alma de un vizcaíno, si nosotros hubiéramos visto alguna. Estaban clavadas y arraigadas, casi ya en el suelo, como todas las cosas malas en el país. Dos bancos, remedos asaz perfectos en su instabilidad de las cosas de ésta vida, y que en lo poco firmes, más que bancos parecían mujeres, tenían cogida en medio a cada mesa, y hacía cada mesa, con sus dos bancos, la misma figura, precisamente, que haría un galgo grande entre dos galgos chicos. La superficie de cada mesa era tan desigual como la superficie del mar en un día de tormenta. Se tambaleaba, además, y cedía al menor impulso con la misma flexibilidad que un periódico ministerial del día. La construcción de los bancos era un tanto cuanto picaresca y maliciosa, porque cuando se sentaba una persona sola en una extremidad, levantábase la otra irritada de la presión, como si fuera a hablar con su huésped, y era preciso sujetar al rebelde si no quería dar consigo en tierra el recién sentado, cualidad en que parecía cada banco una balanza. La llama del hogar, oscilante y tan indecisa como un gobierno del justo medio, alumbraba a relámpagos los barbados rostros de unos cuantos arrieros y trajineros que secaban en la brasa sus húmedas alpargatas o disponían su cena en ollas y sartenes, asaineteando su rústica conversación con más votos y por vidas que palabras. Pero como no podía bastar el resplandor intermitente de la leña para iluminar debidamente a los que ya en las mesas cenaban, el inteligente dueño del establecimiento, lleno de previsión, había provisto a esta necesidad con un magnífico candil, cuya materia no era fácil adivinar a través del hollín y grasa que le enmascaraban, el cual daba de sí más aceite que luz. Pendíase unas veces de la misma pared, asegurando su gancho en un agujero practicado sencillamente al efecto, colgábase otras en una cuerdecita embreada de manchas de moscas, en el segundo caso columpiábase el luminar aquel de la noche de tal suerte que de buena gana le hubiera comparado un poeta del siglo XVI con el aura meciéndose blandamente en las ondeantes hebras de oro de Belisa, de Filis o de otra cualquiera no menos bella e inspiradora. Había además en la misma cocina, y como si dijéramos, ocupando el estrado y sirviendo de diván, un corpulento arcón que así era de paja como de cebada, y a donde acudía no pocas veces el mozo de la posada, con detrimento notable de las ropas de los concurrentes, a los cuales no podía favorecer gran cosa el polvillo que al cerner la cebada del honrado arnero se desprendía. En días de viento tenía la cocina la singular ventaja de parecerse al Olimpo, mansión de los dioses, en las densas y misteriosas nubes que formaba el humo oprimido y rechazado en el cañón de la chimenea por las corrientes de aire que en la región atmosférica discurrían. Cenaban a un lado dos paisanos que parecían, si no del pueblo, por lo menos de la tierra, y a otra parte solo, enteramente solo, un individuo muy conocido nuestro y de nuestros lectores, a quien parecía dedicar mil atenciones el dueño de la posada. Servíale primeramente en persona, mientras que servía a los demás, o no los servía, una robusta maritornes, que nada tenía que envidiar a la de Cervantes, si no es la pluma de su historiador y cronista. En segundo lugar, quítabase la montera cada vez que aquel le dirigía la palabra, lo cual hacía éste siempre, preciso es decirlo todo, con aire imperioso y hablando como superior a inferior. En tercer lugar, reíase a la menor palabra que decía el forastero, y en cuarto, le había sacado de las provisiones reservadas de su hostelería unas aceitunas algo aventajadas y cierto vino, no precisamente puro, pero en fin, del que tenía menos agua en su bodega. El forastero cenaba más bien como un gañán que como un señor. Pero fuera de esto, era preciso confesar que entre todos los que formaban aquella escogida reunión, no había nadie que tuviese un exterior tan cortesano, ni que más se apartase del tipo primordial del hombre de la naturaleza, al cual estaban demasiado cerca, en honor de la verdad, aquellos sencillos arjonillanos. De todo el comportamiento del huésped para con el forastero, no era preciso ser un lince para inferir que éste era hombre que disponía de más que de medianas facultades, y que aquel se prometía una lucida paga de sus esmeradas y particulares atenciones. —¡Traedme más vino! dijo el forastero apurando la primera vasija que a su derecha había puesto el posadero. —¡Como gustéis! dijo éste riéndose, y no tardó un minuto en estar servido el huésped. —¡No se bebe mejor, señor caballero! dijo aquel en toda la tierra. —¡El pan es el que es malo! dijo el viajero. —¡Ah, sí, señor! ¡Como gustéis! ¡Muy malo! repuso riéndose obsequiosamente el hostelero. —¡Ya veis! añadió acercándose al oído. —Esta semana no se ha cocido en casa todavía y ha cargado tanta gente que he tenido que recurrir a un vecino. —¡Bien, basta! dijo con tono imperante el huésped. —¡Eh, eh! ¡Como gustéis! repuso el hostelero. —¡Parece que el tiempo está bueno! dijo de allí a un rato el que cenaba. —¡Ah, ah, sí! ¡Como gustéis, señor caballero! respondió con sonrisa agradable el amo. —¿Tenéis mucha familia? —¡Eh, sí, eh! ¡Como gustéis, señor caballero! ¡Como gustéis! dijo el flexible. —El hombre es categórico, dijo para sí el preguntón. No gusta por lo visto de quimeras ni de indisponerse con nadie. Y volvió a sopultarse en su distraído cuanto importante y misterioso silencio. —¿Y vendrá el señor huésped por mucho tiempo? se atrevió a preguntar el hostelero de allí a un momento, viendo que había caído la conversación y creyendo hacer un obsequio a su huésped en renovarla. —¡Como gustéis! le contestó secamente el forastero, encargándose a su vez de que no se diese de baja en el diálogo la muletilla del ventero. —Ya lo creo, repuso el amo. ¿Vuestra señoría fue de los que llegaron ayer? prosiguió luchando entre el temor de parecer demasiado preguntón e indiscreto y la curiosidad natural de su oficio. —¿De los que, es decir, de la casa del señor maestre de Calatrava? —¡Como gustéis! respondió más secamente nuestro hombre, levantándose y soltando en la mesa con desenfado una moneda de oro. —Esta noche dormiré aquí. Me haréis disponer la cama. —¡Como gustéis, señor! Pero cama, eso no habrá, ¿por qué vuesa merced? —¿No habrá bellaco? ¿Cómo diablo tengo de gustar entonces? —¡Como gustéis, señor caballero! Pero, es decir, ¿qué vuesa merced sabe que en estas casas? —¡En estas casas! Voto va. Queréis cenar y os dicen, seguisará lo que traigáis de vuestro repuesto. ¿Queréis dormir? Traeréis cama. ¿Qué hay, pues, posadero, que Dios maldiga en una posada? —Lo que gustéis, señor, lo que gustéis. No siendo casa de comer, ni de cama, ni cuarto, ni... Ni diablos que te lleven. —¡Como gustéis, señor! ¡Eh, eh! repuso el hostalero, sopesando en la mano la moneda de oro. —Lo más, señor caballero, ¿qué puedo hacer por vos si urge? —No me ha de urgir, pícaro. Mañana, por cierto, no dormiré aquí, pero en el castillo parece que están tan provistos como si fuera una posada. No esperaban a nadie, y hasta mañana... Vamos, hablad. ¿No veis que escucho? Voto va. —Como gustéis. Podéis dormir en la cama de mi mujer. —Por Santiago, hereje, ¿es tu mujer esa vieja? —Es decir, señor, que la cama de mi mujer es la misma que la mía. Llámola así porque la trajo ella en dote, y gusto de dar a cada uno lo que es suyo. —Ah, de ese modo, porque de otro... —Como gustéis, y nosotros dormiremos como podamos. —Ea, pues, guiad, que he menester madrugar, y voto va que estoy cansado. —Como gustéis, señor caballero. —Señores, con perdón de ustedes. Añadió el hostalero, echando mano del candil que alumbraba a los que cenaban en la otra mesa, y atizándole con los dedos. —Bien pueden vuesas mercedes cenar a oscuras, porque hoy no hay más que un candil en la casa, contando con éste. Dicho esto, echó a andar delante del viajero con su risita y su natural sumisión, cuidándose poco de lo que quedaban diciendo las gentes de Bajarralia que hospedaba aquella noche en su casa, y a quien, con tan poco comedimiento, había devuelto al caos y a las tinieblas de que el Hacedor Supremo los había sacado al criarlos. —¿Habéis visto, Peransúrez? —dijo al otro uno de los que cenaban. —He visto, he visto —repuso su comensal— y pluguiera al cielo que siguiera viendo. —Decís bien, porque el bueno de Nuño, atraído sin duda por el color de oro del pelo ensortijado del forastero, nos ha dejado, vive Dios, como solemos quedarnos al fin de los sermones de nuestro buen parroco, es decir, a oscuras. —¿Y sabéis quién sea el forastero? —Nadie nos lo podrá decir mejor que el mismo Nuño, si es que él ve más claro en ese asunto que nosotros en nuestra cena. Volvía a este tiempo Nuño, que así se llamaba el hostalero, después de restituir el candil a su primitivo lugar y de haberse excusado lo mejor que supo con sus huéspedes, comenzó a restregarse las manos con aire importante y misterioso, como de hombre que sabe raros secretos. —Ya que habéis tenido por conveniente, señor Nuño, dijo Peransúrez, llevarnos la luz, que supongo no nos pondréis en cuenta, ¿no nos podríais dar algunas luces, en cambio, de la que nos correspondía, acerca de ese misterioso personaje que albergáis en vuestro bien alajado establecimiento? —Alajado o no, señores, como gustéis, es el mejor que de esta especie se conoce, votó a Dios, en muchas leguas a la redonda. Con respecto al forastero, no acostumbro a revelar... —Vaya, señor Nuño, eche un trago de lo bueno y siéntese y hable, que no nos dio el señor en su sabiduría la lengua para callar las cosas que sabemos —dijo el más arriscado. —Harto trabajo tenemos con haber de callar por fuerza las que no sabemos. Ese será algún pícaro. —Chitón —dijo el hostalero apurando un vaso. —Chitón. —Dígolo, porque en estos tiempos anda el dinero por las nubes y no se cogen truchas. —Como gustéis, pero Dios me libre de que se quite en mi casa la honra a nadie. Además, yo no suelo tratar de pícaro a un hombre que se ha cenado en menos de un cuarto de hora media despensa y que paga y que pagará. —Enhorabuena, señor Nuño. ¿Y qué nuevas trae de la corte el hombre honrado que ha cenado media despensa? —Que a la hora esta estará ya la corte en Otordesillas, a donde se traslada porque nos ha nacido un príncipe. —Oiga, ¿tendremos mercedes? —Sí, algún impuesto nuevo para sufragar a los gastos de las funciones, dijo uno de los huéspedes. Voto va, que para nosotros, pecheros... —Como gustéis, señores, pero mirad que mi casa... —Voto a la casa, señor Nuño, que hemos de hablar y no nos habéis de quitar la conversación como la luz. A oscuras vemos aquí más claro que todos los hosteleros encandilados y por encandilar de Castilla y Andalucía. —Vaya, ¿qué más dice el forastero? Echa otro trago que aún queda luz en nuestros bolsillos para aclarar más de un punto. Parece que su alteza ha decidido que en cuanto llegue a Otordesillas se reúna el capítulo de Calatrava y elija maestre. —Voto va, buena estará la elección cuando ha elegido ya su alteza. ¿Y a quién, señor, a quién? ¿A un hechicero más nigromántico que el mismo moro del castillo? ¿Y qué se le ha perdido al señor pelo rojo en Arjonilla? —Más bajo, señores, dijo el pobre hostalero, que necesitaba vivir con todo el mundo. Será de la pandilla que llegó ayer y que esperó fuera del pueblo a que anocheciera, sin duda por no enseñar algún punto que traería en las medias. —Como gustéis, repuso el hostalero. Lo cierto es que llegaron al castillo, que pertenece en el día al de Villena, que les fueron abiertas las puertas, que el maldecido alcaide que le guarda ha cedido las llaves al señor pelo rojo, como le llamáis, y que ha venido a hospedarse aquí, dejando en el castillo a su gente. Con respecto a ese punto que decís, hay quien asegura que han traído un prisionero. —¿Un prisionero? —¡Chitón! —Vendrá a hacer compañía a la mora celindaja, que anda pidiendo su esposo a las paredes del castillo desde el tiempo de Abderramén. —¡Bah! dijo el otro comensal. ¿Vos os creéis también de moros encantados? —¡Chitón, señores, Chitón! repuso el hostalero. —Lo que yo sé deciros es que no pasaría ni una hora después de medianoche en el castillo. Mirad, yo había oído contar a mi abuela muchas veces la historia del moro mago y de la mora celindaja y del letrero árabe del castillo. Y lo que sé decir es que nunca le di un noven a mi abuela porque me lo contase, ni sus padres de ella le dieron una blanca porque lo creyese. Lo cual digo para probar que nada se echa ella en el bolsillo por la mayor o menor certeza del caso. Pero como al hombre le tienta el diablo muchas veces para que dude de las cosas que ve, cuanto más de las que no ve, ni ha visto, ni verá, yo me tenía mis dudas pese a mí. Y era cierto que hacía ya algún tiempo ni se oían ruidos de noche en el castillo, ni voz de mora, ni de cristiana, ni... —¡Adelante, Nuño, adelante! —¡Como gustéis! Pero hace cosa de meses comenzó a decirse por el pueblo que se había oído una noche a deshora rumor de gentes que habían entrado en el castillo, las cuales gentes no se han visto salir. ¿Quién sabe si serían gentes de esas que se usan? Ello es que nadie los vio. Desde entonces ha tornado el runrun de las cadenas y de las voces y de los espantos nocturnos, y lo que sé decir es que yo me pasaba una noche no hace muchas por el castillo porque venía de trabajar la huerta que tengo más allá. Bien sabe Dios o el diablo que yo me traía conmigo todas mis dudas. Era tarde ya y oí efectivamente yo mismo una voz lamentable que decía a grandes gritos ¡Esposo, esposo mío! Mirad, aún se me hiela la sangre en las venas. Levanté los ojos y en una de las ventanas más altas de la torre, de donde parecían salir las voces, se veía una luz, pero una luz pálida y blanquecina que andaba de una parte a otra, y de cuando en cuando parecía ponérsele por delante una sombra más larga que una esperanza que no se cumple. —¿Vos lo visteis? dijo Peransúrez. —¿No lo creéis? preguntó el hostalero más espantado de la incredulidad de su huésped que del mismo caso que refería. —Mirad, contestó Peransúrez, toda mi vida tuve grandes deseos de conocer a un encantado y nunca pude ver la cara a ninguno. Desde que fui monacillo y sacristán después de la Almudena tengo ese pío. Soy sombre, compañero, para apurar esta aventura y ver de hacer una visita a ese moro y a esa señora Celindaja. —¿Qué decís? interrumpió Nuño. —Como gustéis, pero os suplico que miréis. —Quita ya, señor hostalero. ¿Qué decís vos, comensal? —La verdad, señor Peransúrez, contestó su compañero, que en esas materias bueno es mirar dos veces. —Vaya, ya veo yo que vos no servís para caballero andante y aventurero. Voto va, que no tuviera yo aquí en Arjonilla a mi amigo Hernando, el montero de su alteza. —¿Para qué, señor Monacillo y Sacristán, después de la Almudena, ahora montero y guardabosques? preguntó Nuño con aire socarrón. —¿Para qué voto a tal? Desde que me hicieron guarda de los montes de esta comarca por su alteza, no he vuelto a emprender una sola aventura de las que solíamos acometer y vencer en nuestros abriles? Con Hernando al lado ya me curaría yo de moros y malandrines, de encantadas moras y cristianas. Yo entraría en el castillo o quedaríamos en él entrambos encantados o desencantaríamos con la punta de un venablo al mago y a cuantos magos nos fuesen echando a las barbas. —¿Entrar en el castillo decís, eh? preguntó sonriéndose el hostalero. —¿Y por qué no? —¿Más fácil sería entrar en vida en el purgatorio, señor monacillo y sacristán Montero y Guardabosques? —Eso no, Bótova, que para entrar en el castillo no he menester yo a Hernando ni a nadie. —¿Vos? preguntó de nuevo el hostalero soltando la carcajada. —Aunque supierais más latín que todos los sacristanes juntos de Andalucía. —Yo, apostemos, repuso Peransúrez, picado de la risa del amo y de sus frecuentes alusiones a su sacristanía de la almudena. —De buena gana contestó Nuño. —Una cántara de vino y media docena de embuchados de jabalí para todos los presentes —gritó Peransúrez, dando una puñada en la mesa, que estuvo por ella largo rato a pique de zozobrar. Al llegar aquella conversación acalorada del montero Peransúrez, acercáronse todos los que en el hogar estaban. —Señores, sean vuestras mercedes testigos —clamó Peransúrez. —Nuño y yo — —Peransúrez —dijo en voz baja al oído del montero exaltado, un hombre de no muy buena apariencia que había entrado no hacía mucho en el mesón y en quien nadie había reparado, tanto por su silencio como por hallarse el amo de la venta entretenido en la referida discusión. —Peransúrez. —¿Quién me interrumpe? —gritó Peransúrez volviéndose precipitadamente al forastero. —Oíd —contestó éste apartándose una buena pieza de los circunstantes que quedaron chichisbeando por lo bajo acerca de la apuesta y de la posibilidad de llevarla a cabo y del valor de Peransúrez y de la interrupción del recién venido. —Habláis seriamente, señor Peransúrez —dijo éste tapando todavía su rostro con su capotillo pardo. —¿Cómo si hablo seriamente? —gritó Peransúrez. —Más bajo, ¿qué importa? —¿insistís en lo que habéis dicho de aquel montero vuestro amigo? —Sí, insisto, voto va. Cuando yo he dicho una cosa, una vez... —Bueno, ¿queréis montear con un amigo? —Pero, ¿a qué viene? —Mirad —dijo el recién llegado desembozándose parte de su cara. —¿Qué veo? —exclamó Peransúrez. —¿Es posible? —¿Vos? —Chitón, me importa no ser conocido. —Dejad pues que cierre mi apuesta y esperadme. —No, ciad en la apuesta. El buen montero ha de saber perder una pieza mediana cuando le importa alcanzar otra mayor. Si queréis entrar en el castillo y desencantar a esa mora, nos importa el silencio. —Pero, ¿y mi honor? —Voto va por el real de Manzanares. Algún día quedará bien puesto el honor de vuestro pabellón. —En el ínterin, ved que nos ojean y si no nos hemos de dejar montear, bueno será que no escatimen en nuestro rastro. Os espero fuera y hablaremos largo. —En buena hora, repuso Peransúrez. —Señor Nuño, añadió volviéndose enseguida a los circunstantes, un negocio urgente me llama. Mañana, si os parece, cerraremos la apuesta. Dijo y salió. —No decía yo, repuso triunfante Nuño, no decía yo, entrar en el castillo. —Entrar. —Como gustéis, añadió volviéndose hacia la puerta por donde había salido Peransúrez con el desconocido. —Como gustéis, señor Guardabosques, pero paréceme que haríais mejor en guardar vuestra lengua para contar esos propósitos a un muñeco de seis años y vuestro valor para los raposos del monte. Una larga carcajada de la concurrencia acogió benévolamente el chistoso destello de ingenio del triunfante posadero. En vano quiso el comensal de Peransúrez defender a su amigo, citando hechos de valor y atrevimientos suyos de bulto y calibre. Quedo por entonces convencido que el que quisiera beber vino y comer embuchados no debía aguardar a que entrase Peransúrez en el castillo, cosa reputada tan imposible realmente como entrar en vida en el purgatorio, según la feliz expresión del hostalero que se repitió de boca en boca y que hizo reír a todos a costa del montero que había abandonado el campo de la apuesta al enemigo con notable descrédito de su honor y de su buena fama y reputación. Fin del capítulo trigésimo segundo Capítulo trigésimo tercero del doncel de don Enrique el doliente de Mariano José de Larra Esta grabación de LibriVox es de dominio público Bien sabedes vos señora que soy cazador real caza que tengo en la mano nunca la puedo dejar tomárala por la mano y para un vergel se van Romance del conde Claros Vos Hernando en Arjonilla dijo Peransúrez en cuanto se vieron apartados del vento río todo lo que hubieron menester para no ser de nadie entendidos ¿Podéis explicarme cómo habéis dejado el lado del doncel Macías a quien servíais no a mucho si mal no me acuerdo? Largo es de contar amigo Peransúrez repuso Hernando deteniéndose en un ribazo enfrente del castillo desde el cual se descubría todo él perfectamente pero si no tenéis prisa en este instante si podéis atender a la llamada de mi bocina os referiré cosas que os admiren y veréis si tenemos montes y venado en abundancia lo cual haré con tanto más gusto cuanto que me habéis prometido ayudarme en la montería que me trae a este bendito lugar refirió enseguida el montero Hernando lo mejor que pudo y supo cuanto dejamos en nuestros capítulos anteriores relatado o a lo menos toda la parte que él sabía que era lo muy bastante para poner al corriente a cualquiera de los negocios del doncel al llegar al punto donde dejamos nosotros a nuestros héroes al fin de nuestro capítulo trigésimo primero prosiguió Hernando en la forma siguiente habéis de saber Peransúrez que desde el ojeo que dieron a mi amo en el soto de Manzanares aquellos desalmados siervos del conde recelábame yo de cuanto nos rodeaba y habíame propuesto no soltar la oreja de mi amo el doncel Macías cuando llegó sin embargo a la nueva del alumbramiento de nuestra señora la reina doña Catalina un maldecido sarao hubo de darse ni podía entrar yo allí ni mi leal bravonel viendo con todo que tardaba ya el doncel en demasía salí a explorar el monte y a ojear los alrededores del alcázar en ese tiempo Bótova debió devolver mi amo a nuestra cámara porque cuando yo regresé faltaba un tabardo de velarte que primero no llevara y su espada volví a salir y cansado de no hallarle ocurrióme que acaso fuera de la villa y debajo de las ventanas de Elvira que dan sobre la plataforma podría estar el melancólico caballero tañendo su laud y cantando alguna balada a la señora de sus pensamientos dirigí hacia allá a Peransúrez mi jauría y al llegar voto a San Marcos a yerrastro un ruido extraño me había llamado la atención a alguna distancia conforme nos acercábamos Bravonel y yo habíamos oído algunas voces confusas y pasos luego de caballos llegamos y veíase abierta la reja de la cámara de Elvira dos o tres piedras enormes colocadas una sobre otra parecían indicar que acababan de servir de escala a algún atrevido caballero para alcanzar a la reja a poco rato de observación parecióme que andaba alguien en la habitación con una luz en la mano ocultéme debajo de la reja lo más arrimado que pude a la pared el que era se asomó efectivamente y al resplandor de la luz que llevaba en la mano vi relucir en el suelo dos trozos de una espada rota esta era la osera dije para mí no bien se hubo apartado el de la luz que no pude ver quien fuese reconocí los trozos era la espada de mi señor ¿lo habrían muerto? no porque estuviera allí su cuerpo y porque le hubiera olfateado mi leal bravonel y hubiera puesto en los cielos el aullido ¿no es verdad bravonel? preguntó hernando a su hermoso alano que echado a su izquierda parecía escuchar atentamente la relación del montero al oír esta pregunta alzose bravonel en las cuatro patas lamió la mano que le acariciaba como si quisiese dar a entender a su dueño que no se equivocaba en el buen juicio que acerca de su fidelidad acababa de emitir dio una vuelta en derredor sobre sí mismo y volvió a colocarse poco más o menos como estaba antes de la extraña interpelación bravonel dije entonces a mi alano el rastro el rastro del doncel entendiome el animal peransúrez admirable bravonel no bien le hubo dicho aquella breve exhortación comenzó a olfatear la tierra y antes de dos minutos ya se había decidido por una senda quise probar sin embargo la certeza de la huella y aparenté ir por otra gritando siempre el doncel el doncel vi a ir a isle entonces correr a mí echar por la otra ladrar aullar tirarme en fin de la ropa con los dientes ah bravonel bravonel luz de mis ojos añadió el montero abarcando con la mano el hocico del animal e imprimiendo en él un beso más lleno de amor y de cariño que el primero que da un amante al tierno objeto de su pasión bravonel el que no ha tenido un perro no sabe lo que es querer y ser querido que sirve la mujer la mujer equivoca siempre la senda la mujer empieza por montear al venado de casa y el perro no engaña nunca como la mujer bravonel juntos hemos vivido y juntos moriremos y seguisteis la huella preguntó peransúrez impaciente por saber el fin del cuento que hernando había interrumpido para acariciar al animal como si la seguí a pasos precipitados con toda confianza ya dos leguas anduvimos allí encontramos un pueblo tomamos lenguas el herrador nos dijo que acababa de pasar una partida de jinetes que habían hablado pocas palabras pero que habían tenido que detenerse a herrar un caballo deserrado que caminaban deprisa que debían llevar un preso según las señas y que habían pronunciado en medio de su misterio la villa de arjonilla mía es la pieza dije yo entonces até cabos y dije el preso es el doncel y el que lo precede el conde de villena efectivamente el mismo día se había servido su alteza señalar el día quinceno para el combate que debía tener con el doncel Macías más claro peransúrez era fuerza sin embargo asegurar mis dudas qué hacía yo hasta entonces y luego quise más fiar de mi brazo y de mi venablo el logro de mi intento volví a Madrid y supe que la corte salía al otro día sabedor de que don Luis de Guzmán era el que por su posición con villena debía de interesarse más por mi amo víme con él y expúsele mis dudas declaréle mi intento aprobó mi idea y yo le confié el cuidado de llevar con su menaje a otordesillas las prendas de mi amo y las mías entre otras la armadura mejor de Castilla que si se perdiera nunca de ello me consolara es al fin la que tiene mi amo destinada por su buen temple para el aplazado combate armado después de mi ballesta y dos aguzados venablos seguido de mi leal bravonel y disfrazado lo mejor que pude puseme la misma noche en camino ayer parece llegaron ellos hoy he llegado yo he aquí Peransúrez la causa de mi venida en aquel castillo no hay duda está el doncel he aquí la presa que habemos menester rastrear os acordáis amigo de un juglar de don enrique de villena que dios maldiga hombre de pelo crespo y rojo ferrus recuerdo su nombre pero él ferrus pues está aquí y ese es el guardián de mi amo le he visto subir a un camaranchón de arriba cuando yo entraba en la venta por qué duerme en esta encrucijada y no en su osera eso no lo alcanzo lo que entiendo sólo peransúrez es que ese es el oso que hemos de montear insistís en vuestro ofrecimiento ahora que sabéis cuánto motivo puedo tener de guardar silencio y sigilo y cuán peligrosa sea la empresa como si insisto hernando dijo peransúrez levantándose del suelo en que estaban sentados no es esta la primera montería en que hemos andado juntos amo el peligro como buen montero y osos mayores que ese amigo mío me han prestado amistosamente piel para más de una zamarra examinemos si os parece la posición del castillo discurramos el medio más prudente el medio peransúrez voto va es esperar aquí a ese perro de juglar a esa raposa cobarde y rapaz y clavarle en tierra con un venablo como quien bohorda más bien que como quien caza merece siquiera los honores de ser comparado con una fiera noble y denodada guardaos amigo hernando de ejecutar tan descabellado propósito bien veo que seguís necesitando un consejero prudente que temple el ardor de vuestra imaginación mataréis a ferrus pero y luego luego voto va luego dirigidme pues enhorabuena bravonel y yo estaremos atentos al ruido de vuestra bocina soy yo mejor en verdad para obedecer que para mandar pero voto a dios que os despachéis pronto y nos digáis cuanto antes contra quien he de disparar el venablo que se me escapa él solo de las manos y están ya los dientes de bravonel deseando hacer presa en el animal ea pues venid demos disimuladamente la vuelta al castillo enseguida volveremos a arjonilla vendréis a tomar un bocado conmigo que el buen montero riñón cubierto y mañana amanecerá dios y con su dedo omnipotente nos señalará el rastro de los malvados a la buena de dios replicó hernando bravonel bravonel vamos guiad vos peransúrez que conocéis la tierra dichas estas palabras comenzaron los dos amigos su exploración hecha la cual se retiraron a concertar los medios de introducirse en el castillo por más guardado que estuviera y de salvar al doncel que presumían hallarse dentro con no pocos visos y fundamentos de verdad fin del capítulo trigésimo tercero capítulo trigésimo cuarto de el doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra esta grabación de librivox es de dominio público en una torre fue puesto con cadenas a recado la condesa entrará dentro donde está el conde aprisionado ambos hablan en secreto y conciertan en celado que por librar tal persona a más que esto era obligado romance de sepúlveda cuando ferrus encargado por el conde de cangas y el astrólogo de la prisión del enamorado macías pensó albergarse en la hostalería del complaciente nuño no fue ciertamente porque no hubiese en el castillo albergue digno de él es fuerza remontarnos más al origen de las cosas para explicar de un modo satisfactorio esta singularidad fácilmente comprenderá el lector impuesto ya en los diversos caracteres sobre que gira nuestra narración que necesitando los dos autores de esta intriga el mayor secreto sólo podían fiar tan importante comisión al que ya estaba forzosamente en él el reparo de la falta de valor no podía tener en este caso mucho peso porque habían de acompañarle otros los cuales sólo sabían que debían prender a un hombre sin saber quién fuese y para mandar a estos y aprisionar con ellos a un caballero que salía descuidado de una cita amorosa no se necesitaba un gran fondo de arrojo y determinación por otra parte ferrus era hombre fríamente malo y cruel quién podía pues desempeñar mejor que él la inexorable comisión que se le confiaba lograba sea además de este modo la ventaja de apartar de la corte al único hombre que podría en un caso adverso comprometer al conde y la de tener en el castillo un ente capaz de cualquier acción determinada si llegaba a ocasión apurada en que estorbase la existencia del preso combinadas estas diversas circunstancias sólo quedaba que pensar en ligar el interés de ferrus al feliz éxito de la expedición de una manera que hiciese imposible toda traición el conde para esto creyó que no podría haber medios mejores que la gratitud por una parte y la esperanza del premio por otra así decidió hacer libre a su siervo y loco favorito quitóle el collar de metal que en seña de servidumbre llevaba e hizo le de su siervo un vasallo con extraordinario placer renunció ferrus a su bonete de sonajas de juglar y al molesto oficio de divertir con bufonadas a sus superiores y sus sentimientos de fidelidad llegaron a tocar en un acendramiento difícil de explicar ni menos de igualar cuando el conde le manifestó que le hacía libre entonces para confiarle la alcaldía del castillo de arjonilla añadiéndole que si desempeñaba fielmente este importante cargo no pararía en esto sólo su favor bien entrevió ferrus por consiguiente que toda su prosperidad futura dependía de que villena saliese con el maestrazgo y siendo eso imposible si se llegaba a probar algún día que don enrique había muerto a su esposa hizo firme propósito ferrus de consentir primero que le hiciesen pedazos que en dejar la menor esperanza de salvación al asegurado doncel su muerte en último caso hubiera sido para él una grandísima friolera puesta en balanza con su futura grandeza el lector sabe que merced a la tenacidad de elvira se había logrado la industria del astrólogo con más felicidad aún que lo que él podía nunca haber esperado si bien había contado siempre con la ventaja que le ofrecía el haber de bajar el doncel de la reja alta de una manera que impedía toda defensa llevó a arjonilla unas instrucciones del conde severas sí pero no sanguinarias y otras del judío aplicables a todas las circunstancias que pudieran ocurrir y un tanto menos escrupulosas porque éste se hallaba ya tan interesado como ferrus en la grandeza del conde y sumamente ligado a sus intrigas por el peligro que corría si llegaba a descubrirse algún día la horrible maquinación en que no había tenido él la menor parte no se había previsto en pero una circunstancia bien temible el conde que había tenido grande interés en que su castillo de arjonilla estuviese de algún tiempo a aquella parte bajo la custodia de alguno de sus más allegados servidores por razones que él se sabía y que algún día sabrán nuestros lectores había confiado su alcaldía a su camarero rui pero de quien no hemos vuelto a hablar por esta causa éste era hombre duro y fiel por lo tanto suspicaz e irascible no pudo pues sentarle bien la orden que le intimó ferrus en nombre del conde su común señor ni menos el imperio y malentendida arrogancia con que se la oía prescribir a un hombre que acababa de salir de la nada a un siervo cuyo collar de metal acababa de romper su amo y cuyas sonajas de azófar y bonete de loco estaban todavía demasiado recientes en la memoria del noble camarero para que le pudiese inspirar respeto ni estimación el que venía a ocupar su mismo destino con desdoro de su clase y prerrogativas mandábale a decir el conde que siendo necesaria su asistencia a su lado sólo tardase en ponerse en camino para otor de sillas donde debía encontrarle para hacer entrega del castillo al nuevo alcaide y enterarle de cuanto él se figurase que conducía a su mejor servicio rui pero llevado de su mal humor no perdonó medio alguno de inspirar terror a ferrus acerca de la responsabilidad que sobre sí acababa de tomar y de las dificultades que ofrecía la conservación del castillo de un secreto tan inmediato a población y en que si era fácil impedir la entrada a los extraños no lo era tanto estorbar que tuvieran los de dentro alguna comunicación con los de fuera insistió bastante además en la fama que de encantado tenía el castillo y en lo que de él contaban los habitantes cosa que no contribuyó en nada a tranquilizar el ánimo de ferrus ya de suyo naturalmente enemigo de encantos y prodigios deseoso de averiguar si debería temer o no cuanto en el particular rui pero le refería determinó dormir una noche en la hostelería del pueblo así para averiguar a punto fijo el fundamento que podrían tener aquellas tradiciones que cual telas de araña se adhieren siempre a los edificios viejos como para escudriñar si se había traslucido algo entre los habitantes de arjonilla acerca de los misteriosos secretos que encerraba a la sazón la antigua hechura del amante de celindaja y acerca del objeto de su propio viaje esta era la verdadera causa de aquella extravagancia no bien se había despertado ferrus cuando tenía ya a la cabecera de su cama al complaciente nuño con la montera en la mano y con un como gustéis siempre asomado a los labios para salir a la menor indicación del huésped entablose entre ambos mientras que ferrus se vestía un diálogo que por lo largo e inútil a nuestro propósito perdonamos a nuestros lectores con el interesado objeto de que nos perdonen ellos a nosotros cosas de mayor monta y trascendencia baste decir que por él pudo ferrus tomar una exacta idea de su verdadera posición y no le hubo de parecer tan mala como rui pero se la había pintado porque decidió volver inmediatamente a su castillo y aún hizo propósito de darse por encargado y enterado de todo lo más pronto posible pues bien se le alcanzaba que el disgusto y mal humor del camarero sólo podían resultar en daño de la intriga de su amo tuvo el hostalero prevenido por peran surez en la madrugada del mismo día el buen talento de no hablar a ferrus de la imprudente conversación tenida en público la noche anterior en su cocina después de haberse el recogido y hernando a quien importaba no ser conocido de ferrus sobre todo se mantuvo oculto hasta que supo que había regresado al castillo el ex juglar pagada ya la cuenta de su gasto aunque no tan opíparamente como el hostalero esperaba cosa que se supo porque al despedirse ferrus de él díjole dios os prospere y os dé buen nuño lo que más os convenga y se notó que nuño no le había respondido el como gustéis de ordenanza esta observación de los historiadores del tiempo que hablan con toda profundidad del lance es tan justa que cuando nuño habló con peran surez después de la partida de ferrus no sólo no insistió en la apuesta sino que se inclinó ya por cierta antipatía que había nacido en su corazón repentinamente contra ferrus a la parte del emprendedor montero diciéndole entre otras cosas que tendría un placer singular en que se jugase una pasada que metiese ruido al señor alcaide nuevo del castillo del moro por su arrogancia y su petulante continente no hecho peran surez en saco roto esta buena predisposición al mal del hostalero y reuniéndose a toda prisa con hernando procedieron a dar el paso que en su deliberación de la noche anterior les había parecido más conducente y atinado para el logro de su arrojado intento entretanto era varia la posición de los habitantes del castillo en los patios interiores divertían sus ocios tirando al blanco o boordando hombres de armas a quienes estaba confiada su defensa y custodia algún grupo de ballesteros o arqueros pacíficos discurrían más apartados acerca de la singular reserva que reinaba en todas las operaciones de aquel edificio verdaderamente mágico porque no eran todos sabedores de lo que encerraban sus altas murallas algunos sí sabían que habían traído a ellos un prisionero por ejemplo pero ni sabían quién era ni le habían vuelto a ver tales habían sido y eran las precauciones observadas sabiamente por los principales emisarios del conde había sido colocado el nuevo huésped en una sala baja incrustada digámoslo así en el corazón de una mole de piedra que esto y no otra cosa era cada paredón del castillo no tenía más adornos que el que le proporcionaban algunas telas de araña indicio de la poca consideración con que al caballero se trataba y varios informes lamparones que dibujaba la humedad con caprichosa desigualdad en las desnudas paredes de aquel calabozo hacía más horrorosa la prisión un rumor monótono y profundísimo muy semejante al que produce el brazo de agua que sale de la presa de un molino que rompe por entre las guijas de una cascada o que se desprende de un batán el que haya tenido alguna vez la desgracia de verse privado de su libertad en una oscura prisión oyendo día y noche el acompasado golpeo de un reloj de péndola será el único que pueda apreciar la situación del doncel condenado a aquel tristísimo son no recibía más luz aquel cavernoso nicho que la que le prestaba en los días más claros del año un agujero redondo y cerrado con cuatro hierros cruzados y practicado en la parte más alta del muro hallábase situado a orilla de una zanja hecha a lo largo de la muralla interior por la zanja corría produciendo el rumor que hemos descrito un residuo de torrente que llenaba con sus aguas el foso exterior del edificio y entre la zanja y la muralla interior había una ancha y espaciosa plataforma era preciso pues pasar la zanja desde la plataforma para entrar en la prisión destinada al doncel pero esto sólo se podía verificar bajando el rastrillo que la cerraba sirviéndole de puerta la rara colocación de aquella cueva indicaba que había sido construida desde luego para encerrar presos de importancia y a quienes se quisiese quitar la vida prontamente como represalia en caso de hallarse ya tomado el castillo por el enemigo la situación por otra parte su hondura y el ruido del torrente impedían que pudiese ser oída en ningún caso la voz del prisionero que en aquella caverna se encerrase casi enfrente de ella venía a caer entre las dos murallas la torre principal de la fortaleza mirando oblicuamente por el agujero conductor de la luz que dejamos descrito divisábanse con trabajo algunas altas ventanas nada se podía ver de día de lo que dentro de ellas pasaba pero de noche cuando reinaba la más completa oscuridad veía el doncel una luz arder en lo interior de una habitación moverse a ratos mudar de sitio desaparecer y aún producir sombras de diversos tamaños y figuras bastantes a atemorizar en aquel tiempo de superstición un corazón menos determinado que el del doncel sobre todo en un castillo que hacían encantado las tradiciones más remotas del país y cuyo destino parecía ser realmente el de pertenecer siempre a seres nigrománticos como le sucedía a la sazón que era dueño de él el conde de cangas a quien nadie tenía por menos mago que el amante de celindaja de noche también y cuando se columbraban las temerosas sombras era cuando solía mezclarse con el silbido del viento y el ruido de la lluvia o el estruendo de la tempestad una voz aguda y dolorosa que era la que tenía espantada la comarca y la que nuestro buen nuño había oído la noche que se retiraba de su labor como en nuestro capítulo anterior dejamos dicho finalmente otra entrada tenía la prisión del doncel una escalerilla de caracol la ponía en comunicación con una larga galería interior del castillo pero una puerta de hierro sumamente pequeña y cerrada por de fuera con pesados cerrojos y candados cuyas llaves poseía sólo el alcaide imposibilitaba por esta parte toda esperanza de evasión un mal lecho había sido dispuesto a ruegos del prisionero en la caverna y había conseguido por favor singular que le dejasen el pequeño laúd que a la espalda como trovador llevaba cuando su cita amorosa con él divertía su amarga posición pulsándole blandamente y regándole con sus acerbas lágrimas los ratos que no escribía en las paredes con un punzón alguna tristísima endecha dirigida a la ingrata señora de sus pensamientos cuyo rigor le había puesto en tan lastimero trance la habitación que por ser la mejor y la más espaciosa se había reservado el alcaide y que se habían repartido a la sazón Rui Pero y Ferrus se hallaba en el piso bajo de la torre de que hemos hablado un salón anchuroso adornado con varios trofeos y armas suspendidas en las paredes era el departamento principal una larga mesa estaba clavada en medio el hogar ardía en la cabecera de la sala y en el extremo opuesto un aparador o bufete encerraba la vajilla estilada en aquel tiempo para el servicio de la mesa al anochecer del día en que nos encuentra nuestra historia dos hombres arrellanados en dos grandes poltronas de baqueta española la más apreciada entonces en europa conversaban tranquilamente uno enfrente de otro y separados por la mesa como si hubieran necesitado de un cuerpo intermedio para no reñir así parecía indicarlo su gesto displicente el uno era Ferrus en su rostro brillaba la satisfacción de un hombre que ha llegado a ocupar un destino superior a sus méritos y esperanzas el otro era ruipero su continente era el de un hombre por el contrario herido en lo más delicado de su amor propio por un disfavor no merecido y habíaselas con el emancipado juglar como podría habérselas un general acreditado por sus servicios y conocimientos con un guerrillero a quien hubiese igualado con él la fortuna una lámpara suspendida del techo iluminaba los rostros de entrambos y los iluminaba mejor una alta vasija cuyo preñado vientre vaciaba de cuando en cuando en dos anchas copas cierto jugo vivificador que embaulaban nuestros dos interlocutores a tragos repetidos en su cuerpo como en un cubo desfondado cuando pensáis partir señor ruipero preguntó Ferrus después de uno de estos tragos paladeando todavía el licor de vaco habéis tomado ya señor juglar repuso ruipero es decir señor Ferrus alcaide del castillo de arjonilla las instrucciones que habíais menester estoy tan apto señor ruipero para desempeñar la alcaidía de este famoso castillo como el mejor camarero de castilla contestó Ferrus picado en ese caso señor tal alcaide pasado mañana al lucir el alba me pondré en camino para la corte si no manda otra cosa vuestra señoría gracias señor ruipero habéis mandado relevar las centinelas exteriores de la muralla y las dos de las torres y de la galería interior del preso bien sabéis contestó ferrus que no es ese cargo mío mientras estéis vos en el castillo y espero que no me comprometeréis con mi amo el señor conde ni querréis faltar al deber no acostumbro a faltar a mis deberes señor ferrus y voy por tanto a disponer esperad supongo que seguís con el cuidado de emplear en el servicio de centinelas los ballesteros que ignoran completamente la calificación de los prisioneros de otra suerte no habéis menester suponerlo dijo apurando su copa ruipero bastará con que lo creáis a pies juntillas además ya habréis conocido que necesita habilidad para escaparse el preso que tal intente hallándose encerrado en la prisión de la zanja si según me habéis dicho no conociendo el secreto del rastrillo sólo la muerte sería el resultado de la menor tentativa de evasión admirable construcción la de ese calabozo y quién lo construyó silencio dijo ruipero al ver entrar un tercero en la sala y gozoso de dar una lección de prudencia al inexperto ferrus qué queréis vos añadió dirigiéndose al extraño señor alcaide respondió el faccionario que acababa de entrar han llamado al castillo dos caminantes fatigados a nadie se da hospedaje repuso ruipero malhumorado lo sé señor alcaide pero advierta a vuestra merced que no son caballeros ni hombres de guerra son dos reverendos padres que piden albergue por esta noche y porque no lo buscan en arjonilla parece señor que van extraviados y pasan a estas horas por el castillo ignorantes del camino que guía a la población la copiosa lluvia que ha engruesado el torrente los obliga a pedir albergue voto va dijo ruipero lo más que por ellos podemos hacer es que les enseñe el camino a un hombre del castillo pero ese señor no los pasará en hombros a través del torrente repuso el ballestero temeroso de ser él elegido para aquella comisión por otra parte añadió ferrus a quien los vapores del vino daban confianza y determinación qué peligro hay en albergar dos frailes dios sabe de dónde serán esos padres suelen venir de lejos e ir de paso muy forasteros deben de ser pues ignoran que el castillo es encantado y nada hospitalario van de paso sin embargo si pudiesen pasar el arroyo replicó ruipero y queréis dijo ferrus acercándose al oído del camarero que nos expongamos a que pase un hombre del castillo la noche fuera de él y suelte la lengua más de lo preciso eso es peor 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 refunfuñó entre dientes el camarero si gustáis señor alcaide dijo el ballestero se les contestará que vayan a buscar albergue a otra parte ello la noche es terrible terrible decís repuso ruipero asomándose a una ventana sí parece que el cielo se derrite en agua sería una inhumanidad por cierto no podemos consentir añadió ferrus que dos ministros del altísimo queden a la intemperie en una noche en buena hora que entren dijo ruipero al ballestero quien se fue a cumplir la orden voto va añadió ferrus éramos dos y seremos cuatro aun queda vino en esa vasija para otros tantos y los padres no se desdeñarán de hacernos un rato de compañía yendo sobre todo de camino todo el peligro que podemos recelar de los santos varones señor camarero es que nos echen algún sermón en latín que no entendamos y así como así dentro de un rato ya no nos íbamos a entender nosotros dos según la faena que damos a nuestras copas una carcajada de ferrus al concluir estas palabras probó que todavía no había perdido la costumbre que se había hecho en el naturaleza de decir bufonadas a todo trance a pesar de su nueva dignidad de allí a poco entraron humildemente en el salón dos reverendísimos padres cuyos hábitos derramaban a hilos el agua como un paraguas expuesto por gran rato a la lluvia y que se arrima a un rincón a medio cerrar saludaronles cortesmente nuestros dos amigos y después de los primeros cumplimientos les invitaron a que se acercasen para secar sus hábitos al hogar donde quedaron mirándose unos a otros largo espacio los dos opuestos alcaides y los dos bien avenidos frailes fin del capítulo trigésimo cuarto capítulo trigésimo quinto del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra esta grabación de librivox es de dominio público mentides frailes mentides que no decís la verdad mató el fraile al caballero a la infanta va a librar en ancas de su caballo consigo la fue a llevar romance del conde claros al entrar los dos modestos frailes en la sala no había dejado de llamarles la atención el agradable pasatiempo en que entretenían sus ratos perdidos el antiguo y nuevo alcaide habían se mirado uno a otro como inspirados de la misma idea y este movimiento hubiera sido notado de los defensores del castillo a no ser que no habiendo creído estos que tendrían ya visitas con quien guardar ceremonia habían menudeado en realidad del tinto más de lo que a su prudencia convenía su misma posición les había excitado a beber y aún hay cronistas que aseguran que deseosos uno y otro de no tener compañero en el mando y demasiado confiado cada cual en su propia resistencia se habían animado recíprocamente a beber por ver si conseguían privar al colega plan que merced a la igualdad de sus fuerzas había resultado en detrimento de la razón de entrambos por san francisco perdonen vuestras reverencias dijo ferrus si les han hecho esperar a la intemperie más de lo que ese hábito que visten merece pero sepan que a él sólo deben esta acogida porque el castillo a que han llamado no es en realidad de los más hospitalarios que pudieran haber encontrado en su camino pax boviscum dijo el menos corpulento de los padres con voz grave como gustéis padres repuso ferrus según el estribillo de mi huésped de ayer porque han de saber sus reverencias que de dos dignos alcaides que tienen en su presencia ahora ninguno sabe latín en ese caso te dé un laudamus repuso el padre respirando como aquel a quien le quitasen de encima una montaña gracias contestó de nuevo ferrus no queriendo ser tachado de poco político por dejar sin respuesta una lengua que no entendía dos cosas debemos suplicar a vuestras reverencias prosiguió primera que se quiten esos hábitos que traen mojados et superflumina babilonis dice el salmista vetat regula la regla nos lo impide sea en buen hora pero la regla no impedirá a vuestras reverencias que hagan lo que vieren a donde quiera que fueren primera regla de hospitalidad entre caballeros añadió ferrus derramando vino nuevamente en las copas y ofreciendo una al padre que había llevado hasta entonces la palabra miraronse los padres uno a otro para consultar entre sí lo que deberían hacer voto va aquí se ofrece de buena voluntad añadió ferrus viendo su indecisión no es cierto señor camarero vos lo habéis dicho repuso el camarero tomando una copa pero si sus reverencias no se atreven por respetos al cielo nosotros viles gusanos de la tierra vinum laetificat cor hominis interrumpió el padre nosotros agradecemos a vuestras mercedes la buena voluntad pero sólo beberemos en la refacción si tenéis por bien hacérnosla servir vuestras mercedes beban y mientras nosotros exultemos et le temus a la buena de dios dijo ferrus vaciando su copa y este padre que nada dice es que no sabe latín como si fuera alcaide miraban los dos frailes a ferrus como buscando en sus ojos si encerraría alguna intención o sospecha aquella pregunta hecha de aquel modo o si sería meramente casual e hija de la poca aprehensión del que la hacía parecióles en conclusión que no se podía leer en los ojos de ferrus sino la expresión del mosto y no dudó en responder con cierta serenidad el mismo padre mi superior está achacoso es sordo además tan cuantábula sí que es gran sordera repuso ferrus presumiendo que así se llamaba la enfermedad del padre y un tanto tierno de ojos que es la razón de verle la capucha tan sobre ellos como notarán vuestras mercedes la humedad sobre todo de esta noche debe de haberle perjudicado mucho benedictus qui venit venga o no venga añadió para sí el padre efectivamente no se le veía apenas el rostro al padre que había permanecido callado ocultábale el medio de abajo una larga barba blanca y su capucha le envolvía todo el medio de arriba y viajan siempre vuesas reverencias con esos mozos de estribo preguntó ferrus reparando en un hermoso alano que casi detrás del padre silencioso reposaba y que había entrado sin ser antes de ellos sentido ah repuso el padre dios nos perdone esos medios mundanos de defensa aunque man et no viscum dominis bueno es llevar además un amigo consigo es el perro del convento nuestro reverendo abad no quiso que en nuestros tiempos de salteadores ni el padre juan ni yo padre modesto como me llaman para servir a dios y a vuesas mercedes nos viniésemos sin ese corto auxilio siquiera para nuestra seguridad si bien deus vigilat y de dónde bueno padre mío preguntó ferrus con audaz curiosidad de jaén hijo repuso con extrema serenidad el padre sí hijo de jaén llevamos una comisión secreta que bajo la fe de la obediencia no podemos revelar para el reverendo prior del convento de andújar de nuestra misma orden que es como veis de san francisco hijos míos pensábamos haber caminado toda la noche y haber llegado allí antes de la mañana empero dios que nos ha enviado esta agua y los achaques de mi compañero nos han obligado a pedir hospedaje introibo dijimos adaltare y bien dicho y bien dicho habló por fin que no sabrán temprano en el castillo daránse las órdenes todas que fueran necesarias repuso ferrus apartándose y hablando al oído al camarero pero ved que las centinelas no se han relevado aún pudierais vos mudarlas le contestó rui pero mientras yo hago disponer la cena estos buenos padres nos dispensarán si les dejamos solos un instante por su propio servicio ite misa est replicó el padre echando una bendición gravísima a entrambos alcaides que se dieron el brazo mutuamente a pesar de sus interiores rencillas sin duda olvidándolo todo en momentos en que necesitaban tanto de recíproco apoyo y salieron de la sala cuerpo de cristo por vida de diego gil y martín bravo los más famosos monteros de castilla que dios perdone exclamó el padre silencioso soltando una carcajada algo reprimida por la prudencia voto va que nunca hubiera dicho fray juan o fray peran surez que tañeseis de ladradura con tal primor por mi venablo que se os entiende de cazar en latín a las mil maravillas prudencia hernando sepamos lo que nos hacemos ya que yo no sé lo que me digo no os previne de que fui monacillo y saquistán en cierto tiempo durante el cual si mucho escatimé el rastro de las vinajeras de la almudena no por eso dejé de oír las bocinas de los padres en el coro aprendí a tañer la mía en latín como habéis visto y alguna palabra entiendo voto a tal de cada ciento que digo pobre venado es éste peran surez es nuestro dijo hernando hace la señal del pezuño chica y va en la redruña voto a tal no tardaremos en tañer de oxisa pondrémosle canes ved no nos obliguen a tañer de traspuesta mirad que se levanta ya el venado a la ceba yo os avisaré el momento los tiempos nos dirán conforme vengan sí pero ved hernando que no es lo difícil la entrada mirad por la salida dios proveerá y mi ven hablo repuso hernando componiéndose sus hábitos y echando de nuevo su capucha ya vienen hacia el buitrón volvían en esto ya los dos alcaides no tardó mucho tiempo en cubrirse la mesa a la cual se sentaron los cuatro con la mayor armonía y fraternidad poco tiempo hacía que cenaban con imprudente abandono rui pero y ferrus con más reserva y comedimiento los frailes cuando llamó a las puertas del castillo un expreso que enviaba el conde de cangas y tineo abrieronle inmediatamente e introducido en la sala echose de ver en su traza que había corrido mucho y que debía de ser en grande manera interesante su mensaje tomó rui pero el pliego cerrado que para él traía y apartándose un poco leyóle rápidamente manifestando bien a las claras en su rostro cuánta sorpresa le infundía señor ferrus grandes novedades dijo después de haberle recorrido qué decís preguntó ferrus tartamudeando nuestro señor el ilustre conde de cangas y tineo maestre de calatrava se halla a pocas leguas de aquí cómo exclamó ferrus levantándose sí parece que el día después de vuestra salida de madrid llegó a la corte la nueva de los disturbios de sevilla las cartas y perquisidores que envió su alteza a esa ciudad el mes pasado para poner en paz los bandos que han estallado entre el conde de niebla su primo y el conde don pedro ponce y otros caballeros y veinticuatros no surtieron efecto y el mal se acrecienta por momentos temeroso su alteza de los resultados de tan grave daño hizo suspender su viaje a otor de sillas ha se contentado con expedir pliegos anunciando a la reina doña catalina que irá allá desde sevilla y mandado disponer para entonces las funciones reales y torneos que se preparan en solemnidad del nacimiento del príncipe don juan ha se traído consigo a los principales señores de la corte y esta noche debe dormir en andújar gran novedad por cierto dijo ferrus añádeme su señoría que en ese pueblo permanecerán tres días por hallarse señalado para mañana la prueba del combate encárganos con este motivo añadió rui pero al oído de ferrus la mayor vigilancia voto a tal no hay cuidado dijo ferrus dando una carcajada no vencerá el doncel y piensa venir su grandeza por aquí parece que no pues de andújar pasa su alteza a córdoba desde allí irá en barca grande el guadalquivir abajo a sevilla pues que está su alteza muy doliente y no le deja caminar a caballo su físico avenzar sal pero en atención a todo esto yo partiré mañana de madrugada sea en buen hora como gustéis repuso ferrus esto entre tanto no altera el orden de nuestra cena podéis retiraros buen hombre añadió ferrus al emisario que os den de cenar dijo rui pero al mismo y disponeos mañana a venir conmigo a la corte retirose el emisario y siguieron cenando nuestros cuatro paladines conversando acerca de la determinación del rey y del singular acaecimiento que los había acercado tanto a la corte bueno fuera señor alcaide dijo peransúrez dirigiéndose a ferrus que era el más afectado del licor bueno fuera que hubieseis de hospedar en este castillo a la corte bah dijo ferrus no pasa por aquí y además en un castillo encantado encantado dios nos perdone dijo con afectado escrúpulo el padre no ha oído hablar nunca el padre de la mora celindaja celindaja la mora siguió ferrus con dificultad y riéndose a cada palabra con la estúpida expresión de la envriaguez hola voto va pues la mora rico vino es este padre no bebéis proseguid dijo el padre haciendo con su mano una demanda y agradecer el ofrecimiento la mora pues vaya otro trago señor rui pero y la mora preguntó el padre la mora celindaja queréis decir la que está encantada en la torre en la torre sí aquí arriba sobre nosotros pero qué vino qué paladar os dormís señor rui pero voto va con que arriba preguntó el padre por ahí la llaman la mora y dicen que aparece y que ah 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 añadió ferrus soltando una carcajada y mirando el vino que contenía aún la copa qué hacéis vos ahí prosiguió vuelto en seguida a los que le servían la mesa escuchando espiando a ver si se me escapa alguna imprudencia velitres si esperáis a que yo os diga dónde está el preso lárgala lleváis fuera de aquí llamaremos cuando hallamos menester diciendo y haciendo levantóse ferrus con trabajo y cerró la puerta después que hubieron salido los sirvientes espantados de las palabras del alcaide con que el preso señor alcaide prosiguió peransúrez que así como su compañero no perdía una palabra ni una acción de las que se le escapaban al imprudente mancebo el preso no se escapará mientras pendan de mi cintura las llaves todas del alcázar ah 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 notad padres míos la figura que hace un camarero dormido prosiguió ferrus riéndose a carcajadas y señalando con el dedo la boca abierta del buen rui pero a quien la hora el vino y el cansancio tenían cabeceando sobre su poltrona ah 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 al llegar aquí tocó peransúrez por bajo de la mesa al pie de hernando que de puro impaciente no hacía ya más que moverse hacía un gran rato levantándose a un tiempo los dos precipitóse cada uno sobre el que tenía al lado tocóle a peransúrez el dormido rui pero que se halló ya maniatado y tapada la boca antes de acabar de despertarse y a hernando ferrus cuyo asombro fue tal al ver levantarse de repente y en aquella tan inesperada forma a los dos reverendos que no fue dueño de gritar ni de oponer la menor resistencia al montero el cual así lo fajaba con sus poderosas manos como si fuese un niño pusieron nuestros dos amigos a cada uno de los alcaides un palo del hogar atravesado en la boca y sujeto con cordel que preparado llevaban a manera de mordaza y ataron los enseguida fuertemente de pies y manos a sus mismas poltronas dejándolos conforme se hallaban colocados es decir uno enfrente de otro con la mesa en medio y sus copas delante era cosa de ver la figura que hacían sin poderse mover ni remover ambos con la boca abierta y mirándose con ojos aún más abiertos sin acabar de comprender si estaban encantados por el moro del castillo o si habrían dado hospedaje a dos diablos del otro mundo que venían a castigar su descompuesta vida hecho esto por nuestros dos reverendos y apoderados ya del manojo de llaves que pendía del cinto de ferrus fue su primer cuidado recapacitar lo que acababan de oír al ebrio alcaide parecía por el misterio de sus palabras que la torre era el lugar del castillo destinado al prisionero estaban en ella pero era indispensable hallar una subida y si había dos aquella en que estuviesen menos expuestos a ser notados o a encontrar importunas centinelas en punto a esto convinieron que era preciso ponerse en manos de dios que veía sus intenciones y no dejaría de favorecerlas y echáronse a buscar una subida que no tardaron en encontrar probando llaves lograron abrir una puerta encubierta detrás del hogar por un tapiz viejo empujaronla y una escalera oscura les probó que habían dado con lo que necesitaban armado cada uno de un agudo venablo y llevando en la mano izquierda a Hernando que iba delante una linterna sorda de metal diéronse a subir con la mayor confianza en dios donde los dejaremos hora trepando escaleras hora recorriendo largas y oscuras galerías hora en fin probando llaves en cada puerta que encontraban todo con el mayor silencio por no dar la alarma en el castillo hallábase colocado el cuarto donde se divisaba la misteriosa luz desde los alrededores de la fortaleza en el extremo de una galería y como quiera que las puertas fuesen todas de la mayor seguridad no se creía prudente establecer centinelas demasiado inmediatas al único que hacia aquella parte se ponía prevenía se le de antemano que no se separase del extremo de la galería más distante de la prisión el que se hallaba a la sazón en aquel punto era un mancebo profundamente ignorante acerca de las circunstancias de los presos que parecían custodiarse con tanto interés en la fortaleza pero que había oído hablar lo bastante del encantamiento del castillo y de la voz nocturna para no tenerlas todas consigo en aquella incómoda facción por santiago decía apoyándose en su parte sana que no entré yo al servicio del señor conde para haberme las con brujas y hechiceras este instrumento que bastaría para matar millones de moros unos después de otros se entiende acaso no sería suficiente hacer un ligero rasguño en la mano del moro que fundó este maldito castillo dicen que la señal de la cruz es grande arma contra las artes del demonio añadía en otro paseo de los que daba sin apartarse mucho de su puesto como el que tiene miedo o frío y siendo esto cierto como es que hay cristianos hechizados cuerpo de cristo si me hechizasen tengo para mí que lo que más había de sentir había de ser aquello del no comer y del no dormir voto va a estas y otras reflexiones cogió entretenido al mancebo cierto profundo gemido que salió al extremo opuesto de la galería santa maría exclamó dando diente con diente el faccionario asunto concluido si será la mora que viene a pedirme su esposo según dicen las gentes que lo pide todas las noches a los ecos sin embargo no soy eco añadió lastimeramente como si quisiese conjurar el encanto con esta lógica observación otro gemido más prolongado resonó de allí a poco y el ruido de una cadena arrastrada por el suelo hasta el infinito en el oído del infeliz santo dios decía el soldado y persignábase tan deprisa como si fuese la última vez que había de persignarse en su vida sin apartar los ojos del punto de donde él se figuraba que salía el ruido en esto estaba a la orilla de la escalera y vuelto de espaldas a ella cuando dos manos de hierro apoderándose de sus piernas le levantaron en alto perdón señora celindaja perdón clamó con voz medio ahogada el miserable y pasando por encima de la cabeza de un padre franciscano a quien no tuvo siquiera tiempo de observar cayó rodando de espaldas por la escalera hasta una puerta que habían cerrado tras sí nuestros aventureros donde quedó casi exánime y sin sentido hay más dijo peransúrez mirando a todas partes no repuso hernando aquella debe ser su prisión no oís una cadena él es apresurémonos sacando en seguida el manojo y llegando a la puerta comenzaron a probar llaves en la cerradura abrió por fin una de las más gruesas y entrambos se precipitaron dentro de la prisión igualmente impacientes de dar libertad al encadenado doncel una lámpara mortecina lucía siniestramente sobre un pedestal basta crueles basta ya exclamó una voz penetrante arrojándose a sus pies al mismo tiempo con todo el desorden del dolor y de la desesperación una figura cadavérica vestida de negras ropas difícil fuera pintar el asombro de nuestros dos reverendos al ver venir sobre ellos aquella extraña sombra que no era otra cosa lo que a su vista se ofrecía y el sobrecogimiento de la víctima luego que paró la atención en sus nuevos huéspedes de tan distinta especie que los dos hombres que hasta entonces habían solido visitar su encierro para traerla el alimento religiosos santo dios religiosos exclamó ésta habéis oído señor por fin mis oraciones y el bárbaro me envía estos emisarios de vuestra palabra divina para auxiliarme en los últimos momentos de esta vida miserable lo acepto señor lo acepto un mar de lágrimas corrió de los ojos hundidos de la encarcelada que abrazaba con religioso fervor el hábito de hernando éste inmóvil en su puesto no sabía qué interpretación dara aquella horrible escena todo el valor de peransúrez le había abandonado creíase efectivamente delante de la encantada mora y estaba ya a dos líneas de maldecir en su corazón su osadía y su malhadada incredulidad repuesto algún tanto hernando de su primera sorpresa hízose atrás cuanto pudo desviando su hábito del contacto de la infeliz ésta levantando entonces la cabeza y sacudiendo sobre los hombros una larga cabellera único resto de su antigua hermosura quedó mirando largo rato a nuestros amigos sin atreverse a proferir una palabra quienquiera que seáis dijo por fin animándose hernando y descubriendo su rostro ser de este mundo o del otro mora o cristiana hablad que nos queréis hernando vos sois exclamó la víctima levantándose después de haber mirado largo rato con la mayor duda y agitación al montero espantado no continuó hernando era montero y volvió a quedar en el mismo estupor no pudo menos hernando al oírse nombrar por la fantasma como un antiguo conocido de fijar más en ella la atención y agarrando con una mano a peransúrez que a su derecha y un poco detrás de él estaba cielos exclamó sin apartar los ojos de la figura negra dejadme sería posible ah conocedme sí gritó levantándose y asiendo la lámpara la infeliz conocedme si me habéis visto alguna vez he aquí en mi rostro los efectos de su barbarie no soy la misma ya no soy hermosa el llanto el dolor me han afectado miradme bien miradme prosiguió acercando la luz a su semblante ella ella es peransúrez salvémonos gritó hernando retrocediendo a dónde no a dónde deteneos yo saldré también con vosotros vivís aún señora exclamó hernando al sentirse detenido por la víctima vivís vivo sí vivo para llorar y padecer tocadme aún si lo dudáis es falsa vuestra muerte sois vos señora mi muerte decís preguntó la desdichada el bárbaro la ha propalado justicia señor misericordia añadió levantando los ojos al cielo por piedad continuó quién sois el que tanto os parecéis al montero de don enrique qué os trae a esta prisión hernando sumido en el más profundo letargo apenas reconocía debajo de aquella palidez y cadavérico aspecto a la hermosa que tantas veces había visto triunfante en el mundo de lujo y de belleza monstruo dijo por fin para sí monstruo monstruo abominable quién sois acabad y qué queréis tornó a preguntar la encerrada venís a prolongar mis males a remediarlos por ventura a salvaros señora repuso hernando conocedme voto va el montero hernando señora os ha de sacar de esta maleza con que no me había engañado ah decidme porque feliz azar os veo y como en ese traje el montero de ley señora no caza siempre del mismo modo dejemos para mejor ocasión ese punto ved que necesitamos salir del monte ea venid con nosotros con vosotros a dónde no me engañéis más fácil es que me matéis aquí qué resistencia puedo oponeros si sois tan crueles como todos los que hasta ahora he visto en este castillo qué habláis señora no veníamos a salvaros no presumíamos siquiera que vivieseis el bárbaro que ha osado reduciros a este extremo no se ha contentado con una presa sin embargo en el momento actual vuestra presencia nos hace más falta de todas suertes que un ojo avezado al cazador vuestra presencia va a confundir la iniquidad y a atajar acaso un torrente de sangre mucho tardaron hernando y peransúrez en determinar a la desdichada a que los siguiese sus preguntas exigían larguísimas explicaciones que no podían darse en aquel momento sin comprometer la suerte de una expedición tan incierta y azarosa ya por sí a poder de ruegos en fin y de observaciones logró se de ella que dejase el satisfacer sus dudas para mejor ocasión el tiempo urgía nuestros dos reverendos habían pasado ya gran parte de la noche en dar con la prisión y después de tantos afanes faltaba les aún desempeñar la misión que en tal peligro les había puesto resolvió se unánimemente que hernando se despojaría del hábito que sobre su traje traía y que lo vestiría lo mejor que pudiese la recién libre cautiva porque si bien su estatura era muy diversa también era de advertir que habían entrado de noche que iban a salir al rayar el alba y que probablemente no estarían a su salida de facción los mismos que lo habían estado a su entrada dos frailes habían entrado dos frailes salían nada había que decir si durante la noche no se descubría su acción cosa difícil pues habían quedado cerrados por dentro y amordazados ferrus y ruipero a la salida ningún obstáculo podrían encontrar dos frailes pues durante la cena se había dado la orden de abrirles el rastrillo en cuanto se dejasen ver a la puerta al amanecer cortó pues hernando el hábito con su cuchillo de monte y dejóle más adaptado a la estatura de la hermosa hecho lo cual trataron de buscar por la parte que no habían recorrido aún la prisión del doncel dejando para después de encontrarla el determinar la forma de sacarle y salir el mismo hernando del castillo cosa que a éste le parecía sencillísima pues todo se lo parecía cuando era hecho en obsequio de su señor y cuando tenía en la mano su benablo y al lado su fiel bravonel el cual los seguía silenciosamente toda la noche como si estuviera penetrado de lo mucho que convenía el sigilo en aquella peligrosa tentativa fin del capítulo trigésimo quinto capítulo trigésimo sexto del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra esta grabación de librivox es de dominio público ya la gran noche pasaba y la luna se extendía la clara lumbre del día radiante se mostraba al tiempo que reposaba de mis trabajos epena hoy triste cantilena que tal canción pronunciaba don enrique de villena querella de amor no bien hubieron tomado la determinación que dejamos referida echaronse a buscar otra salida dispuestos siempre a hacer callar con sus benablos a cualquier centinela imprudente que hubiese podido comprometer su existencia felizmente no encontraron ninguno en dos escaleras que bajaron al fin de ellas una tronera les permitió reconocer la parte de la torre en que se hallaban estarían como a diez varas del pie de la muralla interior fatigados de la faena que la gran ignorancia de las llaves les acarreaba y aún más del silencio y cuidado con que les era indispensable proceder tomaron allí algún descanso la cautiva que acababa de experimentar una emoción tan inesperada y que en medio de su debilidad se hallaba abrumada bajo el peso del hábito desusado y combatido su ánimo de mil dudas y esperanzas por desgracia harto inseguras todavía no pudiendo resistir a tantos efectos encontrados hubo de apoyarse un momento en un trozo de columna que felizmente encontró en la pieza en que a la sazón se hallaban perdían ya nuestros paladines la esperanza de dar con la prisión del doncel aseguraba les sin embargo su compañera que en la noche anterior y a deshoras había creído oír un laúd débilmente pulsado cosa que no le había acaecido nunca desde su llegada al castillo este dato convenía con la fecha de la prisión de macías y hubiera jurado les añadió que salía el eco del pie de la torre esta advertencia sólo podía animar a los generosos amigos del prisionero sacando pues nuevas fuerzas de flaqueza trataron de examinar qué hora podía ser sacó entonces hernando la cabeza por la angosta tronera y pudo distinguir que el cielo se había serenado un viento fuerte de norte lanzaba hacia las playas africanas algunas nubes dispersas restos de la pasada tormenta y el pálido resplandor de la luna en su ocaso advirtió a Hernando así como la posición de algunas estrellas que acertó a ver que podría faltar una hora todo lo más para el alba al mismo tiempo que hizo esta observación nada favorable el ruido acompasado de los pasos de un hombre le hizo sospechar que debajo de ellos debía haber al pie de la muralla un soldado de facción esta precaución le confirmó en la idea de que debía caer hacia aquella parte del castillo la buscada prisión resolviéronse pues aprobar la aventura poniendo el éxito en manos de dios a quien fervorosamente se encomendaron Hernando hizo voto a la virgen de la almudena de una ofrenda proporcionada a sus cortos medios y la cautiva prometió edificarle un santuario suntuoso si la acababa con bien de tan peligroso trance iban ya a probar una nueva llave en la puerta que debía conducirlos según todas las probabilidades al pie de la muralla cuando el rumor del laúd que al punto reconocieron la hermosa y Hernando los dejaron suspensos él es dijeron a un tiempo los dos apoyándose con esperanza la blanda mano de la bella en la tosca y curtida del montero escuchemos un ligero preludio del trovador se siguió a su suspensión y de allí a un momento una voz harto conocida para ellos entonó con lánguido acento una cántica de la cual pudieron percibir los fragmentos siguientes en medio de los sollozos que de cuando en cuando la interrumpían y del monótono rumor del torrente que a los pies de la torre por la honda zanja se desprendía será que en mi muerte te goce sin pía o perfida hermosa muy más aún ingrata así al tierno amante más fino se trata cabrá en tal belleza tan grande falsía llorad hay mis ojos llorad noche y día mis tristes gemidos levántense al cielo pues ya en mi tristura no alcanzo consuelo dolor hoy se vuelva lo que era alegría la copa alevosa que amor nos colmó también heces cría señora en mi daño sus heces son hay fatal desengaño la copa y las heces mi labio apuró hay triste el que al mundo sensible nació hay triste el que muere por pérfida ingrata hay mísero aquel que así amor maltrata hay triste el que nunca su dicha olvidó por qué justos cielos en pecho amador tiranos me disteis un alma de fuego por qué sed nos disteis si en tósigo luego bebido en el pecho se torna el licor contempla señora mi acervo dolor hay torna a mis brazos ven presto mi elvira ingrata aunque seas como antes mentira la dicha me vuelve me vuelve tu amor no más a mis ruegos te muestres impía oh pérfida hermosa muy más aún ingrata no así al tierno amante más fino se trata no quepa en tu pecho tan grande falsía dolor no se vuelva lo que era alegría más hay si en mi pena no alcanzo consuelo si en vano mis quejas se elevan al cielo llorad hay mis ojos llorad noche y día callaron al llegar aquí los lúgubres acentos de la cantinela que había arrancado lágrimas de los ojos de aquellos que silenciosamente la habían oído seguros de que habían llegado al término de sus esperanzas diéronse prisa a abrir la puerta que les faltaba traspasar y en pocos minutos se hallaron al pie de la torre el primero que salió fue el terrible alano el cual no bien se halló al aire libre cuando comenzó a ladrar dirigiéndose a un objeto que se hallaba arrimado a la pared bravonel dijo hernando bravonel vamos silencio quién va preguntó con voz ronca el centinela enderezando su ballesta contra el montero que salió primero a contener a su perro no tuvo lugar de preguntar segunda vez el centinela ese es quién va respondió hernando alzando su venablo el cual fue recto a clavarse silbando por el aire en el pecho del faccionario que cayó por tierra sin voz y sin aliento ay gritó la compañera de nuestros aventureros apartando rápidamente los ojos del que acababa de caer silencio señora silencio dijo peransúrez dejad la piedad para después plegue al cielo que no hayamos alarmado ya algún otro centinela con este intempestivo ruido venga enhorabuena dijo hernando caliente ya el feliz éxito de su tiro certero inclinándose en seguida sobre el cuerpo del caído posóle un pie en el pecho y sacó de él su venablo ensangrentado con la diestra mano el venablo al salir del cuerpo dejó libre el paso a un surtidor de sangre que salpicó a hernando y a poco el infeliz había ya expirado vencida esta primera dificultad examinaron la posición y no les quedó duda de que el rastrillo que enfrente veían servía de puerta a la prisión del doncel pero cómo pasar la zanja cómo soltar el rastrillo perplejo hernando miraba una parte y otra mordíase los dedos y daba al diablo todas las fatigas de la noche pensar en tomar el opuesto lado del castillo volviendo por donde había venido para probar la entrada que debería detener forzosamente la prisión era acaso imposible en vista sobre todo de la hora avanzada voto va dijo por fin hernando denme a mí la fiera en el campo pero encerrada cuerpo de cristo y hemos de quedarnos aquí para ser presa de esos perros judíos que quedan en el castillo en cuanto amanezca su posición tenía más dificultades que las que a primera vista habían creído encontrar sin embargo fue preciso deliberar y por último hernando decidió que lo más acertado sería probar a salir peransúrez y la bella a favor de su disfraz quedando él con su alano en aquella posición oponíanse los otros a esta generosa determinación pero hernando les convenció probándoles que si a la mañana no había logrado ponerse en comunicación con el doncel y salvarle o saltaría la muralla y pasaría el foso a nado con su perro o retrocediendo al salón de la torre se haría rehenes y prenda de seguridad al mismo ferros que probablemente debería permanecer en el mismo estado pues no se había dado la alarma en el castillo en toda la noche fueron tales por último sus ruegos y sus amenazas que fue preciso ceder a ellas importa mucho en verdad que saliese alguien del castillo fuera ellos nada les sería más fácil que volver con socorro y la presencia sobre todo de la ilustre prisionera en la corte debía de hacer variar completamente la posición del doncel y de hernando a un dado caso que quedase preso este en fin se aferró en decir que él no saldría del castillo sino muerto o con su amo lo más que pudo conseguir de él peransúrez fue que quitándose su traje de montero vistiese la ropa del muerto centinela y quedase en su lugar si se le relevaba antes del alba como era de pensar acaso no sería reconocido y entre tanto tenía aquella probabilidad más de salvación hizo lo así hernando y arrojando sus vestidos y el cuerpo del vencido en la zanja con un pie dio algunas instrucciones a peransúrez acerca de lo que debería hacer en saliendo del castillo y en llegando a la corte despidiéronse enseguida como aquellos que acaso no habían de volver a verse peransúrez y su compañera ocultando su rostro bajo su capucha siguieron la senda que debía conducirles forzosamente a lo largo de la muralla hasta la puerta principal y puente del castillo donde era más que probable que no hayasen obstáculos a su salida siendo como era ya la hora a que había dejado advertido ferrus la noche anterior que se abriese a los padres descaminados y donde los dejaremos para acudir a donde nos llamen otros personajes no menos interesantes de nuestra historia sólo podemos añadir para sacar algún tanto a nuestros lectores de la incertidumbre en que los dejamos bien a nuestro pesar que hacia aquellas horas pero sin que hayamos pedido averiguar si antes o después el jefe del destacamento que guardaba la puerta principal del castillo creyó deber tomar órdenes del alcaide de cuya ausencia total durante la noche estaba no poco admirado subió pues al salón que se habían reservado rui pero y ferrus y en vano llamó repetidas veces asombrado de esta circunstancia no dudó en reunir algunos hombres los cuales quebrantaron con sus hachas de armas la cerradura y les dieron entrada en el salón allí fueron encontrados amordazados en la misma forma singular que los dejamos ferrus y rui pero mirándose todavía y sin dar otra respuesta a las preguntas del jefe que un sonido desigual ronco y desapacible muy semejante al ruido cultural que produce un sordomudo para mover la pública con miseración desatose a los alcaides diose la alarma y en pocos minutos era el castillo todo un teatro de actividad difícil de pintar corrían unos sin saber a dónde ni de qué enemigos se habían de guardar tocaban algunos bocinas en son de guerra preparaban otros sus armas recorrían las escaleras y galerías oíanse votos y juramentos pésames y proyectos de venganza abríanse unas puertas derribábanse aquellas cuyas llaves habían echado por dentro nuestros atrevidos paladines en una palabra era el castillo todo desorden y confusión nuestras leyendas en pero tan prolijas por lo regular en todos los permenores de sus relatos parecen haberse descuidado sobremanera en esta ocasión pues ni una sola palabra dicen por la cual podamos inferir sospechar o barruntar siquiera si cuando se dio esta alarma en el castillo habían salido ya al campo los fugitivos o si fue ocasión de que su intento se malograse lo cual prueba además de otras muchas cosas que no son de este lugar que no es tan fácil el oficio de historiador y cronista como generalmente se cree sobre todo si no ha de dejarse olvidada ninguna de las circunstancias que puede anhelar saber el impaciente lector fin del capítulo 36º capítulo 37º del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra el rey moro de granada más quisiérala a su fin la su seña muy preciada entrególa a don ozmín el poder le dio sin falla a don ozmín su vasallo y excusóse de batalla con cinco mil de caballo historia de alfonso onzeno escrita en coplas redondillas dos mil vidas diera juntas por ser el desafiado batalla de rugero y rodamonte curiosos estarán nuestros lectores si es que hemos sabido hacerles interesantes los personajes de nuestra desaliñada narración de saber el estado de la desdichada elvira a quien dejamos con la reja de su cámara abierta ella desvanecida en tierra y abriéndose su puerta para dar entrada al pajecillo o a su mismo esposo únicos poseedores de la llave muchos sentimos que la complicación de sucesos que bajo nuestra pluma se aglomeran no nos hayan permitido sacarlos antes de tan incómoda duda pero todavía sentimos más que el tiempo que todo lo devora nos prive a una hora del placer de satisfacerlos completamente recordarán sin embargo en disculpa nuestra que cuando se abrió la puerta de la cámara elvira estaba desmayada y nada por consiguiente pudo ver de lo que en torno suyo pasaba el que entró nada contó nunca razón que tenemos para sospechar que fue hernán pérez a quien no le podía convenir que nada de ello se supiese y el cronista de aquellos tiempos el famoso pero lópez de ayala se hallaba en el sarao y nada trae tampoco por consiguiente en sus escritos de semejante escena por los resultados que ésta tuvo volvemos a repetir que debió de ser hernán pérez hubo quien aseguró que había visto hablar al astrólogo con él mucho después de haber vuelto a entrar éste en el alcázar y como ya conocemos la mala intención del judío es de presumir que alarmase al marido acerca de lo que en su cámara pasaba la reja abierta la puerta cerrada y el estado de elvira debieron acabar de abrir los ojos a hernán pérez acerca de lo que allí podía haber ocurrido lo único que podemos afirmar es que hernán pérez de vadillo de resultas sin duda de la violenta escena que debió tener con su esposa decidió aquella noche misma su separación buscó a su alteza y le expuso con voz trémula y agitada como sabía que su esposa era la acusadora de don enrique de villena añadióle que él había recibido del conde de cangas la rara prueba de confianza de que pudiese en su nombre defender su parte en el combate suplicóle en vista de ello que tomase a su cargo la acusadora y por más que hizo para averiguar la causa de tan extraña conducta sólo se pudo sacar en limpio de las cortadas razones de fernán pérez que éste había tenido un rompimiento con su esposa advirtióse desde entonces que cuanto hablaba eran palabras de aborrecimiento y execración y dirigidas a adelantar el plazo del combate de resultas del cual debía él morir o morir elvira el odio más reconcentrado y profundo había sucedido en su corazón al amor conyugal no se pudo negar don enrique el doliente a la justa demanda del ofendido hernán y en consecuencia encargó al judío abenzarsal de la custodia de elvira la cual pasó a poder de éste con su inseparable pajecillo aquella misma noche decidióse al mismo tiempo que se verificaría el combate dondequiera que estuviese la corte al quinceno día por cumplirse el plazo que había dado su alteza al justicia mayor diego lópez de estúñiga para presentarse el reo de la muerte de doña maría de albornoz si éste le presentaba con las pruebas legales del delito excusaríase la prueba del combate de lo contrario no quedando otro remedio que recurrir al juicio de dios sería aquel inevitable con respecto a elvira sólo diremos que desde aquella funesta noche en balde intentó tener con su esposo una explicación negose éste a todas sus demandas y la infeliz sumida en la mayor desesperación esperó en un continuo llanto y congoja el día en que había de desenlazarse tan terrible drama y en que había de verse expuesta a los riesgos de un combate por causa suya y por una imprudente generosidad que no era tiempo ya de remediar la vida de su desdichado amante si es que éste no había perecido ya como tenía motivos para creerlo en la funesta noche de su última entrevista puesta a recaudo como estaba y no permitiéndosele comunicación alguna sino con el paje sólo pudo saber en el particular lo que todo el mundo sabía esto es que el doncel había desaparecido no se le podía ocultar a elvira que cualquiera que hubiera sido la suerte del doncel su tenacidad y el desempeño con que a todo trance había querido defender su moribunda virtud había tenido gran parte en ella no le podía pesar de ello pero era bien triste reflexionar cuán horrible premio daba el cielo a su conducta ora pensando en su esposo ora en su crítica situación ora en un amor desdichado que en vano había pretendido lanzar de su pecho por todos los medios posibles pasábase la desgraciada elvira los días y las noches de claro en claro sin dar reposo a la lucha de encontrados sentimientos que tenían dividida su deplorable existencia la nueva que llegó a la corte el día mismo que debía haberse trasladado a otordesillas hizo variar de determinación a don enrique el doliente como ya saben nuestros lectores y el día del combate la cogió por tanto en andújar amaneció este día y nadie en la corte pudo dar razón al rey cuidadoso e impaciente del ignorado paradero del doncel don luis guzmán fue el único que pudo exponer sencillamente cómo hernando fiel criado del doncel le había visitado en la noche del sarao manifestándole sus dudas y temores y encargándole el equipaje de su amo mientras él se dedicaba a averiguar su paradero de que tenía vagas sospechas pero afirmó enseguida que desde entonces no había vuelto a tener noticia alguna ni del doncel ni de hernando todos los que conocían sin embargo el pundonor caballeresco de macías no dudaban un punto que se presentaría en la lid el día emplazado tanto más cuanto que se habían publicado los convenientes edictos y pregones a no ser que hubiese muerto acontecimiento que nadie tenía motivos de sospechar muchos achacaron la ausencia del doncel a alguna hechicería de don enrique de villena y del judío pero desde sospecharlo a saberlo había tanta distancia como hay de la mentira a la verdad regocijabanse en tanto secretamente aquellos dos intrigantes del feliz éxito de su manejo sobre todo villena que había conseguido llevar a cabo su proyecto sin necesidad de cargar su conciencia con el peso de sangre ajena descansando en la vigilancia de su emancipado juglar y en la fortaleza de su castillo lleno todo de gentes a su devoción curábase poco ya del combate que mal podía verificarse sin la presencia del doncel verdad es que debía quedar condenada elvira como calumniadora pero esperaba que su mucho valimiento y el que debía aumentársele sobre todo con el triunfo que el cielo le preparaba aquel día le bastaría para salvar la vida de la infeliz elvira cosa que intentaba pedir inmediatamente a su alteza proponiendo la conmutación de la pena que imponía la ley en un encierro perpetuo de esta manera conciliaba al buen don enrique con el triunfo de sus intrigas la tranquilidad de su conciencia haciendo por una y otra parte transacciones con su ambición y con la voz secreta que le gritaba en el fondo de su corazón que no dejaba de ser culpable por haber evitado la muerte delvira y del doncel a pesar de la ausencia de éste anunciaron los farautes el aplazado combate y reunida la pequeña corte que llevaba consigo don enrique el doliente éste se constituyó en audiencia sentándose debajo del dosel regio preparado para la ceremonia que debía verificarse sentado su alteza y rodeado del buen condestable rui lópez dávalos de su físico abenzarsal de su camarero mayor y de las demás dignidades de palacio compareció ante el trono llamado por un faraute el ilustre don enrique de villena conde de cangas y tineo precediéndole dos farautes suyos y un escudero con el estandarte en que se veía lucir su escudo de armas ricamente recamado seguíanle numerosos caballeros y escuderos de su casa vasallos suyos requerido por el faraute de su alteza expuso brevemente la demanda que de justicia había hecho en otra ocasión sobre la muerte de su esposa la condesa doña maría de albornoz concluida esta ceremonia pidió cuenta su alteza a su canciller mayor del sello de la puridad de lo que en el asunto había determinado recordó éste el cargo que había dado su alteza de averiguar el hecho al justicia mayor cometiéndole el cuidado del castigo adelantóse entonces diego lópez de estúñiga e hizo breve relación de los pasos que había dado para la averiguación de aquel horrendo crimen el cual sin embargo había permanecido oculto sin duda añadió por los incomprensibles juicios de dios que se reservaba el castigo de tan gran maldad oído el justicia mayor prosiguió el canciller relatando cómo en ese tiempo se había presentado una acusadora del mismo don enrique de villena achacándole aquel propio crimen del que él había pedido satisfacción y lo demás ocurrido en el caso hizo entonces su alteza comparecer a la acusadora la cual guiada de avenzar sal a cuya custodia estaba confiada pareció y expuso de nuevo en la misma forma que la había hecho la funesta acusación no sin acompañarla de abundosas lágrimas que manifestaban bien a las claras el estado en que se hallaba tomósele de ella juramento así como a don enrique de la denegación del delito el cual prestaron ambos sobre los santos evangelios pidiéronse pruebas en seguida a la acusadora no pudiendo la cual presentarlas recordó el canciller que fundado en esto mismo se había dignado su alteza ordenar la prueba del combate alzose en seguida un faraute de su alteza y en voz alta repitió que era llegado el día en que aquel debía verificarse lo cual hizo por medio de largas fórmulas de que nos dispensarán nuestros lectores el canciller en seguida pidió los gajes al acusado y acusadora que le entregaron aquel el guante arrojado por macías el día de la acusación esta el anillo que emprenda de su persona había entregado al rey en el propio día recogidos ambos por el canciller fue les preguntado a los dos si se hallaban prontos para la prueba del combate que su alteza había ordenado esta pregunta estremeció a elvira que se vio sola en el mundo en aquel tremendo instante pero villena respondió a ella con insolente sonrisa de triunfo y de satisfacción requeridos a presentarse ante su alteza los combatientes o sus campeones representantes adelantóse el hidalgo hernán pérez de vadillo que se había mantenido en oculto hasta entonces en el grupo de caballeros de la comitiva de don enrique de villena elvira al verle no fue dueña de sí por más tiempo lanzó un agudo chillido y ocultó su cabeza entre los brazos de una dueña que la seguía no se alteró el implacable vadillo hincándose por el contrario de hinojos ante su señor natural pidióle la venia dada la cual anunciose como el campeón de don enrique este golpe inesperado y que pocos en la corte sabían hizo todo el efecto que el lector puede imaginar reflexionando como reflexionaron los presentes que iba a presentarse un caso singular en semejantes combates la mujer acusadora por una parte y el marido campeón del acusado por otra elvira al recibir tan terrible golpe se precipitó a los pies del trono exclamando santo dios rey justiciero no lo permitáis señor era tarde ya empero para deshacer lo hecho y el faraute impuso silencio a la acusadora con duro gesto y ademán separando la del trono requirióse entonces a elvira de que presentase su campeón y a este requerimiento se sucedió el más profundo silencio leíase en los ojos de elvira la ansiedad con que esperaba el fin de aquella ceremonia en aquel momento hubiera dado su existencia porque no compareciese el doncel temblaba a cada ruido que se oía todo era para ella preferible al espantoso espectáculo de ver pelear por su causa a su esposo y a su amante por último vino a sacarla de su mortal angustia el tercer requerimiento del faraute apenas había acabado éste de pronunciarle cuando prosternándose elvira y elevando al cielo las manos y los ojos nadie exclamó con loca alegría nadie yo os doy gracias dios mío señor continuó dirigiéndose al rey no tengo campeón soy pues calumniadora la muerte presto la muerte señor se adelantó a decir el canciller al rey que se levantaba para decidir en tan arduo caso debo hacer presente a tu alteza que antes de declarar infame al doncel tu favorito es fuerza esperarle en el palenque todo el día de hoy si entonces no compareciere a pesar de los peregones que habrán de repetirse en ese tiempo tres veces la acusadora será ejecutada ya lo oís señora continuó su alteza dentro de una hora concurrirá la corte al sitio del combate una nube de tristeza profundísima enturbió la frente pálida de elvira que quedó sumergida en el silencio de la desesperación don enrique de villena triunfaba y una mal reprimida sonrisa se dibujaba en sus labios hernán pérez de vadillo parecía desesperado de no tener contrario y de la inopinada tardanza señora dijo don luis de guzmán que veía con despecho triunfar a su enemigo llegándose al oído de la infeliz acusadora si mi brazo puede seros útil ved que diera mil vidas por ser el acusador ah señor repuso elvira dirigiendo al caballero una mirada de agradecimiento dejad morir a una desdichada levantó entonces los ojos al cielo y añadió para sí con dolorosa expresión él ha muerto también y mi esposo me desprecia bajó enseguida los ojos y dos farautes notando el pequeñísimo diálogo que quisiera prolongar don luis de guzmán la separaron advirtiendo a éste que la ley prevenía toda comunicación con la acusadora bajó entre tanto su alteza del trono y preparóse la corte a asistir al sitio del combate donde debía esperarse al campeón de elvira don luis de guzmán vio salir a todos con despecho reconcentrado su silencio y su gesto manifestaban cuánto destrozaba su alma impetuosa el próximo triunfo que esperaba a su rival y que él había tratado en vano de impedir con su intempestiva y no aceptada generosidad fin del capítulo trigésimo séptimo capítulo trigésimo octavo del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra esta grabación de librivox es de dominio público traidor sois payo rodríguez el mayor que ser podía yo vos faré conocer ser verdad lo que decía entraré con vos en lid y en ella vos vencería mentides ruipérez viedma pae y rodríguez respondía por eso sois vos reptado no yo que nada debía diéronse luego sus gajes y en el campo entrado habían procuran de se matar muy cruel batalla habían sepúlveda romancero pararemos aquí si os parece decía deteniendo su mula a la puerta de la hospedería de andújar un hombre de quien ya hemos dado una pequeña muestra en la cena a oscuras que describimos en capítulos anteriores como gustéis repuso su compañero de viaje a quien sólo por su muletilla favorita habrán conocido ya a nuestros lectores ah de la hospedería buena gente quién es la buena gente replicó una voz agria y descompasada semejante al desapacible chirrido de una chicharra la cual salía del endeble cuerpo de una vieja malhumorada que acababa de asomarse a una fenestra no hay posada como gustéis replicó apeándose en uño pero reparad buena beatriz que somos es decir que soy vuestro compadre el de arjonilla si digo que está llena la casa no hay posada compadre tornó a decir la vieja como gustéis beatriz pero ved que no la pido para mí sino para esta mi bestia que es como sabéis la niña de mis ojos no hay mula mejor en la comarca miradla despacio es compra que le hice al prior del convento de arjonilla miradla y compadeceos y hacedla un lugar en la cuadra os digo replicó la vieja que como no queráis meterla conmigo en mi camaranchón no hay dónde y no os canseis nuño concluyó la vieja cerró después de golpe la ventana y se alejó con un gruñido prolongado como se aleja tronando la tempestad buenas noches dijo soltando una carcajada el compañero de viaje de nuño maldita vieja dijo nuño cuerpo de cristo vaya nuño no os desesperéis está visto que ha venido media andalucía a la fama del juicio de dios que se celebra por la prueba del combate en este pueblo que dios bendiga ¿y qué hacemos señor montero? ¿os parece que nos recibirá en su audiencia el señor justicia mayor con mulas y todo? pareceme que no pero pudieran quedar las bestias con el mozo en las afueras del pueblo como gustéis repuso el buen nuño apiáronse nuestros viajeros y dejadas las caballerías al mozo dirigiéronse hacia el palacio donde se hallaba la corte hospedada he aquí lo que digo iba refunfuñando el montero dad el pie y os tomarán la mano ofrecime hacer un servicio a peransúrez y exigió me siento no era bastante andar un día entero tras unos hábitos viejos de nuestro padre san francisco que no fue poca fortuna encontrar merced a muchas liebres que regala uno al padre sacristán no sino veníos después con letras para el señor justicia mayor de no sé qué dueña o qué doncella encantada voto va muchacho añadió el montero deteniendo a uno que corría hacia la plaza del pueblo nos daréis razón del señor justicia mayor ah señor en mala hora venís repuso el muchacho ya no dejan pasar los arqueros y ballesteros hacia palacio la corte va a salir al palenque no veis cómo corre todo el mundo si venís a ver el duelo mejor haréis en llegaros a la plaza acaso podréis acercaros al señor justicia mayor que ha de estar allí dijo el muchacho y siguió corriendo agrupábase la gente cada vez más por todas partes y bien vieron nuestros viajeros que no les quedaba más recurso que seguir el consejo del muchacho ea vamos dijo nuño si allí le podemos dar alcance sea en buena hora si no tenga peransurez paciencia y acabada la fiesta haréis su comisión ha de correr tanta prisa mucho me dijo que urgía pero a la buena de dios el hombre propone habíase construido un palenque de ochenta pasos de ancho y de cuarenta de largo en una extremidad un cadalso se había levantado ricamente entapizado de paños negros en él debían sentarse los jueces del campo hacia el comedio de uno de los lados un balconcillo de madera forrado de paño color de grana bordado de oro debía servir para el rey y su comitiva al uno y otro lado del palenque dos garitas semejantes a las que se construyen en el día para los centinelas estaban destinadas para dos hombres que debían dar desde ellas lanzas y armas nuevas a los combatientes en el caso de romper las suyas en los primeros encuentros sin acabarse el duelo alrededor del palenque y donde habían dejado lugar para ellos las bocacalles habían arrimado los habitantes carros y carretas para ver más cómodamente el tremendo combate coronaba ya la concurrencia a los puntos más altos de la plaza y empujabanse las gentes unas a otras en los más bajos para alcanzar puesto cuando llegaron nuño y su compañero habéis oído decir por qué es el duelo preguntaban unos sí respondían otros el nigromante de don enrique de villena que hechizó a su mujer es acusado por ello bien hecho no sino que nos hechicen cada y cuando quieran esas gentes que tienen pacto con el diablo callad maldicientes gritaba una vieja qué sabéis vosotros de lo que decís no la hechizó sino que la condesa desapareció y aseguran que fue muerta por unos bribones pagados a causa de unos amores lo cual se supo porque noches antes le habían dado una serenata mirad la madre susana con lo que nos viene exclamaba otro matóla su marido sí señor y hay quien sabe el por qué hubiera si no una dama tan discreta y hermosa como la señora elvira muy amiga por cierto de la condesa y que estaba en sus secretos cometido la ligereza de eso no pese a mí maese pedro interrumpió un mozalbete mal encarado que no amenester una mujer muchos motivos para cometer una ligereza calle el deslenguado gritaba una doncella bien apuesta y ataviada para el combate como para una función qué sabe él lo que son mujeres deje crecer sus barbas y hable de tirar piedras enhorabuena replicó el mozo pero lo que yo digo es que el combate no se verificará no he no señor porque el campeón de la acusadora no parece si parecerá repuso un recién llegado en alguna redoma oh y qué bien decís voto a tal hay quien asegura que entre el judío maldiga dios a los judíos amén 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 pues sí hay quien dice que entre el judío y el de villena han echado un conjuro al señor doncel aquel caballero tan cumplido y le tienen en una redoma más larga que la cigüeña de la torre donde ha menester cuarenta días para convertirse luego en un cuervo como el rey artús otra tenemos gritó soltando la carcajada un petimetre incrédulo de aquel tiempo buena está la invención de la redoma el hecho de verdad es que ese caballero tan cumplido andaba enredado en amores con la dama acusadora a los sorprendido el marido y jesús jesús dios nos perdone y qué cosas oye uno a los barbilampiños de estos tiempos exclamó una dueña quintañona hincando el codo para pasar y mirando con ojos zaínos a un mancebito que parecía más reservado que el que tenía la palabra he aquí por tierra en un instante el honor de una dueña vaya madre no se enfade repuso el que había recibido la repasata y cuide de su honra sin andar enderezando la de nadie que todos sabemos menester qué irá a decir el desvergonzado interrumpió toda azorada y encendida la quisquillosa mojigata ea ea dijo nuño dejen esas cuestiones y miren a los trompeteros que se entran ya en el palenque señor montero veníos hacia acá continuó y veamos de dar vuelta a la plaza por si podemos llegar a dar esas letras que traéis al señor justicia mayor acababan de entrar efectivamente en el palenque dos trompeteros anunciando con fúnebre sonido el principio de la ceremonia del combate venían detrás de las trompetas un rey de armas y dos farautes seguían ministriles con instrumentos músicos y varios ministros del justicia mayor dos notarios para testimoniar y dar fe de lo que acaeciese los dos jueces del campo elegidos por su alteza que fueron el muy buen condestable don Ruy López Dávalos y el juicioso y entendido en armas y letras don Pedro López de Ayala detrás el justicia mayor Diego López de Estúñiga vestido como los demás de gala y ceremonia cerraba la comitiva subió toda al cadalso revestido de paño negro en el cual se colocó según la preeminencia de puestos de vida al empleo de cada uno y a ella se agregaron dos persevantes entró enseguida en su balconcillo o mirador su alteza acompañado de su físico abenzarsal el arzobispo de Toledo de su confesor fray juan enríquez y varias dignidades de palacio que a semejantes oficios debían seguirle proveyeron los jueces la liza de gente de armas que asegurase el campo y fueron treinta buenos escuderos con más ballesteros y piqueros de los cuales colocáronse unos en ala bajo el balconcillo de su alteza y otros en varios puntos extremos de la liza entró en seguida un eclesiástico y dirigiéndose hacia el extremo enfrente de los jueces donde habían hecho levantar estos un altar con preciosas reliquias y ricos ornamentos y en el cual debía celebrarse el santo sacrificio de la misa en frente del balconcillo de su alteza habíase levantado bastante apartados entre sí dos pequeños cadalsos de tablazón revestidos de paños negros bordados de oro hasta el uno entró conducida y custodiada por cuatro arqueros una mujer joven cubierta de un velo negro que la tapaba toda ocultaba su blanca espalda y torneada garganta su cabellera brillante como el ébano no era ya aquella perfecta hermosura fresca y lozana que había deslumbrado tantas veces la corte toda de don enrique el doliente su rostro pálido y prolongado por la continua aflicción sus ojos hundidos y rodeados de un cerco oscuro su frente mancillada por la adusta mano del dolor su mano descarnada y trémula su paso vacilante y sus ardientes lágrimas manifestaban cuán grande era su pesar seguíala al lado vestido de gala el pajecillo jaime que de ver llorar a su prima lloraba también y que la dirigía de cuando en cuando palabras de consuelo de las cuales no eran contestadas unas y otras ni siquiera oídas hasta el otro cadalso o tablado entró el ilustre conde de cangas y tineo ricamente vestido alta la cabeza y arrogante el paso llevaba rico jubón de raso negro columbiano calzas justas un bohemio de paño negro guarnecido del mismo color manga larga y ancosta con capilla de buitrón una chaqueta de raja recamada de oro le cubría apenas el jubón cinto tachonado de que pendía una rica limosnera zapatos de seda negros abiertos y acuchillados un camisón riquísimo de holanda labrado le volvía sobre el pecho y hombros y un riquísimo collar de piedras y oro de que pendía un san miguel de este precioso metal deslumbraba en su pecho al lado de la cruz roja de calatrava el manto de la orden encima completaba su magnífico arreo precedíanle farautes suyos su estandarde con el escudo de sus armas y la caldera de rico hombre y le seguían escuderos donceles pajes caballeros y gentiles hombres de su casa vasallos suyos vestidos todos de ceremonia y paz como su señor un alto crucifijo de plata reflejaba los rayos del sol a igual distancia de uno y otro cadalso enfrente mismo del balconcillo de su alteza y detrás de él se veía sentado sobre un banco contiguo ya al palenque un hombre vestido con un capotón de seda encarnado y cubierta la cabeza de una gorra de lo mismo un tajo a su lado y una afilada cuchilla declaraban aún a los que más de lejos le veían que era mateo sánchez verdugo de su alteza pronto a ejecutar a aquel de los dos que quedase con el combate convencido o de calumniador o de reo dispuesta ya la liza en esta forma que hemos procurado describir todo lo más fielmente que nos ha sido posible mandaron los jueces al rey de armas y faraute dar una grita o pregón anunciando el combate que iba a verificarse en comprobación del juicio de dios a falta de otras pruebas y mandando comparecer a las partes o a sus campeones presentose enseguida a la puerta del palenque un caballero alzado a la visera que todos reconocieron ser el hidalgo Hernán Pérez de Vadillo seguíanle dos pajes con las libreas de Villena llevando el uno la lanza y el otro un caballo de respeto venía jinete en su soberbio alazán encubertado con paramentos negros que le llegaban hasta los corvejones con cartapisa de martas cebellinas bordados de muy gruesos rollos de argentería a manera de chapetas de celada y por divisa las armas de don Enrique de Villena traía Hernán Pérez vestido sobre su arnés blanco como de caballero novel sin empresa ni mote un falso peto de aceituní vellud vellotado verde brocado con una uza de brocado aceituní vellud vellotado azul calzas de grana italianas una caperuza alta de grana y espuelas de rodete italianas llevaba sus arneses de piernas y brazales con hermosa continencia su rostro era el único que estaba en contradicción con la galana a postura de su arreo encendido como la lumbre lanzaba rayos de sus ojos y parecía medir con la vista el espacio del palenque como si viniera estrecho a su cólera y su coraje tres vueltas dio en derredor con gracia y gentileza saludando a cada vuelta él y su caballo al mirador de su alteza y al conde su señor dirigiendo en pero una mirada de desprecio y de ira sentimiento que se confundía en la expresión de su semblante hacia la víctima infeliz de su propia virtud y generosidad presente ya en la liza el defensor del acusado requirieron los farautes por pregón al campeón del acusador por tres veces consecutivas el cual no pareciendo comenzó el oficio de la misa concluida esta requirieron de nuevo al acusador igual silencio sucedió sin embargo al segundo y tercer pregón elvira alzaba de cuando en cuando los ojos al cielo no se podía distinguir si le daba gracias por la ausencia de su campeón que de ninguna manera hubiera deseado ver entonces allí o si lloraba ya la probable muerte del doncel sin creer en esta como concebir que caballero tan generoso y enamorado pudiese dejarla en tan amargo trance desamparada donde la cuchilla del verdugo esperaba su cabeza si su campeón no venía dos largas horas pasaron en tan cruel expectativa impacientábase ella el concurso como si hubiera pagado el dinero por su asiento y como si fuese aquella una función que estuviese ya su alteza obligado a darle solo por el hecho de haber él concebido esperanzas de presenciarla circunstancia que prueba que el público de andújar en el siglo xv se parecía a los públicos de todas las épocas y países había consentido en recrearse con los furibundos mandobles y reveses del combate había contado con una diversión porque generalmente las calamidades particulares son diversiones públicas y la diversión no llegaba comenzaba a levantarse ya un sordo murmullo de descontento y desaprobación quién hablaba contra macías caballero aleve y descortés que se había ofrecido al socorro de una dama para faltar después a su palabra y su fe quien se indignaba contra villena achacando a sus cobardes maleficios la desaparición del pundonoroso doncel habían ganado terreno en este tiempo nuño y su compañero portador de las letras que según propias expresiones le había confiado peransúrez para el justicia mayor horas sirviéndose de la persuasión hora de sus codos habían se abierto paso poco a poco hasta llegar a colocarse cerca del tablado de los jueces dando la vuelta al palenque atraído un faraute a las voces de nuño no pudo menos de acudir a ver qué pretendía aquel palurdo expusole entonces el montero como tenía dos palabras que comunicar a su señoría el justicia mayor miróle de alto abajo el faraute y como le vio tan mal parado no es ocasión villano le dijo de pedir justicia id mañana a la audiencia ved que no es justicia lo que a pedirle vengo ni son asuntos míos los que tengo que comunicarle calle el villano repuso el faraute con enojo qué asuntos traerá él con su señoría si no es alguna querilla contra el tabernero de la taberna del rincón voto va señor faraute replicó el montero al verse tan injustamente maltratado que le enseñe yo a hablar antes de mucho favor al rey gritó el faraute favor al rey pícaro contestó el montero montando en cólera sabes tú jabalí del soto más que faraute que lo que tengo que hablar a su señoría interesa acaso al mismo combate que debía hoy verificarse y vale del seguro más que tú y todas las bestias feroces de tu especie una carcajada del faraute y un golpe que con la vara de su insignia dio al montero acabaron de indignar a éste e iba a precipitarse ya sobre su antagonista cuando un grandísimo rumor de voces y de aplausos resonó por toda la plaza dejadnos ver dejadnos oír clamaron a un tiempo más de veinte curiosos de los que hasta entonces se habían entretenido con la disputa del faraute y del montero a esta interrupción inesperada se volvieron las cabezas de todos hacia el paraje donde sonaba el mayor alboroto un caballero bien montado y armado de todas armas acababa de entrar en la liza y dirigiéndose hacia el mariscal del campo que preguntaba ya a su alteza si había de procederse a la ejecución de la acusadora le hablaba con voz agitada y resuelto continente traía el caballero echada la visera sus armas negras el penacho negro que sobre su reluciente almete ondeaba a la merced del viento y más que todo una divisa que en el brazo derecho llevaba ricamente obrada y que decía en letras de plata imposible venganza llamaron la atención general el es gritó una voz penetrante que se elevó hasta las nubes desde el cadalso de la acusadora el es el es respondieron en el acto mil y mil voces confusas y repetidas habrá se salido hernando con la suya dijo el montero a nuño has salvado el doncel proseguía sin embargo el altercado del caballero y del mariscal llegó éste al tablado de los jueces y después de una corta explicación pareció que éstos habían decidido acerca de la duda que tenía el mariscal grande fue el asombro de don enrique de villena y mayor aún su indignación era posible que ferrus hubiese dado suelta al encerrado doncel conociose su turbación en toda la plaza y hubo de parecer buen agüero a los que se inclinaban a la parte de la acusadora el rostro de hernán pérez por el contrario brilló de un resplandor singular afirmose en los estribos registró con su vista relumbrante a su contrario y dando con el cuento de la lanza en el suelo venganza sí clamó venganza dio enseguida vuelta a su caballo y ocupó el lado izquierdo del palenque en la terrible actitud ya de acometer otro tanto hizo el recién venido y tomó de la mano de uno de sus dos pajes una poderosa lanza el rey de armas acompañado de dos farautes descendió entonces del tablado midieron enseguida el suelo dividieron el sol e indicaron su debido puesto a ambos combatientes dirigiéndose enseguida hernán pérez de vadillo conducido por el rey de armas hacia el crucifijo y tocándole con la diestra mano juró a fe de cristiano y de caballero por su alma y la vida que iba a perder acaso en aquel trance que su demanda era justa y buena y que no traía sobre sí ni sobre su caballo armas ocultas ni hierbas ni hechizos ni piastrón ni ventaja alguna de las reprobadas por la orden de caballería vuelto a su puesto igual juramento repitió y en la misma forma el caballero de las armas negras colocándose de nuevo en seguida al frente de su adversario al ver tan próximos al último trance a entrambos combatientes no pudo contenerse por más tiempo elvira señor exclamó prosternándose con los brazos abiertos y dirigidos en actitud suplicante hacia el mirador de su alteza basta quiero ser antes calumniadora lo soy señor lo soy pero en aquel momento la atención de todos se hallaba fija en los gallardos combatientes y una confusa gritería de aplauso y de temor al mismo tiempo sofocó la débil voz de la acusadora desanimada elvira enteramente dejó caer su cabeza sobre el pecho y enajenada desde entonces apenas vio ni oyó lo que en torno suyo pasaba al punto los jueces del campo mandaron al rey de armas y al faraute dar una grida o pregón que ninguno fuese osado por cosa que sucediese a ningún caballero a dar voces o aviso o menear mano ni hacer seña so pena de que por hablar le cortarían la lengua y por hacer seña le cortarían la mano sucedió sea este pregón el más profundo silencio interrumpido sólo por un ligero murmullo que producía el montero irritado todavía profiriendo entre dientes algunos juramentos contra el faraute ni atendió pregón ni pensaba sino en llevar a cabo la entrega de sus letras más bien por terquedad ya que por otra razón cualquiera aplacaronle sin embargo algún tanto los que le rodeaban al mismo tiempo mandaron los jueces sonar toda la música de ministriles con grande estruendo y en tono rasgado de romper la batalla reconoció el rey de armas acompañado del mariscal las armas de los desafiados y hecha la señal soltaron los farautes la brida del bocado de los combatientes que tenían cogida gritando a una voz lejere saler lejere saler e fer son deber según la fórmula provenzal introducida en duelos singulares justas y torneos arrancaron al punto los caballeros con las lanzas en los ristres arremetiendo uno contra otro con singular furia y denuedo general fue la expectativa y el ansia al choque de los combatientes que se encontraron entre nubes de polvo en medio de su carrera rompieron entrambos sus lanzas fernán pérez encontró al caballero de las armas negras en el arandela desguarneciéndole el guardabrazo derecho y éste encontró a hernán en la babera del almete vacilaron entrambos caballos de la sacudida pero repuestos en el mismo instante del súbito golpe concluyeron su carrera airosamente tomaron los caballeros lanzas nuevas y en tres carreras sucesivas no se decidió la ventaja por ninguna parte al fin de la tercera furioso hernán pérez del poco efecto de las lanzas quebró la suya contra el suelo y revolvió desnudando la espada sobre su contrario que vista la acción adoptó igual determinación no daba elvira sumergida en el más profundo estupor señal de vida y mudaba de colores don enrique de villena a cada encuentro como aquel cuya fortuna dependía del éxito del combate a pesar de las buenas muestras que daba de su persona el novel caballero ponían todos por el de lo negro cuyos altos hechos de armas anteriores eran demasiado conocidos para osar poner en duda su ventaja el que más animado parecía era nuestro montero a quien el coraje había acabado de acalorar pero cuando no pudo reprimirse fue cuando después de un largo rato de incierta lucha rompió hernán pérez su espada en el almete del caballero de las armas negras quedando desarmado a él a él gritó fuera de sí el aventajado de lo negro que descargó su acero sobre el indefenso desguarneciéndole el brazo y haciéndole una profunda herida a lo largo de él apartó vadillo su caballo como buscando un arma nueva y tratando de evitar el segundo golpe con que su contrario le amenazaba ya acción que puso una pequeña suspensión en el combate merced a la habilidad con que logró manejando su bridón burlar repetidas veces la intención del enemigo un faraute entre tanto se apoderó del montero y llevado ante los jueces del campo íbasele a imponer la pena que hubiera sufrido a no haber hecho presente que traía letras para el justicia mayor abrió las este y recorrió las rápidamente no bien las hubo leído cuando se alzó en pie para mandar la suspensión del combate era tarde ya sin embargo convencido vadillo de que podía durar muy poco lucha tan desigual decidióse a echar el resto y asiendo de su hacha de armas detuvo su caballo y esperó resuelto al contrario que le acometió causándole de nuevo otra herida en un costado aprovechándose vadillo entonces del momento soltó la brida del caballo y alzando con ambas manos el hacha y clamando venganza venganza descargó tan furioso golpe sobre el caballero de las negras armas sin darle tiempo de revolver su caballo que faltándole el almete hízole dar con la cabeza en el cuello del animal aturdido de ambos golpes el caballero abrió los brazos separándose sus piernas del vientre del caballo y perdiendo ambos estribos vino al suelo mal parado victoria victoria clamaron a un tiempo los circunstantes sucediendo a la aclamación el más profundo silencio a ese tiempo vadillo habiendo echado ya pie a tierra se precipitó sobre el caído con ánimo de cortarle la cabeza idea que llevara a cabo a no detenerle un faraute que de orden de los jueces dio por concluido el combate miró vadillo al cielo despechado y descansó en seguida sobre su hacha de armas sin separarse en pero de la víctima y en la misma actitud en que nos pintan a hércules sobre su maza elvira al oír el grito de victoria alzó los ojos vio el éxito del combate y cerrándolos horrorizada se lanzó en los brazos de jaime ocultando en ellos su cabeza don enrique de villena entre tanto ostentaba en su semblante la alegría del triunfo que no había esperado conseguir mientras que el justicia mayor había llegado a su alteza seguido del montero y le hablaba cosas sin duda del mayor interés el rey de armas se adelantó hasta el vencido y poniéndole un pie sobre el pecho y tocándole con su maza he aquí clamó en alta voz he aquí el juicio de dios don enrique de villena es inocente elvira es calumniadora he aquí el juicio de dios un grito de horror resonó por toda la concurrencia que sabía bien la suerte que esperaba elvira efectivamente según las leyes de semajantes juicios la acusadora debía ser en el acto degollada el campeón vencido si había quedado con vida debía ser desarmado y desnudado las diversas piezas de sus armas esparcidas aquí y allí en el campo de batalla y permanecer él en tierra hasta que su alteza declarase si quería ajusticiarlo o perdonarlo sus bienes habían de ser además confiscados en favor del erario después de reintegrado el vencedor de sus costas y perjuicios y si quedaba muerto debía ser entregado al mariscal del campo para ser suspendido por los pies en un patíbulo disponíanse los arqueros a conducir a elvira al suplicio estaba ya en pie el impasible verdugo y repetía por tercera vez el rey de armas su grida de he aquí el juicio de dios cuando se notó que su alteza hacía señal de suspensión con el pañuelo alzado en pie entonces el justicia mayor el combate nada puede probar ni decidir clamó en alta voz la condesa doña maría de albornoz vive y don enrique de villena es sin embargo culpado de felonía si no de su muerte estas terribles palabras que repetían los que estaban más cerca a los que no las habían oído extendiéndolas como se extienden a lo lejos las ondas de un estanque donde ha caído una piedra produjeron la mayor expectativa en la asamblea y fueron un rayo para don enrique todo es perdido clamó todo si continuó diego stúñiga la providencia es justa ella ha salvado a la condesa he aquí sus letras y presto acaso su llegada a andújar confirmará tan alegre nueva no bien había acabado de hablar el justicia mayor se hendió la multitud que rodeaba una puerta de la liza y se vio llegar a rienda suelta una cabalgata que no tardó en entrar en el palenque es posible se preguntaban unas a otras mil voces confusas y atropelladas es posible la condesa la condesa doña maría de albornoz pálida como la muerte revestida aún del negro cendal con que había salido de su prisión y seguida de peransúrez y de varios armados se dirigió a apearse ante su alteza que la recibió en sus brazos don enrique confundido se ocultó entre sus caballeros y elvira luchando entre la duda y la esperanza permaneció inmóvil ora clavando los ojos con estúpido terror en el cuerpo del vencido que yacía en tierra todavía ora queriendo descifrar si era efectivamente su antigua amiga la que venía a librarla de la muerte que tanto había deseado entre tanto llegando los jueces y el rey de armas al caído desenlazáronle el almete al respirar el aire libre pareció dar señales de vida volviendo en sí lentamente su alteza que había bajado de su balconcillo se encaminó con toda la corte hacia el sitio que había sido teatro de la batalla lleno del más vivo interés por su doncel la condesa no menos animada del celo por su defensor arrastró a elvira hacia el mismo paraje la sangre que había vertido el caballero por los oídos y las narices al recibir el golpe de vadillo juntamente con el sudor y el polvo impedían reconocer sus facciones es muerto gritó don enrique el doliente a los que le reconocían es muerto preguntó la condesa macías gritó elvira devorando con sus ojos las facciones del caído no es él exclamó con frenética alegría después de un momento de duda no es él y se dejó caer en los brazos de la condesa que la cubría de cariñosos besos efectivamente limpióse el rostro del vencido era el generoso don luis de guzmán poseyendo la armadura del doncel que hernando le había dejado se había lanzado a la palestra en contra de villena logrando persuadir al mariscal de campo y a los jueces de la identidad de su persona sin quitarse la visera fin del capítulo trigésimo octavo capítulo trigésimo noveno del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra yo malo que obré el pecado merecía haberla paga mis ojos sean malditos que su hermosura miraran que a no mirarla ellos todo este mal se excusaba no miréis justo señor su pecado pues la paga el cuerpo que lo tal hizo a ella haced librada romance del rey rodrigo luego que fernán pérez se hubo repuesto algún tanto de su primer asombro volvió los ojos hacia su señor y viendo lo mal parado que estaba entre los suyos llegóse a él con aire resuelto qué es esto señor le dijo la condesa aquí y el doncel qué ha de ser vadillo repuso villena el infierno todo que anda mezclado en mis asuntos mi castillo está en manos de traidores la fuga es nuestra salvación dichas estas palabras aprovechose el conde de cangas de la confusión general y salió del palenque con vadillo y sus caballeros y vasallos antes que pensar a nadie en impedírselo armándose enseguida y montando precipitadamente a caballo tomaron a rienda suelta el camino de arjonilla donde le pareció al conde que debía hacerse fuerte y esperar el sesgo contrario o favorable que quisiesen tomar las cosas en el camino hubo de confesar toda su conducta el intruso maestre a fernán pérez a pesar de su nunca desmentida fidelidad no pudo disimular este un gesto de desprecio hijo de la consideración del carácter de aquel hombre imperfecta mezcla de ambición y pusilanimidad no creyó sin embargo oportuno abrumarle con reconvenciones en la hora de su desgracia desesperado de no haber acabado como creía con el hombre que le había ofendido en lo más delicado de su honor y cuya muerte había jurado suplicó al conde le permitiese adelantarse en su excelente caballo para advertir su llegada al castillo y tomar disposiciones de defensa según le dijo pero en realidad con ánimo de que no se escapase por esta vez a su furor el doncel si estaba todavía aprisionado como debía de presumirse de su ausencia en el combate advertida de allí a poco en el palenque la fuga del conde y de los suyos fue tal la indignación de su alteza al verse de esta manera burlado por su mismo pariente a quien tantos favores había dispensado que a pesar de los ruegos de doña María de Albornoz y de Elvira pudieron más con él las sugestiones del pérfido judío a Benzarsal este para salvarse y no verse arrastrado en la ruina del conde no halló otro recurso que cortar el cable que unía su suerte a la del caído maestre y como buen pala ciego fue el primero que manifestó la mayor indignación contra villena despachó pues el rey en seguimiento del conde al justicia mayor con numerosa comitiva de caballeros y hombres de armas dándole orden de traerle a su presencia vivo o muerto y de salvar a toda costa al doncel de su venganza si existía en su poder todavía como debía sospecharse de las informaciones que dio sobre el caso peransúrez deseosa sin embargo la generosa condesa de endulzar el rigor de la ley por una parte y por otra de cooperar a la libertad del doncel que tan noblemente había abrazado su causa desde un principio y que por ello se veía en inminente peligro se decidió a seguir al justicia mayor a arjonilla acompañándola a elvira jaime y peransúrez aturdida todavía aquella con los singulares y opuestos acontecimientos que habían pasado en aquel día y fieles los otros dos como siempre a la generosa empresa que habían abrazado la impaciencia que a los cuatro animaba no les permitió esperar a la partida más lenta del justicia mayor y de su tropa llevando además mejores caballos ganaronles prontamente la delantera en el castillo se había aplacado entre tanto el desorden y la confusión producidos por la fuga de la condesa ferrus y rui pero se habían cerciorado con satisfacción que sólo uno de los prisioneros se había escapado era en verdad el más importante pero rui pero se puso a la cabeza de unos cuantos hombres armados con no pocas esperanzas de recobrar a los frailes fugitivos que habiendo salido a pie no podían haber andado mucho hubieran logrado su intento a no haber tenido tiempo peransúrez para llegar a la venta de nuño pero una vez allí desnudaronse su disfraz tomaron consigo unos cuantos monteros colegas de peransúrez y rodeando por el monte y sonando sus bocinas en son de caza lograron burlar la vigilancia de los emisarios de rui pero que buscaban dos frailes franciscanos y no una compañía de cazadores la condesa creyó oportuno avisar de su situación a su alteza por medio del mismo nuño y de su compañero de viaje por si se frustraba su fuga o por si no podía llegar a andújar tan presto como era su intención a pesar de la poca distancia que hasta allí había nuestros lectores han visto cómo desempeñó nuño su comisión y pueden figurarse que rui pero y los suyos recorrían todavía inútilmente los alrededores de arjonilla ferrus poco militar todavía y aturdido con cuanto le pasaba no había pensado en relevar las centinelas y habiéndose convencido por una rejilla interior de la prisión del doncel de que existía en su poder permanecía hernando en su puesto con su alano bien decidido a vender cara su vida si no podía salvar a su señor viendo que nadie se acordaba de él se determinó por último abandonar su guardia y a buscar otra manera de salvar a macías echó a andar para esto a lo largo de la muralla calada la visera de la mala celada que había robado al difunto y no le costó dificultad introducirse en lo interior del castillo que por lo desmantelado servía de cuartel a los hombres de armas no osaba preguntar por no delatarse a sí mismo pero calculando la forma del edificio anduvo con aire resuelto como si fuese a cosa hecha o llevase alguna orden y se acercó a donde caía efectivamente la escalerilla que daba entrada a la prisión del doncel felizmente conservaba todavía las llaves en su poder y ferrus con la mayor parte de su fuerza se ocupaba en distribuir atalayas en las murallas y en examinar de continuo el campo por ver de divisar a ruípero de quien no dudaba que volviese con su presa quedábale que vencera a hernando una dificultad en lo alto de la escalera había un centinela a quien ferrus había encargado la vigilancia quién va preguntó éste a hernando luego que le vio acercarse compañero repuso hernando tratando de ganarle por buenas y aun de relevarle si podía cae hacia esta parte la prisión atrás parece que es nuevo el compañero según la pregunta aquí cae pero atrás ved que os vengo a relevar voto va podéis iros a descansar a descansar y hace un cuarto de hora que estoy en esta facción malo dijo para sí hernando no conozco yo la voz de ese compañero dijo entre dientes el centinela armando su ballesta ea atrás digo cuerpo de cristo exclamó furioso hernando viendo que su astucia no había surtido efecto si no conoces mi voz jabalí conocerás mi mano dijo y se abalanzó sobre el contrario retrocedió éste gritando traición traición y disparó su ballesta recibió hernando la saeta en el brazo izquierdo pero no haciendo más caso de ella que de la picadura de un insecto levantó su mano de hierro y asiendo del centinela por la garganta alzóle del suelo dióle dos vueltas en el aire con la misma facilidad y desembarazo que da vueltas un muchacho a su onda y despidiolo contra la pared del corredor donde produjo el infeliz un chasquido hueco semejante al de una inmensa vejiga que revienta cayendo después al suelo sin más acción que un costal o un haz de fagina arrancóse enseguida la saeta del brazo hernando y pasándola por los talones del vencido colgó en la pared de una fuerte escarpia que servía para suspender de noche una lámpara donde le dejó cabeza abajo en la misma forma que hubiera hecho con un venado sin reparar en la sangre que de su herida corría abalanzóse después hernando con las llaves a la escalera la cual bajó con la misma priesa y ansiedad y latiéndole el corazón con la misma fuerza que si le esperase abajo una querida que fuese a ver sólo por primera vez el desdichado doncel que ningún ruido había vuelto a oír desde su encierro en aquel subterráneo si no era el monótono rumor del torrente que casi debajo de sus pies corría paseaba entre tanto su estancia con largo paso y precipitado indicio de la agitación de su alma elvira decía hablando con su señora elvira he aquí el estado infeliz a que ha reducido tu obstinación a tu amante desdichado te lo predije no oíste mi voz no creíste mis palabras goza ahora goza tranquila en los brazos de tu esposo esa felicidad maldecida que yo sólo perturbaba ah traidor villena ah fementido hernán pérez de esta suerte me venceréis yo siento su mano aún dentro de la mía siento su corazón latir fuertemente contra el mío la veo la oigo sus lágrimas ardientes corren aún a lo largo de mis mejillas su voz trémula y agitada su voz ronca de pasión ahogada por el amor pidiendo piedad y misericordia resuena aún en mis oídos la estrecho entre mis brazos día y noche desde entonces siento sobre mis labios la opresión dulcísima el calor inmenso de los suyos no lo sientes elvira tú también nunca se apagará este ardor y esta memoria es fuego es fuego es el amor entero es el infierno todo sobre mis labios desde entonces el mayor abatimiento sucedió a este corto extravío de la razón del doncel una llave sonó de repente en la cerradura de su prisión y un momento después se hallaba en los brazos de hernando no acababa el prisionero de creer a sus ojos ea señor dijo hernando después de una breve pausa conoce a tu montero toma esta espada no es la tuya señor es la de un villano pero en tus manos será la del cid a mí me basta un venablo salgamos a dónde hernando quién te trajo dónde estoy después después repuso hernando mirando a todas partes con la mayor inquietud el grito del centinela puede haber dado la alarma y urge el tiempo no hernando déjame morir en esta soledad repuso el doncel con dolor no la veré al menos acariciando a otro te ciega tu pasión macías contestó el montero huyamos ven de grado si no quieres venir a tu pesar disponía se el montero a cumplir su amenaza apoderándose a viva fuerza del doncel proyecto que hubiera llevado a cabo fácilmente ayudado de su robusto brazo cuando un sordo estruendo de armas se dejó oír en el corredor voto a tal exclamó hernando aplicando el oído me han descubierto los traidores vendámosles caras nuestras vidas dichas estas palabras asió el montero de un brazo del doncel y obligóle a subir con él la escalera traición traición gritaban en lo alto de ella varios soldados que se preparaban a impedir la evasión de los fugitivos de allí a poco se trabó un combate encarnizado en el corredor cargaba más gente por momentos y ferrus que había reconocido al montero animaba a los suyos con promesas y amenazas ven villano gritaba hernando a ferrus ven juglar infame yo soy el que ha librado a la condesa yo el que había de librar a mi señor llega y probarás mi venablo a él amigos a él gritaba ferrus sin dar reposo a los suyos él es traidor muera hernando muera macías animado con la pelea se defendía valientemente haciendo prodigios de valor y derribando cuanto se ponía a su paso pero era evidente que hallándose como se hallaba desarmado no podía resistir por mucho tiempo al número de sus contrarios él y hernando se vieron precisados después de haber derribado inútilmente a algunos de sus enemigos a refugiarse hacia la prisión acababa de entrar macías en ella cuando se abrió por entre los que le acosaban un caballero gritando con la espada desnuda ténganse todos fuera villanos a mí dejadme a mí el doncel me pertenece hernán pérez gritó fuera de sí el doncel cobrando nuevo valor y dirigiéndose hacia el enemigo que acababa de llegar suspendiéronse a la voz de entrambos los combatientes y hernán pérez solo se precipitó tras macías en la prisión no pudo evitar esto hernando ni menos que hernán pérez dentro ya con su rival corriese un enorme cerrojo que por dentro la cerraba agobiado por el número de los que le rodeaban y querían rendirle quedó en la escalera jurando y blasfemando de su mala suerte que le impedía ayudar a su señor haciendo entonces el último esfuerzo atravesó con el venablo a dos de los que más cerca tenía y abriéndose paso por entre los demás aterrados de la muerte de sus compañeros precipitóse en seguida sobre ferrus que huía despavorido por el corredor seguido de su alano el cual amenazaba con los dientes a hacer presa en el primero que tocase a su amo y asiendo al juglar de la garganta villano le gritó condúceme a las cadenas del rastrillo de la prisión o eres muerto no osaba llegar a hernando ninguno de los del castillo temerosos de que clavase el venablo en su alcaide a la menor contradicción ferrus entretanto aterrado ah señor exclamó si me perdonáis la vida yo os llevaré donde gustéis ea pues vamos replicó hernando y llevándole siempre asido de la garganta le siguió a donde ferrus todo trémulo le guiaba entre tanto luchaban animados de igual furor hernán pérez y macías cerrados en la prisión pocos golpes habían dado y recibido cuando resonó por todo el castillo el rumor de varias trompetas y el estruendo de muchas gentes de armas que llegaban nuevamente don enrique de villena y los suyos acababan de entrar en él casi al mismo tiempo llegó doña maría de albornoz y elvira y al nombre de la condesa fue les abierto el puente dirigiéronse los primeros informados de cuanto ocurría hacia la prisión del doncel y hallándola cerrada por dentro mandó el conde que se forzase la puerta operación a que se dio principio con la mayor actividad doña maría de albornoz y peransúrez no conociendo más camino la prisión del doncel que aquel que ellos habían andado antes de la fuga se dirigieron por el contrario entre la muralla y la zanja llegaron al frente de la prisión oyeron el ruido de las armas de los combatientes y el estruendo de los que por el opuesto lado forzaban la puerta que había cerrado vadillo pero cuál fue su sorpresa cuando vieron el espectáculo que se ofreció a sus ojos hernando asomado a una galería sobre la prisión desde donde se soltaban las cadenas del rastrillo tenía asido aún al juglar y lo ahogaba casi con su mano intimándole que le ayudase a soltarlas ferrus sin embargo que sabía el horrible secreto del castillo por el cual no podía pasar nadie sin caer en la zanja y hacerse pedazos en los muchos pinchos de hierro de que estaba erizada lleno de pavor quería explicarse porque no tomase luego hernando mayor venganza de la catástrofe que debía de seguirse a la bajada del rastrillo no concediéndole empero hernando parlamento y viéndose ferrus ahogar hubo de ceder y ayudó a hernando como pudo a soltar las cadenas sálvate macías sálvate gritó desde arriba hernando con voz que retumbó en todo el castillo y entonces se ofreció a los ojos de doña maría y de elvira el horroroso combate cielos exclamó elvira bárbaros teneos tomad mi vida tomadla precipitó se elvira hacia la prisión y puesta en el borde del abismo macías clamó sin podérselo nadie impedir hernán pérez cesad bárbaros en tan cruel combate o este precipicio será mi tumba no volvió siquiera hernán pérez la cabeza antes más encarnizado que nunca al oír la que causaba su implacable rencor redobló sus golpes no sucedió así al doncel volvió la cabeza rápidamente y al ver a orillas de la zanja elvira pronta a precipitarse en ella desasióse del hidalgo a tiempo que caía hecha pedazos la puerta de la prisión con horrible fragor y que se entraban dentro don enrique y los suyos elvira gritó macías saliendo de la prisión elvira lanzóse enseguida al rastrillo perdón gritó con voz desesperada ferrusa hernando y al mismo tiempo cediendo la trampa del rastrillo al peso del caballero que la oprimía hundióse el doncel súbitamente y su cuerpo destrozado llegó a lo profundo de la sima dando de hierro en hierro y profiriendo sordamente es tarde es tarde un chillido agudo y desgarrador lanzado del pecho de elvira resonó hasta el mismo corazón de los espectadores espantados un momento de pausa y de terror se siguió malvado lo sabías gritó únicamente hernando desesperado y se precipitó sobre ferrus que exánime no le ofrecía resistencia alguna haciéndole entonces de su cabellera roja bravonel gritó bravonel al oso al oso y lanzó en medio de la galería al juglar que corrió un momento huyendo del animal pero bravonel furioso se arrojó sobre él y haciendo presa en su garganta destrozólo en minutos al tiempo que hernando le animaba gritando pieza pieza no era digno el infame de morir por mi mano pieza pieza quedó hernán pérez mirando cruzado de brazos a la profunda sima envidioso de que le hubiese robado la dicha de acabar con el doncel furioso como aquel que no había satisfecho toda su ira lanzose por el borde que había quedado en el rastrillo a uno y otro lado de la trampa hundida bastante ancho todavía para andar por él una persona elvira en tanto miraba la sima con ojos vidriados en que se veía la fijación del estupor y el extravío de la demencia había se secado ya para siempre el manantial de sus lágrimas hele ahí le gritó hernán pérez señalando la zanja hele ahí es tarde es tarde repuso elvira dando una horrorosa carcajada bárbaro gritó el pajecillo echándose al paso de hernán pérez bárbaro y se dispuso a defender a su prima con un denuedo ajeno de su edad en aquel momento pareció elvira volver en sí para reconocer a su esposo y sobrecogida de terror huyó despidiendo del pecho agudos alaridos precipitáronse los circunstantes sobre el hidalgo no pudiendo éste llegar a elvira maldición sobre ti y desprecio la gritó y entre nosotros eterna separación al mismo tiempo se oyeron por el castillo voces de arma arma santiago de allí a poco las murallas eran el teatro de un sangriento combate después de una hora de refriega y de muy entrada la noche replegaronse por fin las gentes de villena acaudilladas por el hidalgo que había peleado con desesperación y el justicia mayor clavó el pendón real en una almena hernando que había tomado a su cargo dañar a los sitiados en compañía de peransúrez para facilitar la entrada a las tropas reales y defender a la condesa peleó como aquel que acababa de perder el único interés que le ligaba a la sociedad y logró mantener ilesa a doña maría hasta el momento de la victoria restituida aquella al justicia mayor no se volvió a ver a hernando ni a su alano se presume que privado de su amo que era el único que podía hacerle soportable la existencia en la corte se hundió para siempre en los montes y hay cronista que afirma que años adelante murió a manos de un oso más feroz que él don enrique de villena fue llevado ante el rey doliente y el imprudente medio de que se valió para conservar aún después de lo ocurrido su maestrazgo diciéndose en público impotente sólo contribuyó a dar a todos una idea más clara de su baja ambición los ruegos sin embargo de la generosa condesa que se retiró a sus estados a llorar su desdichada boda y la suerte de elvira salvaron la vida al conde quien desde entonces vivió en retiro filosófico entregado a las letras para las cuales había nacido más bien que para las armas o la corte es cosa sabida que después de su muerte quedó hecho trozos en una redoma como hechicero que había sido don luis de guzmán restablecido de sus heridas fue elegido maestre de calatrava por el capítulo de la orden nadie entretanto había visto a elvira desde el momento en que empezó el combate y la confusión buscósela de orden de la condesa muchos días porque el rencoroso hernán había jurado no volver a recordar nunca su nombre fue imposible empero dar jamás con ella tanto que el fiel pajecillo desesperado de la pérdida de su hermosa prima no pudo resistir a su dolor y tomó de allí a poco el hábito en una orden religiosa es fama únicamente que durante el combate se vio en diversos puntos de la muralla sin temor alguno ni a las armas ni a los combatientes ni a las llamas que consumieron aquella noche el castillo sin saberse quién las hubiese prendido una mujer desmelenada agitando con ademán frenético una antorcha en medio de las tinieblas y gritando con feroz expresión es tarde es tarde lema antiguo del fatal castillo no faltó en la comarca quien creyó que sólo podía ser la mora encantada la que parecía triunfar con bárbaro regocijo de la destrucción de su antigua cárcel repitiendo el fatídico es tarde fin del capítulo trigésimo noveno capítulo cuadragésimo del doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra esta grabación del librivox es de dominio público tarde acordaste romance del conde claros algunos años habían pasado ya desde los sucesos que dejamos referidos ocupaba el trono de castilla el señor don juan segundo hijo del muy ínclito y poderoso rey don enrique el doliente y ocupábale en su menor edad regido y dominado por unos y otros bandos y parcialidades dos caballeros ricamente ataviados y montados pasaban una tarde por la plaza de arjonilla brillaba en el semblante del más lujosamente vestido la satisfacción que da el poder y la riqueza distinguía se en el celo y en la oscura frente del otro la huella de antiguos pesares si no fuese detenernos mucho dijo el primero al segundo vería de buena gana que turba es aquella que se agita en el extremo de la plaza llegamos como gustéis señor don luis de guzmán repuso secamente su compañero si bien yo no puedo parar mucho en este pueblo maldito sin agravarse mis males llegaronse efectivamente al grupo una infinidad de muchachos le formaban y algunos habitantes de arjonilla con ellos una mujer en medio parecía querer huir de la importuna concurrencia sus vestiduras se hallaban manchadas y rotas por diversas partes su pelo suelto y descuidado parecía haber sido hermoso sus facciones flacas y descompuestas debían de haber tenido en su juventud proporciones agradables esto era todo lo que se podía decir sus ojos hundidos en el cráneo brillaban con un fuego extraordinario y parecían querer devorar al que la miraba sus ojeras negras sus mejillas descarnadas su frente surcada de arrugas y sus manos de esqueleto manifestaban que alguna enfermedad crónica y terrible consumía su existencia arrojabanla bellas de barro los muchachos y corrían tras ella la loca la loca gritaban como te llamas nos dices la hora que es la loca la loca a toda esta algazara respondía la desdichada con una feroz y extraviada sonrisa parábase escuchaba un momento y soltando una estúpida carcajada es tarde gritaba con voz ronca es tarde despedazábase al mismo tiempo las manos y dábase golpes en el pecho qué es eso preguntó don luis a un muchacho ah señor maestre contestó el muchacho que parecía conocer al caballero es la loca y quién es la loca aquí repuso el muchacho sólo por ese nombre la conocemos de temporada en temporada se aparece por el pueblo otras veces vive por el monte y dicen los pastores que gusta mucho de pasar los días enteros mirando a los barrancos no habla más que dos palabras no llora nunca oís esa carcajada eso es lo que hace aquí siempre estamos deseando que venga porque es para todo el pueblo una diversión infeliz dijo don luis no queréis verla señor hernán pérez no esos espectáculos me ponen de mal humor miserable será acaso alguna madre que haya perdido a su hija vamos de aquí señor don luis o alguna amante desdichada señor hernán pérez dijo riéndose con indiferencia don luis y picando espuelas a su caballo de allí a poco ambos caballeros desaparecieron apartándose la turba que seguía hostigando a la demente la cual sólo respondía de cuando en cuando con su acostumbrada carcajada y su desdichado estribillo es tarde es tarde pocos años después entró una madrugada el sacristán de la parroquia de santa catalina de arjonilla en la iglesia y pareció le ver un bulto extraordinario al lado de un sepulcro efectivamente era la loca loca le dijo dándole con el pie pues está bueno esta se quedaría aquí ayer en la iglesia cuando la cerré vamos buena mujer estará borracha dábale con el pie pero el bulto no se movía acercose el sacristán y vio que la loca tenía un hierro en la mano con el cual había medio escrito sobre la piedra es tarde es tarde pero ella estaba muerta sus labios fríos oprimían la fría piedra del sepulcro un epitafio decía en letras gordas sobre la losa aquí yace macías el enamorado el doncel de don enrique el doliente de mariano josé de larra